Cielo 1. Tan resplandeciente y hermoso como el cristal. Reverendo Dr. Jerokli. Refacio. El Dios de amor no sólo conduce y guía a cada creyente por el camino de la salvación, sino también le revela los secretos del cielo. Probablemente, al menos una vez en la vida, uno se haga preguntas tales como, ¿dónde iré después de vivir en este mundo, o realmente existe el cielo y el infierno? Muchos incluso mueren antes de encontrar respuesta a tales preguntas, o aun si creen en la vida después de la muerte, no todos irán al cielo, porque no todos tienen el adecuado y correcto conocimiento. El cielo y el infierno no son una fantasía, sino una realidad en el reino espiritual. Por una parte, el cielo es un lugar tan hermoso que no puede ser comparado con nada en este mundo. En especial, la belleza, la felicidad y la prosperidad de la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios, no puede ser adecuadamente descrita, porque la ciudad está hecha con los mejores materiales, y con destreza y habilidades celestiales. Por otra parte, el infierno es un lugar lleno de un interminable y trágico dolor, y de castigo eterno. Su horrible realidad la describo en detalle en el libro Infierno. El cielo y el infierno llegaron a ser conocidos a través de Jesús y de sus discípulos, e incluso hoy en día, se da a conocer por medio del pueblo de Dios que tiene una fe sincera en él. El cielo es el lugar donde los hijos de Dios disfrutarán de la vida eterna, y cosas maravillosas, bellas e inimaginables están preparadas para ellos. Por eso, usted llega a saber y a conocer del cielo, sólo cuando Dios se lo permite y se lo muestra. Por siete años oré y ayuné en forma continua para conocer más del cielo, y entonces, Dios comenzó a responderme. Ahora, Él me está mostrando más, y con una mayor profundidad, los secretos del reino espiritual. Debido a que el reino de los cielos no es parte del mundo visible, es muy difícil describirlo con el lenguaje y el conocimiento de este mundo. También, ello podría prestarse a malas interpretaciones. Por eso, el apóstol Pablo no pudo contar en detalle la visión que había tenido del paraíso en el tercer cielo. Por muchos meses, Dios me enseñó y me mostró muchos secretos del cielo, y pude predicar de la felicidad que habrá allí, de los muchas moradas y de las recompensas que, de acuerdo a la medida de fe, obtendremos en el reino celestial. Sin embargo, no pude predicar en forma detallada todo lo que había aprendido y recibido. La razón por la cual Dios me permite dar a conocer, a través de este libro, los secretos del reino espiritual, es para salvar a la mayor cantidad de almas posible y mostrarles el camino al cielo, un lugar que es tan resplandeciente y tan bello como el cristal. Doy las gracias y toda la gloria a Dios por permitirme publicar Cielo 1, tan resplandeciente y hermoso como el cristal. ¿Qué es la descripción de un lugar tan diáfano y tan hermoso como el cristal, lleno de la gloria de Dios? Espero que, a través de estas páginas, pueda darse cuenta del gran amor de Dios que le muestra los secretos del cielo y que desea guiar a todo ser humano por la senda de la salvación para así poder alcanzarla. Asimismo, es mi anhelo que usted corra decididamente hacia la meta de la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Doy gracias a la directora de la casa editorial Geum San Bin y a su personal por el arduo trabajo desplegado a fin de lograr la publicación de este libro. Los bendigo en el nombre del Señor, para que a través de este libro, muchas almas lleguen a ser salvas y disfruten de la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Introducción Confío en que, a través de la lectura de este libro, cada uno de ustedes llegue a comprender el paciente amor de Dios, logre un espíritu íntegro y completo, y corra diligentemente hacia la Nueva Jerusalén. Doy las gracias y la gloria a Dios, quien, a través de la publicación de los libros Infierno y de la serie Cielo 1 y Cielo 2, ha guiado a numerosas almas a conocer correctamente el reino espiritual y a correr hacia la meta teniendo la esperanza del reino de los cielos. Este libro consiste en diez capítulos, cuya lectura le dará a conocer claramente la vida, la belleza, las diferentes moradas en el cielo y las recompensas que le serán otorgadas de acuerdo a la medida de fe. Esto es lo que Dios le ha revelado al reverendo Jerokli, por la inspiración del Espíritu Santo. El capítulo 1, El cielo, tan resplandeciente y hermoso como el cristal, describe la eterna felicidad que habrá en el cielo, donde no habrá necesidad de la luz del sol ni de la luna. El capítulo 2, El jardín del Edén y el lugar de espera en el cielo, explica la ubicación, el aspecto y la vida en el huerto del Edén, para ayudarlo a entender mejor el cielo. Este capítulo también relata el plan y la providencia de Dios al haber puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal y cultivar espiritualmente a los seres humanos. Además, nos describe el lugar de espera en el cielo, donde las almas salvas aguardan el día del juicio, la vida eterna en ese lugar, y quiénes son los que entran directamente a la Nueva Jerusalén. El capítulo 3, Los siete años del banquete de las bodas del Cordero, explica el segundo advenimiento de Jesucristo, los siete años de la gran tribulación, el regreso del Señor a la tierra, el reino del milenio, y la vida eterna que seguirá. El capítulo 4, Los secretos del reino de los cielos que han estado ocultos desde la creación, trata de los enigmas del cielo que fueron revelados a través de las parábolas de Jesús, y nos explica cómo apoderarnos y gozar de las muchas moradas que hay en el reino celestial. El capítulo 5, Cómo viviremos en el cielo, explica la altura, el peso y el color de piel del cuerpo espiritual, y cómo vivirá uno allí. A través de varios ejemplos, este capítulo también lo animará para avanzar más decididamente hacia el reino celestial con la gran esperanza de alcanzarlo. El capítulo 6, El paraíso, nos describe el paraíso, el nivel más modesto en el cielo, y sin embargo, mucho más hermoso y feliz que este mundo. Igualmente, detalla la clase de personas que irán al paraíso. El capítulo 7, El primer reino del cielo, describe la vida y las recompensas del primer reino, en donde morarán aquellos que aceptaron a Jesucristo y se esforzaron por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El capítulo 8, El segundo reino del cielo, profundiza en la vida y en las recompensas del segundo reino, donde irán los que no alcanzaron la completa santidad, pero que cumplieron con sus deberes y servicio en la tierra. Igualmente, enfatiza la importancia de la obediencia y de cumplir con nuestras tareas y responsabilidades. El capítulo 9, El tercer reino del cielo, nos muestra la belleza y la gloria del tercer reino, que no pueden ser comparada con la gloria del segundo reino. El tercer reino es sólo para aquellos que se despojaron de todos sus pecados, incluso de su naturaleza pecaminosa, esforzándose y con la ayuda del Espíritu Santo. Nos explica el amor de Dios, quien permite las pruebas y las aflicciones para nuestro bien. Por último, el capítulo 10, La Nueva Jerusalén, nos describe la Nueva Jerusalén, el lugar más hermoso y glorioso en el cielo, donde está el trono de Dios. Nos explica quienes irán a la Nueva Jerusalén. Este capítulo finaliza dando una mayor esperanza a los lectores, a través de los testimonios de dos personas y de sus respectivas moradas en la Nueva Jerusalén. Dios ha preparado el cielo, que es resplandeciente y diáfano como el cristal, para sus amados hijos. Él desea que muchos sean salvos y espera ansiosamente ver que sus hijos entren a la Nueva Jerusalén. Espero y confío, en el nombre del Señor, que todos los lectores de esta obra, Cielo Uno, tan resplandeciente y hermoso como el cristal, comprendan el gran amor de Dios, alcancen el perfecto Espíritu, unido al corazón del Señor, y corran con energía y fuerza hacia la Nueva Jerusalén. Geum San Bin, directora de la Casa Editorial. Capítulo 1 El cielo, tan resplandeciente y hermoso como el cristal. Los nuevos cielos y la nueva tierra. El río del agua de vida tan resplandeciente como el cristal. El trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22 1 al 5 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Mucha gente se pregunta y dice, se ha dicho que podemos vivir eternamente felices en el cielo, ¿qué clase de lugar es este? Si escucha los testimonios de aquellos que han estado en el cielo, podrá oír que la mayoría de ellos han atravesado por un largo túnel. Esto es porque el cielo se encuentra en el reino espiritual, que es muy diferente al mundo en el cual vive. Aquellos que viven en este mundo tridimensional no saben en forma detallada como es el cielo. Usted sabrá sobre este maravilloso mundo, que está en un nivel superior al de este mundo tridimensional, sólo cuando Dios se lo revele o cuando sus ojos espirituales sean abiertos. Si conoce en detalle acerca de este reino espiritual, no sólo su alma será feliz, sino también su fe crecerá rápidamente y será amado por Dios. Por eso, Jesús transmitió los secretos del cielo por medio de muchas parábolas, y el apóstol Juan explica detalladamente lo referente al cielo en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué clase de lugar es el cielo y cómo van a vivir ahí las personas? En las páginas que siguen, usted dará una breve mirada al cielo, que es tan resplandeciente y hermoso como el cristal, lugar que Dios ha preparado para compartir eternamente su amor con sus hijos. 1. Los nuevos cielos y la nueva tierra El primer cielo y la primera tierra que Dios creó eran tan relucientes y hermosos como el cristal, pero fueron condenados debido a la desobediencia del primer hombre, Adán. La rápida y expansiva industrialización y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología han contaminado esta tierra y hoy en día muchos claman y reclaman la protección de la naturaleza. Por tanto, cuando el tiempo llegue, Dios trasladará a otro lugar el primer cielo y la primera tierra y establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Aun cuando esta tierra esté contaminada, todavía es necesaria para cultivar y formar a los verdaderos hijos de Dios que entrarán al reino de los cielos. Al principio, Dios creó la tierra, y luego al hombre, y puso al hombre en el jardín del Edén. Le dio la mayor libertad y abundancia, permitiéndole todo, excepto, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, sin embargo, desobedeció el único mandamiento que Dios le había dado y fue, consecuentemente, echado fuera a esta tierra, es decir, al primer cielo y a la primera tierra. Debido a que el Dios Todopoderoso sabía que la raza humana se perdería y moriría porque la paga del pecado es muerte, Dios había preparado a Jesucristo, aún antes del comienzo de los siglos, y lo envió a este mundo justo en el momento preciso. De tal manera, que cualquiera que acepte a Jesucristo, que fue crucificado y resucitó, será transformado en una nueva criatura y podrá ir al nuevo cielo y a la nueva tierra y disfrutar de la vida eterna. El nuevo cielo. Tan claro y azul como el cristal. El nuevo cielo que Dios ha preparado está lleno de aire limpio que lo hace verdaderamente claro, puro y despejado a diferencia del aire en este mundo. Imagínese un cielo claro e inmenso con solo nubes blancas. ¡Qué maravilloso será! ¿Por qué Dios hará el nuevo cielo azul? Espiritualmente, el color azul da una sensación de profundidad, altura y pureza. El agua es tan pura como azul se vea. Mientras mira al cielo azul, al mismo tiempo podrá sentir su corazón renovarse. Dios hizo el cielo de este mundo azul porque también hizo su corazón limpio y le dio ese corazón para buscar al Creador. Si puede declarar, mirando al cielo claro y azul, mi Creador debe estar ahí arriba. Él hizo todo tan hermoso, su corazón será purificado y vivirá una vida buena. ¿Qué sucedería si todo el cielo fuera amarillo? En vez de sentir alivio, la gente se sentiría ansiosa, inquieta y confusa, y algunos podrían incluso sufrir de problemas mentales. De igual forma, la mente de las personas puede ser renovada, cambiada o confundida de acuerdo a los diferentes colores. Por eso, Dios ha hecho, en los cielos, un nuevo cielo azul y ha puesto solo nubes blancas a fin de que sus hijos puedan vivir felices, con corazones tan transparentes y hermosos como el cristal. La nueva tierra en el cielo hecha de oro puro y de piedras preciosas. ¿Cómo será la nueva tierra en el cielo? En la nueva tierra en el cielo, la cual ha hecho Dios tan limpia y resplandeciente como el cristal, no hay polvo ni suciedad. La nueva tierra está formada solo de oro puro y de piedras preciosas. ¡Qué maravilloso será estar en el cielo donde hay caminos resplandecientes hechos de oro puro y de piedras preciosas! Este mundo está hecho de tierra, que cambia con el transcurso del tiempo. Este cambio le permite saber lo insignificante de la vida y de la muerte. Dios ha formado este mundo de tierra y ha permitido que todas las plantas que crecen aquí se marchiten para hacerle ver que la vida en este mundo tiene un principio y un final. El cielo está hecho de oro puro y de piedras preciosas que no cambian porque el cielo es un mundo eterno y verdadero. Además, al igual como crecen las plantas en esta tierra, crecerán también en el cielo cuando sean sembradas. Sin embargo, a diferencia de las de este mundo no se marchitarán. Más aún, incluso los montes y los piedras preciosas. ¿Se imaginan lo resplandecientes y hermosos que serán? Usted deberá tener una verdadera fe para ver esta belleza y felicidad en el cielo, que no se puede describir adecuadamente con palabras. Fin del primer cielo y de la primera tierra Cuando este hermoso nuevo cielo y esta nueva tierra surjan, ¿qué pasará con el primer cielo y la primera tierra? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Apocalipsis 20-11 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21-1 Cuando las personas cultivadas y formadas en esta tierra sean juzgadas, el primer cielo y la primera tierra pasarán. Esto significa que no desaparecerán completamente, sino que se reubicarán en otro lugar. ¿Por qué Dios moverá el primer cielo y la primera tierra y Naloos desaparecerá completamente? Esto es porque si los removiera totalmente, sus hijos que están viviendo en el cielo lo extrañarían. Aun a pesar de haber sufrido aflicciones y pesares en el primer cielo y la primera tierra, a veces lo echarán de menos porque alguna vez fue su hogar. Sabiendo esto, el Dios de amor no los desaparece completamente sino que los mueve a otra parte en el universo. El universo en el cual vive es un mundo infinito, y hay muchos otros universos. Por tanto Dios trasladará el primer cielo y la primera tierra a uno de los rincones de estos universos, y así permitirá que sus hijos los visiten tan frecuentemente como sea necesario. No habrá más lágrimas, lamento, muerte ni enfermedad. En el nuevo cielo y la nueva tierra, donde vivirán los hijos de Dios salvos por fe, no hay más maldición, y es un lugar lleno de dicha. En Apocalipsis 21, 3 a 4, vemos que en el cielo no habrá más lágrimas, lamento, muerte, luto, ni enfermedad porque Dios estará ahí. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué triste sería si usted estuviera muriéndose de hambre e incluso sus niños estuvieran llorando de hambre y no hubiera alimento? ¿De qué serviría si alguien viniese y le dijera, estás llorando de hambre, y secara sus lágrimas, pero no le diera nada? En este caso, ¿cuál sería la verdadera ayuda? Que esa persona le diera algo de comer para que usted y sus niños no murieran de hambre. Sólo después de eso, tanto usted como sus hijos dejarían de llorar. De la misma manera, decir que Dios secará toda lágrima de nuestros ojos, significa que si es salvo y va al cielo, no habrá allí más preocupaciones ni ansiedades porque en el cielo no habrá más lágrimas, dolor, muerte, lamento, ni enfermedades. Por una parte, sea que crea o no en Dios, en este mundo pasará por alguna clase de aflicción o tristeza. La gente del mundo se aflige mucho aún al sufrir una pequeña pérdida. Por otro lado, los que creen se lamentarán con amor y misericordia por aquellos que aún no son salvos. Una vez que vaya al cielo, sin embargo, no tendrá que preocuparse de la muerte o que otras personas pequen y sufran la muerte eterna. No tendrá que padecer por el pecado, por eso no habrá ninguna clase de lamento. En esta tierra, cuando está triste, uno se lamenta o gime de dolor. En el cielo, no obstante, no hay necesidad de luto ni de lamento porque no habrá ningún tipo de enfermedad ni de preocupación. Sólo habrá una eterna felicidad. 2. El río de agua de vida tan resplandeciente como el cristal. En el cielo, el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, fluye en medio de una gran calle. En Apocalipsis 22, uno a dos se describe este río de agua de vida, y estoy seguro que con tan solo imaginárselo se sentirá inmensamente feliz. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una vez nadé en una parte muy clara del océano Pacífico y el agua era tan transparente que podía ver las plantas del mar y los peces. Fue tan hermoso que me sentí muy feliz de estar ahí. Aún en este mundo, puede sentir que su corazón está siendo renovado y purificado cuando contempla el agua transparente. Se imaginan la felicidad que se experimentará en el cielo, donde el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, fluye en medio de una gran calle. El río de agua de vida Aún en este mundo, si uno mira al claro y al limpio mar, ve el sol reflejado en sus ondas que resplandece hermosamente. El río de agua de vida en el cielo se ve azul desde muy lejos, pero si lo ve de cerca, es tan claro, hermoso, inmaculado y puro que puede decir que, es tan claro y transparente como el cristal. ¿Por qué el río de agua de vida fluye desde el trono de Dios y del Cordero? Espiritualmente, el agua se refiere a la palabra de Dios, que es el alimento de vida, y que da la vida eterna. Jesús dice en Juan 4, 14, «Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en el luna fuente de agua que salte para vida eterna». La palabra de Dios es el agua de vida eterna que le da vida, y por eso el río del agua de vida fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Cómo será el sabor del agua de vida? Es algo tan dulce que no se puede experimentar en este mundo, y una vez que la beba le dará energía y vigor. Dios dio el agua de vida a los seres humanos, pero luego de la caída de Adán, el agua en esta tierra fue maldecida junto con todo lo demás. Desde entonces, la gente en la tierra no ha podido gustar el agua de vida. Sólo podrá probarla después de ir al cielo. En este mundo las personas beben agua contaminada y buscan bebidas artificiales, como gaseosas, en vez de agua. De igual forma, el agua en esta tierra jamás podrá dar vida eterna, pero el agua de vida en el cielo, la palabra de Dios, da vida eterna. Es más dulce que la miel que cae del panal, y le da fortaleza a su espíritu. El río fluye alrededor de todo el cielo. El río de agua de vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, es exactamente como la sangre que mantiene vivo su cuerpo. Fluye alrededor de todo el cielo en medio de una gran calle, y regresa al trono de Dios. ¿Por qué el río de agua de vida fluye por todo el cielo en medio de una gran calle? Primeramente, el río de agua de vida es la forma más fácil de ir al trono de Dios. Por eso, para ir a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios, tan sólo sigue la calle hecha de oro puro que está a cada lado del río. En segundo lugar, en la palabra de Dios está el camino al cielo, y se puede entrar al cielo solamente cuando se sigue el camino de la palabra de Dios. Como Jesús dice en Juan 14.6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, el camino al cielo está en la palabra de verdad, que es la de Dios. Cuando obra de acuerdo a la palabra de Dios, puede entrar al cielo donde la palabra de Dios, el río de agua de vida, fluye y corre. De igual forma, Dios ha diseñado el cielo de tal manera que si se sigue exactamente el río de agua de vida, puede llegar a la Nueva Jerusalén en donde se encuentra el trono de Dios. Arena de oro y de plata en la orilla. ¿Qué habrá al lado del río de agua de vida? Primero notará que hay arena de oro y de plata que se extiende a todo lo largo y ancho. La arena en el cielo es grande, redonda y tan suave que no se adherirá ni se pegará en absoluto a ninguna ropa ni vestimenta aún cuando juegue con ella. Además, hay muchas bancas y cómodos asientos decorados con oro y piedras preciosas. Cuando usted y sus seres queridos se sienten a conversar entretenidamente en estas bancas, hermosos ángeles los atenderán. En este mundo se admira a los ángeles, pero en el cielo los ángeles lo llamarán amo y le servirán lo que desee. Si desea alguna fruta, el ángel se la traerá al instante en una canasta decorada con piedras preciosas o con flores. Además, a ambos lados del río de agua de vida hay bellas flores de muchos colores, aves y toda clase de animales. Estos también le sirven como a su señor y puede compartir su amor con ellos. ¡Qué maravilloso y hermoso es este cielo con el río de agua de vida! El árbol de vida a uno y otro lado del río Apocalipsis 22.2 explica en detalle el árbol de vida en cada lado del río de agua de vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué Dios ha colocado el árbol de vida que produce doce frutos a ambos lados del río? Primeramente, Dios quiere que todos sus hijos que entren al reino celestial puedan sentir la belleza y la vida del cielo. También desea recordarles que están produciendo el fruto del Espíritu Santo cuando obran de acuerdo a la palabra de Dios, exactamente como cuando en este mundo se logra buenas cosechas trabajando duro. En este punto debe entender algo. Llevar doce frutos no significa que un árbol produzca los doce frutos, sino que doce diferentes clases de árboles de vida producen cada fruto. En la Biblia puede ver que las doce tribus de Israel fueron formadas de los doce hijos de Jacob, y a través de estas doce tribus, la nación de Israel fue constituida y las naciones que aceptan el cristianismo han sido levantadas alrededor del mundo. Incluso Jesús escogió a sus doce discípulos, y el Evangelio fue predicado y difundido a través de ellos. Por lo tanto, los doce frutos del árbol de vida significan que cualquier persona de cualquier nación lleva el fruto del Espíritu Santo y entra al cielo si pone por obra la fe. Si come de los hermosos y apetitosos frutos del árbol de la vida, se sentirá renovado y más feliz. Además, tan pronto como lo haya tomado, otro fruto lo reemplazará inmediatamente, del tal forma que nunca se agotarán. Las hojas del árbol de la vida son de color verde oscuro y brillante, y así permanecerán para siempre porque no se caerán ni se marchitarán. Estas verdes y brillantes hojas son más grandes que las de los árboles de esta tierra y crecen de forma muy ordenada. 3. El lugar del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, 3 a 5 describe la ubicación del trono de Dios y del Cordero en medio del cielo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El trono está en medio del cielo. El cielo es el lugar eterno donde Dios reina con amor y justicia. En la Nueva Jerusalén, situada en medio del cielo, está el trono de Dios y del Cordero. El Cordero aquí se refiere a Jesucristo. Éxodo 12, 5. Juan 1, 29. Primera de Pedro 1, 19. No todos pueden entrar al lugar en donde Dios permanece. Este lugar está ubicado en un espacio de otra dimensión de la Nueva Jerusalén. En este lugar, el trono de Dios es mucho más hermoso y brillante que el que está en la Nueva Jerusalén. El trono de Dios en la Nueva Jerusalén es donde Dios mismo desciende cuando sus hijos lo adoran o celebran banquetes. Apocalipsis 4, 2 a 3 describe a Dios sentado en su trono. Y al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono están veinticuatro ancianos sentados, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ante el trono están los siete espíritus de Dios y un mar cristalino, tan resplandeciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono están cuatro criaturas o seres vivientes y una multitud de huestes celestiales y ángeles. Además, el trono de Dios está cubierto de luces. Es tan hermoso, portentoso, majestuoso, digno e inmenso que va más allá de todo entendimiento humano. Asimismo, al lado derecho del trono de Dios está el trono del Cordero, nuestro Señor Jesús. Definitivamente es diferente al trono de Dios, pero la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene el mismo corazón, las mismas características y el mismo poder. Podrá conocer más detalladamente acerca del trono de Dios en el segundo volumen de Cielo 2, titulado Lleno de la Gloria de Dios. No hay noche ni día. Dios gobierna y reina con amor y justicia sobre el cielo y el universo desde su trono, que resplandece con la santa, pura y hermosa luz de gloria. El trono está en medio del cielo y detrás del trono de Dios está el trono del Cordero, en el que también brilla la luz de gloria. Por eso, el cielo no necesita del sol ni de la luna, ni de ningún otro tipo de luz o energía que ilumine. En el cielo no hay día ni noche. En este sentido, Hebreos 12, 14 lo insta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús en Mateo 5, 8 promete que «Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios». Por tanto, aquellos creyentes que han desechado toda maldad de sus corazones y han obedecido completamente la palabra de Dios, podrán ver el rostro de Dios. En la medida en que se asemejen al Señor, los creyentes serán bendecidos en este mundo, y en el cielo, vivirán más cerca del trono de Dios. ¡Qué felices serán los que pueden ver el rostro de Dios, servirle, y amarse por siempre los unos a los otros! Sin embargo, así como usted no puede ver al sol directamente debido a su resplandor, aquellos que no se asemejen al corazón del Señor, no podrán ver a Dios de cerca. La verdadera eterna felicidad en el cielo Usted podrá disfrutar de una verdadera y real felicidad en el cielo porque es el mejor regalo que Dios ha preparado con sobreabundante amor para sus hijos. Los ángeles servirán a los hijos de Dios, como dice en Hebreos 1, 14, «No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación». Así como las personas tienen diferentes medidas de fe, igualmente, se diferenciará el tamaño de las casas y moradas y el número de ángeles ministradores de acuerdo al grado en que se asemejen a Dios. Serán servidos como príncipes y princesas porque los ángeles leerán las mentes de sus señores a quienes han sido asignados y prepararán todo aquello que deseen. También, los animales y las plantas amarán y servirán a los hijos de Dios. Los animales en el cielo obedecerán incondicionalmente a los hijos de Dios y, en algunas ocasiones, harán todo lo posible por hacer cosas divertidas y jocosas para agradarles porque no tendrán maldad. ¿Y qué sucederá con las plantas en el cielo? Cada planta tiene una única y preciosa esencia y cuando los hijos de Dios se acerquen, despedirán ese perfume. Las flores darán su mejor fragancia a los hijos de Dios y el aroma se esparcirá a lo lejos. Además, el perfume se reproducirá y se reconstituirá tan pronto como sea despedido. Del mismo modo, los frutos de las doce clases del árbol de la vida tienen sabor y gusto propio. Si huele la fragancia de las flores o come del árbol de la vida se sentirá tan feliz y renovado que no podrá compararlo con ninguna otra cosa en este mundo. Además, a diferencia de las plantas en la tierra, las flores en el cielo sonreirán cuando los hijos de Dios se les aproximen, incluso danzarán para sus dueños y también podrán conversar con ellas. Incluso, si alguien toma una flor no la lastimará ni la dañará, sino que será restituida por el poder de Dios. La flor que es tomada se disolverá en el aire y desaparecerá. La fruta que hayan comido también se disolverá como hermosas fragancias y desaparecerá por medio de la respiración. Hay cuatro estaciones en el cielo y los habitantes podrán disfrutar del cambio de estaciones. La gente sentirá el amor de Dios disfrutando de las características especiales de cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Alguno podrá preguntarse, aún en el cielo continuaremos padeciendo de calor agobiante en el verano y de frío en el invierno. El clima en el cielo, sin embargo, está acondicionado de la forma más perfecta para que vivan los hijos de Dios y no tendrán que sufrir de calor ni de frío. A pesar que los cuerpos espirituales no pueden sentir frío ni calor, incluso en lugares fríos o calurosos, podrán aún sentir el aire caliente o fresco. Por lo cual, en el cielo nadie padecerá de calor ni de frío. En el otoño los hijos de Dios podrán disfrutar de la hermosa caída de las hojas, y en el invierno podrán ver la blanca nieve. Podrán disfrutar de su belleza, que es mucho más hermosa que cualquier otra cosa en este mundo. La razón por la que Dios ha hecho en el cielo las cuatro estaciones es para que sus hijos sepan que toda cosa que deseen para su deleite y gozo está preparada y lista en el cielo. También, es una muestra de su amor por complacer y contentar a sus hijos cuando extrañen este mundo en el cual han sido cultivados y formados hasta llegar a ser verdaderos hijos de Dios. El cielo es un mundo de cuatro dimensiones que no puede ser comparado con este mundo. Está lleno del amor y del poder de Dios y allí se llevan a cabo innumerables eventos y actividades que no se pueden incluso llegar a imaginar. En el capítulo cinco hablaremos más de la vida eterna de los creyentes. Solamente aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar al cielo. Como menciona Apocalipsis veintiuno, seis a ocho, sólo aquel que bebe del agua de la vida y llega a ser hijo de Dios puede heredar el reino de Dios. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un deber y una obligación esencial del hombre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastes 12.13. Por lo tanto, si usted no teme a Dios o infringe su palabra y continúa pecando, incluso sabiendo que está pecando, no podrá entrar al cielo. Los hombres malvados, los homicidas, los adúlteros, hechiceros e idólatras quienes se hacen voluntariamente ignorantes y ciegos, definitivamente no entrarán al cielo. Niegan a Dios, sirven a los demonios y creen en otros dioses siguiendo a Satanás. Igualmente, todos aquellos que mienten a Dios y lo defraudan, que hablan y blasfeman en contra del Espíritu Santo, nunca entrarán al cielo. Como he explicado en el libro Infierno, estas personas sufrirán un eterno castigo en el infierno. Por eso, oro en el nombre del Señor para que todos ustedes no sólo reciban a Jesucristo y obtengan el derecho de ser hijos de Dios, sino que también disfruten de la eterna felicidad en este hermoso cielo, que es tan resplandeciente como el cristal, obedeciendo y siguiendo la palabra de Dios. Capítulo 2. El jardín del Edén y el lugar de espera en el cielo. El jardín del Edén donde Adán vivió. Las personas que son cultivadas y formadas en la tierra. El lugar de espera en el cielo. Las personas que no permanecen en el lugar de espera en el cielo. Génesis 2, 8 a 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, el primer hombre creado por Dios, vivió en el huerto del Edén como espíritu viviente comunicándose con Dios. Después de mucho tiempo, Adán pecó desobedeciendo a Dios, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le había prohibido. Resultado de ello fue que su espíritu, que dominaba al hombre, murió. Fue echado fuera del jardín del Edén y tuvo que vivir en esta tierra. Ahora bien, al morir el espíritu de Adán y Eva, la comunión con Dios se cortó. ¿Cómo no habrían de extrañar el huerto del Edén al vivir en esta tierra bajo maldición? El omnisciente Dios sabía con anticipación de la desobediencia de Adán y preparó a Jesucristo para abrir el camino de la salvación cuando llegará el tiempo. Todo aquel que es salvo por fe heredará el cielo, que no se puede ni siquiera comparar con el jardín del Edén. Luego que Jesús resucitara y subiera al cielo a fin de preparar las moradas para los hijos de Dios, hizo un lugar de espera donde las personas salvas pudieran permanecer hasta el día del juicio. Demos una mirada al jardín del Edén y al lugar de espera del cielo a fin de comprenderlo mejor. 1. El jardín del Edén donde Adán vivió Génesis 2, 8 a 9 nos describe el huerto del Edén, donde vivieron Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El jardín del Edén era el lugar donde Adán, el primer espíritu viviente, iba a vivir. Por lo tanto tuvo que ser creado en algún lugar del mundo espiritual. ¿Dónde se encuentra actualmente el jardín del Edén, hogar del primer hombre, Adán? La ubicación del jardín del Edén Dios ha mencionado el término «cielos» en muchos lugares de la Biblia a fin de hacerle saber que hay áreas en el mundo espiritual más allá del cielo que puede ver con sus ojos naturales. Al usar la palabra «cielos» nos da a entender que hay varios lugares en el mundo espiritual. De Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, Deuteronomio 10.14. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden al mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, Jeremías 10.12. Alabadlo, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, Salmos 148.4. Por tanto, debe entender que «cielo» o «cielos» no sólo significa el cielo visible a sus ojos físicos. En el primer cielo están el sol, la luna y las estrellas, y hay un segundo cielo y un tercer cielo que pertenecen al mundo espiritual. En 2 Corintios 12, el apóstol Pablo habla del tercer cielo. Este tercer cielo abarca desde el paraíso hasta la Nueva Jerusalén. El apóstol Pablo estuvo en el paraíso, que es el lugar para aquellos que tienen la menor medida de fe y que es el más alejado del trono de Dios. Y ahí oyó acerca de los secretos del cielo. A pesar de eso, confesó que eran cosas que al hombre no le está permitido expresar. Entonces, ¿qué clase de mundo espiritual es el segundo cielo? Es diferente al tercer cielo, y en este segundo cielo se encuentra el Jardín del Edén. Muchos piensan que el huerto del Edén está ubicado en la Tierra. Numerosos eruditos de la Biblia e investigadores continúan efectuando excavaciones arqueológicas y estudios alrededor de Mesopotamia y en las corrientes superiores de los ríos Eufrates y Tigres en el Oriente Medio. En Pero, hasta el momento no han descubierto nada. La razón por la que no pueden encontrar el Jardín del Edén en esta tierra es que el segundo cielo, donde está el huerto del Edén, pertenece al mundo espiritual. El segundo cielo es también el lugar donde están los espíritus malignos que han sido echados del tercer cielo luego de la rebelión de Lucifer. En Génesis 3.24, se cita. Hecho, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios hizo esto para evitar que los espíritus malignos entraran al huerto de Edén y que, al comer del árbol de la vida, llegaran a tener vida eterna. Las puertas del Jardín del Edén Ahora bien, no se debe suponer que el segundo cielo se encuentra arriba del primer cielo y que el tercer cielo se encuentra encima del segundo cielo. No se puede entender el espacio de un mundo de cuatro y de más dimensiones, con el conocimiento y el intelecto que se tiene del mundo tridimensional. ¿Cómo están estructurados entonces tantos cielos? El mundo tridimensional que se ve y los cielos espirituales que no se ven, parecen estar separados pero al mismo tiempo se encuentran entrelazados y conectados. Hay puertas que conectan el mundo tridimensional con el mundo espiritual. Aun cuando no se puedan ver, hay puertas que unen el primer cielo con el Jardín del Edén en el segundo cielo. Hay también puertas que llevan al tercer cielo. Estas puertas no están situadas muy alto, sino se encuentran mayormente a la altura de las nubes y se pueden ver desde un avión. En la Biblia, se puede ver que hay puertas que van al cielo. Génesis 7-11, 2 Reyes 2-11, Lucas 9, 28-36, Hechos 1-9 y 7-56. Así, cuando la puerta del cielo se abre, se puede subir a un nivel del cielo en el mundo espiritual y los que son salvos por fe pueden subir al tercer cielo. Lo mismo sucede con el sepulcro y el infierno. Estos lugares también pertenecen al mundo espiritual y hay puertas que también llevan a esos lugares. Por lo tanto, cuando las personas sin fe mueren, descienden al Jadís, que pertenece al infierno o directamente van al infierno a través de estas puertas. El mundo espiritual y las dimensiones físicas coexisten. El huerto del Edén, que se encuentra en el segundo cielo, está en el mundo espiritual, pero es diferente al mundo espiritual del tercer cielo. No es un mundo totalmente espiritual porque puede coexistir con el mundo físico. En otras palabras, el Jardín del Edén es un estado o etapa intermedia entre el mundo físico y el mundo espiritual. El primer hombre Adán era un espíritu viviente, pero aún así tenía un cuerpo físico hecho del polvo. Así, Adán y Eva fructificaron y se incrementaron en número, engendrando hijos de la misma forma que nosotros lo hacemos. Génesis 3.16 Incluso, luego de que el primer hombre Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal y fuera arrojado a este mundo, sus hijos que permanecieron en el huerto del Edén aún viven hasta hoy como espíritus vivientes, no habiendo experimentado la muerte. El Jardín del Edén es un lugar muy tranquilo donde no hay muerte. Está regido por el poder de Dios y controlado bajo las reglas y órdenes que Dios ha establecido. Aun cuando no hay sol, luna ni estrellas ni se distingue el día de la noche, los descendientes de Adán conocen de forma natural cuando es tiempo de levantarse y moverse, cuando es el momento de descansar, etc. También, el Jardín del Edén tiene muchos rasgos similares con esta tierra. Está lleno de plantas, animales e insectos. Igualmente tiene una hermosa e inagotable naturaleza. Sin embargo, no hay montañas altas, sino solamente lomas bajas. En estas lomas hay algunas casas parecidas a edificios en donde las personas pueden sólo descansar pero no vivir en ellas. Un lugar de vacaciones para Adán y sus hijos El primer hombre Adán vivió por mucho tiempo en el huerto del Edén, fructificándose y aumentando en número. Debido a que Adán y sus hijos eran espíritus vivientes, podían descender libremente a la tierra a través de las puertas del segundo cielo. Dado que Adán y sus hijos por mucho tiempo visitaron la tierra como su lugar de vacaciones, podrá darse cuenta que la historia de la humanidad es muy antigua. Algunos confunden esta historia con los seis mil años de antigüedad de la historia del cultivo o crecimiento de la civilización humana, por eso, no creen en la Biblia. Sin embargo, si usted diera un vistazo cuidadoso a las misteriosas civilizaciones antiguas, se daría cuenta que Adán y sus hijos solían descender a la tierra. Las pirámides y la esfinge de Guise, en Egipto, por ejemplo, son también las huellas y marcas de Adán y de sus hijos que vivían en el Jardín del Edén. Tales huellas, encontradas alrededor del mundo, han sido construidas de una manera muy sofisticada y con una ciencia y tecnología bastante avanzada, la cual no puede incluso ser imitada ni con el más moderno conocimiento científico de hoy. Por ejemplo, las pirámides contienen unos extraordinarios cálculos matemáticos, geométricos y conocimientos astronómicos que sólo pueden comprenderse por medio de avanzados estudios. Contienen muchos secretos que solamente pueden ser interpretados cuando se sabe con exactitud las constelaciones y el ciclo del universo. Algunos ven estas misteriosas civilizaciones antiguas como huellas de extraterrestres provenientes del espacio exterior, pero con la Biblia se puede resolver todo lo que incluso la ciencia no puede entender. La huella de la civilización del Edén Adán en el huerto de Edén tenía un conocimiento y destreza inimaginables. Esto fue resultado de lo que Dios le había enseñado del verdadero conocimiento y de la comprensión acumulada y desarrollada de ese conocimiento en el transcurso del tiempo. De esa forma para Adán, que sabía todo acerca del universo y dominaba la Tierra, no le fue nada difícil construir las pirámides y la Esfinge. Ya que Dios le había enseñado directamente, el primer hombre sabía todo lo que ahora no se conoce y lo que todavía no concibe la ciencia moderna. Algunas pirámides fueron construidas por el conocimiento y la habilidad de Adán, pero otras fueron levantadas por sus hijos e incluso otras más fueron hechas por los pueblos de la Tierra, que trataron luego de mucho tiempo de imitar las pirámides hechas por Adán. Todas estas pirámides tienen distintas diferencias tecnológicas. Es porque solo Adán tenía la autoridad dada por Dios para someter a toda la creación. Adán vivió por mucho tiempo en el huerto del Edén, descendiendo ocasionalmente a la Tierra, pero fue echado del jardín del Edén luego de cometer el pecado de desobediencia. Sin embargo, por algún tiempo luego de esto, Dios no cerró las puertas que conectaban la Tierra con el huerto del Edén. En consecuencia, los hijos de Adán que aún vivían en el jardín del Edén descendieron libremente a la Tierra, y como descendían a menudo tomaron como esposas a las hijas de los hombres, Génesis 6, 1 a 4. Por ello, Dios cerró las puertas en el cielo que conectaban con el huerto del Edén. No obstante, estos viajes no se detuvieron completamente pero estuvieron bajo un estricto control. Debe darse cuenta que la mayoría de las misteriosas y desconocidas civilizaciones antiguas son huella de Adán y de sus hijos en el tiempo en que libremente podían descender a la Tierra. La historia del hombre y de los dinosaurios en la Tierra ¿Por qué es que los dinosaurios que vivían en la Tierra de repente se extinguieron? Esta es también una de las más importantes evidencias que nos dice lo antigua que es realmente la historia de la humanidad. Es un secreto que sólo puede ser resuelto con la Biblia. Dios en realidad colocó a los dinosaurios en el jardín del Edén. Eran apacibles, pero fueron echados a la Tierra porque cayeron en la trampa de Lucifer durante el periodo en el que Adán podía libremente ir y venir de esta tierra al huerto del Edén. Los dinosaurios fueron forzados a vivir en esta tierra y tuvieron que buscar constantemente alimento. A diferencia del tiempo en que vivían en el jardín del Edén donde todo era abundante, esta tierra no podía producir suficiente alimento para sustentar los grandes cuerpos de estos dinosaurios. Comieron todos los frutos, granos y plantas y entonces comenzaron a devorar a los animales. Estaban a punto de destruir el medio ambiente y la cadena de vida y de sustento. Dios finalmente decidió que no podía mantener por más tiempo a los dinosaurios en esta tierra y los exterminó con fuego desde el cielo. Hoy en día muchos estudiosos argumentan que los dinosaurios vivieron en esta tierra por mucho tiempo. Dicen que vivieron por más de 160 millones de años. No obstante, ninguna de estas declaraciones explica satisfactoriamente cómo tantos dinosaurios llegaron a existir de un momento a otro y cómo llegaron a extinguirse tan rápidamente. Asimismo, si tales inmensos dinosaurios hubieran evolucionado por mucho tiempo, ¿qué habrían comido o con qué se habrían alimentado para continuar viviendo? De acuerdo con la teoría de la evolución antes de que aparecieran tantas clases de dinosaurios muchas otras clases de criaturas inferiores vivientes deberían haber existido, pero aún no hay ni una sola prueba de eso. Generalmente, para que cualquier clase o familia animal se extermine primero decrece en número por algún tiempo y luego desaparece completamente. Sin embargo, los dinosaurios desaparecieron de un momento a otro. Los eruditos arguyen que esto fue el resultado de un cambio repentino en el clima, la aparición de un virus o la radiación causada por la explosión de otra estrella o por la colisión de un gran meteorito con la Tierra. No obstante, si tal cambio hubiera sido tan catastrófico como para aniquilar a todos los dinosaurios, entonces todo otro animal y planta debería igualmente haber sido exterminada. No obstante, otras plantas, aves o mamíferos aún continúan viviendo hasta el presente día, por lo que la realidad no respalda la teoría de la evolución. Incluso antes de que aparecieran los dinosaurios en esta Tierra, Adán y Eva ya vivían en el Jardín del Edén y descendían en algunas ocasiones a la Tierra. Por ello, la historia de la Tierra abarca millones de años. A continuación explicaré la hermosa naturaleza del Jardín del Edén. La belleza de la naturaleza del Huerto de Edén. Usted está recostado confortablemente en una llanura llena de árboles y flores frescas recibiendo la luz que suavemente envuelve todo su cuerpo y mirando hacia arriba al cielo azul donde nubes de una blanca pureza y de formas diversas están flotando. Un lago hermosamente resplandeciente y una suave brisa que contiene dulces aromas de flores pasan rápidamente a su lado. Puede conversar entretenida y agradablemente con aquellos a quienes ama y sentirse feliz. De vez en cuando, puede recostarse en los amplios jardines o en un arome de flores y sentir su dulce aroma tocándola suavemente. También puede reclinarse a la sombra de un árbol lleno de grandes y apetitosos frutos y comer de esos frutos tanto como desee. En el lago y en el mar hay muchas clases de coloridos peces. Si desea, puede ir a una playa cercana y disfrutar de las olas refrescantes o de la blanca arena que resplandece con el brillo del sol. O, si así lo desea, puede incluso nadar como un pez. Amables y cariñosos venados, conejos o ardillas con hermosos y brillantes ojos se le acercarán y le harán gracias y juegos. En una gran llanura, muchos animales estarán jugando pacíficamente entre ellos. Este es el huerto del Edén, donde hay una plenitud de paz, calma y gozo. Mucha gente en este mundo probablemente le gustaría dejar sus agitadas vidas y tener esta clase de paz y serenidad, incluso por una sola vez. Una vida abundante en el jardín del Edén Las personas en el huerto del Edén pueden comer y disfrutar tanto como lo deseen sin tener incluso que trabajar por nada. No hay preocupaciones, ansiedades, ni lamentos y solo hay gozo, deleite y paz. Debido a que todo está regido por las reglas y mandamientos de Dios, las personas disfrutan de vida eterna aun cuando no han trabajado por conseguirla. En el jardín del Edén, que tiene un medio ambiente similar al de esta tierra, también presenta la mayoría de las características de este mundo. No obstante, debido a que no ha sido contaminado ni ha cambiado desde el mismo momento de su creación, mantiene su naturaleza hermosa y limpia, a diferencia de su contraparte, la tierra. Igualmente, incluso aunque la gente en el jardín del Edén usualmente no lleva ninguna ropa, no sienten vergüenza y no son adúlteros porque no tienen la naturaleza pecaminosa y no tienen maldad en su corazón. Es como si un bebé recién nacido jugara libre, completamente despreocupado y sin percibir ni comprender lo que otros puedan pensar o decir. El medio ambiente del huerto del Edén es tan apropiado para las personas, incluso si no llevan ropa alguna, que no sienten ninguna incomodidad al estar desnudos. Qué bueno sería esto, ya que no habría nada parecido a insectos dañinos o espinas que dañaran la piel. Algunos llevan ropa, ellos son líderes de grupos de personas. Igualmente, hay normas y reglas en el huerto del Edén. En un grupo, hay un líder y los miembros le obedecen y le siguen. A diferencia de otros, estos líderes llevan vestimenta, pero la vestimenta es sólo para mostrar su posición, no para cubrirse, protegerse o para lucirse. En Génesis 3.8 se nota un cambio en la temperatura en el jardín del Edén, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Puede darse cuenta que las personas tenían sensación de frío en el jardín del Edén. No obstante, esto no significa que tenían que sudar en un día de sol ardiente o tiritar incontrolablemente en un día frío como lo harían en esta tierra. El huerto del Edén siempre tiene el nivel más agradable de temperatura, humedad y viento, para que no haya ninguna incomodidad debido a los cambios de clima. Asimismo, en el jardín del Edén no hay día ni noche como en la tierra. Siempre está rodeado de la luz de Dios Padre y se siente siempre como de día. Las personas tienen tiempo para descansar y diferencian el tiempo de actividad o de descanso por el cambio de la temperatura. Este cambio en la temperatura, sin embargo, no significa una drástica subida o descenso de la misma que pueda hacer sentir súbitamente calor o frío, sino hace sentir el agrado y el gozo de descansar bajo una suave brisa. 2. Las personas que son cultivadas y formadas en la tierra. El jardín del Edén es tan largo y ancho que usted no podría imaginar su tamaño. Es cerca de un billón de veces más grande que esta tierra. El primer cielo donde la gente puede sólo vivir por 70 u 80 años parece infinito, extendiéndose desde nuestro sistema solar hasta más allá de las galaxias. Cuanto más grande será el huerto del Edén, donde la gente se ha multiplicado en números sin conocer la muerte, en comparación con el primer cielo. Al mismo tiempo, no importa lo hermoso, abundante y grande que sea el jardín del Edén, nunca podrá ser comparado con ningún otro lugar en el cielo. Incluso el paraíso, que es el lugar de espera en el cielo, es un lugar mucho más hermoso y mucho más feliz. La vida eterna en el jardín del Edén es muy diferente a la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, a través del examen de numerosos indicios y vestigios, y del plan de Dios con Adán al echarlo fuera del huerto del Edén y haberlo instruido y cultivado en esta tierra, usted verá cómo el jardín del Edén difiere del lugar de espera del cielo. El árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. El primer hombre Adán podía comer cualquier cosa que deseara, dominar sobre toda la creación y vivir eternamente en el huerto de Edén. Sin embargo, si lee Génesis 2, 16 a 17, Dios ordena al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Si bien Dios había dado a Adán no sólo una enorme autoridad para someter y dominar a toda la creación, sino también libre albedrío, estrictamente le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el jardín del Edén hay muchas clases de hermosos y deliciosos frutos que no pueden ser comparados con los que hay en esta tierra. Dios puso todos estos frutos bajo el control de Adán para que comiera de ellos tanto como quisiera. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era, sin embargo, una excepción. A través de este pasaje, debe comprender que aun cuando Dios ya sabía que Adán iba a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no dejó simplemente que pecara. Como mucha gente malinterpreta, si Dios probó a Adán colocando el árbol de la ciencia del bien y del mal sabiendo que Adán habría de pecar, no habría tenido por qué ordenarle tan firmemente que no comiera de ese árbol. De esta forma, se puede ver que Dios no colocó a propósito el árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán comiera de su fruto o para probarlo. Tal y como está escrito en Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Dios mismo no puede tentar a nadie. Entonces, ¿por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén? Si usted puede sentir gozo, alegría o felicidad, es porque ha experimentado los sentimientos opuestos de tristeza, dolor y angustia. De la misma forma, si sabe que la bondad, la verdad y la luz son buenas, es porque ha experimentado y sabe que la maldad, la falsedad y la oscuridad son malas. Si no ha experimentado este relativismo entre sentimientos opuestos, no podrá sentir en su corazón lo bueno que es el amor, la bondad y la felicidad, incluso aunque tenga en su mente el conocimiento de tales sentimientos por haber oído de estas experiencias. Por ejemplo, ¿puede una persona que nunca ha estado enferma o haya visto a alguien enfermo saber del dolor de la enfermedad? Esta persona ni siquiera sabría que es relativamente bueno tener una buena salud. Igualmente, si una persona nunca ha estado en necesidad, ¿cómo podría saber acerca de la pobreza? Esta clase de persona no sentiría que es bueno ser adinerado, sin importar lo rico que pueda ser. De igual forma, si no ha experimentado la pobreza, no podrá estar verdaderamente agradecido en su corazón por tener dinero. Si uno no sabe el valor de las cosas buenas que posee, no sabrá el valor de la felicidad que disfruta. Sin embargo, si uno ha experimentado el dolor de la enfermedad y la aflicción de la pobreza, entonces estará agradecido de corazón por la felicidad que implica tener salud y riqueza. Esta es la razón por la que Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, Adán y Eva, al ser echados fuera del jardín del Edén, experimentaron esta relatividad y se dieron cuenta del amor y de las bendiciones que Dios les había dado. Sólo entonces pudieron llegar a ser verdaderos hijos de Dios, al conocer y saber el valor de la verdadera felicidad y de la vida. No obstante, Dios no los condujo a propósito por ese camino. Adán escogió por su propia voluntad desobedecer el mandamiento de Dios. Y Dios, en su verdadero amor y justicia, ya había planeado la formación y el cultivo del ser humano. La providencia de Dios al formar y cultivar al ser humano. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, comenzaron a ser formados y cultivados en la tierra, y tuvieron que padecer toda clase de sufrimientos, penas, dolores, enfermedades y muerte. Esto los llevó a que pudieran experimentar la verdadera felicidad y a gozar de la vida eterna en el cielo. En consecuencia, hacernos sus verdaderos hijos a través de la formación y del cultivo del ser humano, es un ejemplo del maravilloso amor y del plan de Dios. Los padres no pensarían que es perder el tiempo entrenar y capacitar, y algunas veces, castigar a sus hijos si esto puede marcar la diferencia en sus vidas y hacerlos hombres de bien. Asimismo, si los niños creyesen en la gloria que recibirán en el futuro, serían pacientes y superarían toda situación difícil y obstáculos en esta tierra. Del mismo modo, si piensa en la verdadera felicidad que disfrutará en el cielo, no le será algo difícil ni doloroso ser instruido y cultivado en la tierra. En vez de ello, estará agradecido de poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque tendrá la esperanza y la confianza de la gloria que recibirá después. Por tanto, a quienes amará y apreciará más Dios. A aquellos que le están verdaderamente agradecidos luego de experimentar muchas aflicciones en este mundo, o a los del jardín del Edén que en realidad no apreciaron lo que tenían, aun cuando estaban viviendo en un ambiente de tanta abundancia y hermosura. Dios cultivó y formó a Adán, que fue echado fuera del huerto de Edén. Asimismo, cultivó y educó a sus descendientes en la tierra para hacerlos sus verdaderos hijos. Cuando esta instrucción y cultivo se concluya y las moradas estén listas en el cielo, el Señor volverá. Si llega a vivir en el cielo disfrutará de eterna felicidad porque incluso el nivel más bajo del cielo no puede ser comparado con toda la belleza del jardín del Edén. Por lo tanto, debe entender la providencia de Dios en el crecimiento y cultivo de la humanidad, y esforzarse y luchar por llegar a ser su verdadero hijo que obra de acuerdo a su palabra. 3. El lugar de espera en el cielo. Los descendientes de Adán, que desobedecieron a Dios, están destinados a morir una sola vez y luego enfrentar el gran juicio. Hebreos 9.27. No obstante, el alma de los seres humanos es inmortal, por lo que tendrán que ir, ya sea al cielo o al infierno. Sin embargo, no irán al cielo o al infierno directamente, sino que permanecerán en un lugar de espera en el cielo o en el infierno. ¿Qué clase de sitio es el lugar de espera en el cielo donde permanecen los hijos de Dios? Al final el espíritu de uno deja su cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu deja su cuerpo. Después de muerto, cualquiera que no conozca esto se quedará sorprendido cuando vea exactamente a su misma persona yaciendo inerte. Aun si es creyente, ¿qué extraño se sentirá justo después de que su espíritu deje su propio cuerpo? Si va del mundo tridimensional, en el cual normalmente vive, al de cuatro dimensiones, todo le resultará muy diferente. El cuerpo se siente mucho más ligero y parece como si estuviera volando. No obstante, no puede tener una completa libertad incluso aún después de que su espíritu salga del cuerpo. Exactamente como los pajaritos no pueden volar inmediatamente a pesar de que han nacido con alas, usted todavía necesitará algún tiempo para adaptarse al mundo espiritual y aprender las cosas básicas. Así, aquellos que mueren teniendo fe en Jesucristo son acompañados y atendidos por dos ángeles y van al alto sepulcro. Allí, aprenden de los ángeles o de los profetas acerca de la vida en el cielo. Si lee la Biblia, se dará cuenta que hay dos clases de sepulcros. Los antepasados de la fe como Jacob y Job se dice que irán al sepulcro luego de haber muerto. Génesis 37. 35. Job 7. 9. Corea y su grupo que se opusieron a Moisés, el siervo de Dios, cayeron vivos dentro de la tumba. Números 16.33. En Lucas 16 se describe al hombre rico y al mendigo Lázaro, quienes van al sepulcro luego de morir, y en este pasaje puede darse cuenta que los dos no están en el mismo sepulcro. El hombre rico sufría en el fuego, mientras que Lázaro descansaba lejos, al lado de Abraham. De la misma forma, hay un sepulcro para aquellos que son salvos, mientras que hay otro sepulcro para aquellos que no lo son. El sepulcro en el que terminaron Corea y sus hombres, y el hombre rico es el Hadis que pertenece al infierno, pero el sepulcro al cual fue Lázaro, es el alto sepulcro que pertenece al cielo. Los tres días de permanencia en el alto sepulcro. En el Antiguo Testamento, aquellos que eran salvos esperaban en el alto sepulcro. Desde entonces Abraham, el antepasado de la fe, ha estado a cargo del alto sepulcro, y por eso en Lucas 16 el mendigo Lázaro está al lado de Abraham. No obstante, luego que el Señor resucitara y fuera al cielo, aquellos que son salvos no van más al alto sepulcro, al lado de Abraham. Estos permanecen en el alto sepulcro por tres días, y luego van a un lugar en el paraíso. Esto es, estarán con el Señor en el lugar de espera en el cielo. Como Jesús dijo en Juan 14 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho voy, pues, a preparar lugar para vosotros, luego de su resurrección y ascensión al cielo nuestro Señor está preparando un lugar para cada uno de los creyentes. Por eso, desde que el Señor comenzó a preparar morada para los hijos de Dios, aquellos que son salvos han permanecido en el lugar de espera del cielo, en alguna parte del paraíso. Algunos podrán preguntarse cómo es que tanta gente salva desde la creación puede vivir en el paraíso, pero no hay necesidad de preocuparse por eso. Incluso el sistema solar, al cual pertenece esta tierra, es sólo una mancha comparada a la galaxia. Entonces, ¿qué tan grande es la galaxia? Comparado con todo el universo, una galaxia es simplemente una mancha. Entonces, ¿qué tan grande es el universo? Además, este universo es uno entre muchos, por lo que es imposible, ni siquiera, intentar sondear el tamaño del universo entero. Si este mundo físico es tan amplio y grande, ¿cuánto más grande será el mundo espiritual? El lugar de espera del cielo ¿Qué clase de sitio es entonces el lugar de espera del cielo, donde aquellos que son salvos permanecen luego de haber pasado tres días de formación en el alto sepulcro? Cuando las personas ven un paisaje muy hermoso, suelen exclamar, este es el paraíso en la tierra, o es como el jardín del Edén. El huerto de Edén, sin embargo, no puede ser comparado con ninguna maravilla de este mundo. Las personas en el jardín del Edén viven espléndidamente vidas de ensueño, llenas de felicidad, paz y gozo. No obstante, esto es así sólo para los que viven en este mundo. Una vez que vaya al cielo, dejará de pensar de esta manera. Así como el huerto de Edén no puede ser comparado con esta tierra, el cielo no puede ser comparado con el jardín del Edén. Hay una fundamental diferencia entre la felicidad en el huerto de Edén, que pertenece al segundo cielo, y la felicidad en el lugar de espera del paraíso en el tercer cielo. Esto es porque las personas en el jardín del Edén no son en realidad verdaderos hijos de Dios, cuyos corazones han sido formados y cultivados. Permítanme proporcionar un ejemplo para ayudarles a entender mejor esto. Antes de que hubiera electricidad, en el pasado todos usábamos lámparas de kerosene. Estas lámparas daban una iluminación muy pobre, comparada con la actual luz eléctrica, pero eran muy apreciadas en la noche cuando no había luz. Con el tiempo la sociedad se desarrolló y aprendió el uso de la electricidad y llegamos a tener luz eléctrica. Para aquellos que estaban acostumbrados a ver sólo la luz de kerosene, la luz eléctrica fue tan sorprendente que fueron fascinados por su resplandor. Si nos imaginamos a la tierra en completa oscuridad sin luz alguna, entonces podremos decir que el jardín del Edén es donde tienen estas lámparas de kerosene, y el cielo es el lugar donde está la luz eléctrica. Precisamente como la luz de kerosene y la luz eléctrica son completamente diferentes a pesar de que ambas son luces, el lugar de espera del cielo es completamente diferente al huerto de Edén. El lugar de espera ubicado al extremo del paraíso El lugar de espera del cielo está localizado al borde del paraíso. El paraíso es el lugar para aquellos que tienen menos fe, y también el lugar más alejado del trono de Dios. Es un lugar muy extenso y amplio. Aquellos que están esperando en el límite del paraíso están aprendiendo la ciencia y el conocimiento espiritual de los profetas. Aprenden acerca del Dios trino, del cielo, de las normas y reglas del mundo espiritual, etc. La magnitud y dimensión de tal conocimiento es ilimitado y por eso siempre hay algo más que aprender. Sin embargo, aprender cosas espirituales nunca es monótono o difícil, a diferencia de algunos estudios en la tierra. Mientras más aprende, más asombrado e ilustrado se volverá, y así todo le resultará mucho más entretenido. Incluso en este mundo, aquellos que tienen un corazón limpio y dócil pueden comunicarse con Dios y alcanzar el conocimiento espiritual. Algunos ven el mundo espiritual porque sus ojos espirituales están abiertos. Igualmente, otros pueden entender lo espiritual por la inspiración del Espíritu Santo. Pueden aprender sobre la fe y de las leyes para recibir respuestas a sus oraciones a fin de experimentar, incluso en este mundo físico, el poder de Dios que pertenece al Espíritu. Si puede aprender estos principios espirituales y experimentarlos en este mundo físico, tendrá mayor seguridad y será más feliz. Por eso, se imaginan el gozo y la felicidad que será poder aprender todo lo espiritual en el lugar de espera del cielo. Escuchando las noticias de este mundo ¿Qué clase de vida disfrutan las personas en el lugar de espera en el cielo? Experimentan una verdadera paz y aguardan ir a sus moradas eternas en el cielo. No les falta nada y disfrutan de felicidad y de gozo. No desperdician ni malgastan el tiempo, sino que continúan aprendiendo muchas cosas de los ángeles y de los profetas. Entre ellos, sean designados líderes y todos viven en orden. Están prohibidos de bajar a la tierra, por tanto siempre tienen curiosidad de lo que sucede aquí. No tienen interés de las cosas mundanas, sino de aquellos asuntos relacionados con el reino de Dios tales como ¿Cómo está la iglesia en la cual servían? ¿Cuántos logros y metas ha alcanzado la iglesia? ¿Cómo está yendo la misión en el mundo? De esta manera, se ponen muy contentos cuando escuchan noticias de este mundo a través de los ángeles que descienden a esta tierra o de los profetas en la Nueva Jerusalén. En una ocasión Dios me reveló sobre algunos miembros de mi iglesia que actualmente permanecen en el lugar de espera del cielo. Ellos están orando en lugares separados y esperando oír noticias de mi iglesia. Especialmente están interesados en los deberes dados a mi iglesia que son la misión en el mundo y la construcción del gran santuario. Se ponen muy felices cuando escuchan buenas noticias. Y así, cuando escuchan noticias acerca de cómo Dios es glorificado a través de nuestras cruzadas en el extranjero, se emocionan y los celebran organizando un banquete. Así es como las personas en el lugar de espera del cielo pasan un tiempo de gozo y felicidad escuchando, algunas veces, las noticias de este mundo. Un orden estricto en el lugar de espera del cielo Luego del día del juicio, cada uno irá a una diferente morada, de acuerdo a su nivel de fe. Mientras tanto, en el lugar de espera en el cielo, se mantendrá este mismo orden. Aquellos que tengan una menor fe mostrarán su respeto a los que tienen mayor fe inclinando sus cabezas. El orden espiritual no está decidido por la posición en este mundo, sino por el grado de su santificación y fidelidad en los deberes que Dios les ha asignado. De esta forma, las disposiciones se cumplen estrictamente porque el Dios de justicia reina sobre el cielo. Dado que el orden es decidido en base a la medida de fe, al grado de bondad y a la magnitud de amor de cada creyente, nadie podrá quejarse. En el cielo, todos obedecen el orden espiritual porque no hay maldad en las mentes de los que son salvos. No obstante, este orden y las diferentes clases de gloria no están establecidos para obligar a una obediencia forzada. Esta obediencia proviene solamente por el amor y el respeto de corazones verdaderos y sinceros. Por eso, en el lugar de espera del cielo, se respeta a aquellos que son superiores a uno y se muestra ese respeto inclinando la cabeza porque se siente en forma natural y espontánea la diferencia espiritual. 4. Las personas que no permanecen en el lugar de espera en el cielo. Todas los que van a entrar a sus respectivas moradas en el cielo, luego del día del juicio, permanecen normalmente al extremo del paraíso, en el lugar de espera del cielo. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Aquellos que están destinados a la Nueva Jerusalén, el lugar más hermoso en el cielo, irán directamente a la Nueva Jerusalén y ayudarán en las tareas de Dios. Estas personas, que tienen el corazón de Dios, que es tan resplandeciente y hermoso como el cristal, viven bajo el especial cuidado y amor de Dios. Ellos ayudarán a la obra de Dios. En la Nueva Jerusalén ¿Dónde permanecen hasta ahora nuestros antepasados de la fe, santificados y fieles en toda la casa de Dios, tales como Elías, Enoch, Abraham, Moisés y el apóstol Pablo? ¿Permanecen en el borde del paraíso o en el lugar de espera del cielo? No. Ya se encuentran en la Nueva Jerusalén porque están totalmente santificados y reflejan totalmente el corazón de Dios. Sin embargo, debido a que el juicio aún no se ha llevado a cabo, no pueden entrar al interior de sus respectivas y futuras eternas moradas. Entonces, ¿en qué lugar de la Nueva Jerusalén permanecen? En la Nueva Jerusalén, que tiene dos mil cuatrocientos kilómetros de ancho, de largo y de alto, hay dos lugares o espacios espirituales de diferentes dimensiones. Hay un lugar para el trono de Dios, un lugar donde están siendo construidas las moradas, y otro lugar donde nuestros antepasados de la fe, que ya han entrado a la Nueva Jerusalén, están trabajando con el Señor. Nuestros antepasados de la fe que ya se encuentran en la Nueva Jerusalén anhelan el día en el que entrarán a sus eternas moradas, mientras tanto están ayudando en la obra de Dios con el Señor preparando nuestras moradas. Anhelan entrar a sus eternas residencias porque sólo podrán entrar allí luego del segundo advenimiento del Señor Jesucristo en el aire, de los siete años del banquete de las bodas y del milenio en esta tierra. El apóstol Pablo, que estaba lleno de esperanza por el cielo, confesó en 2 Timoteo 4, 7 a 8 lo siguiente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquellos que están peleando la buena batalla y esperando el regreso del Señor, tienen una definida y concreta esperanza y confianza por la morada y las recompensas en el cielo. Esta clase de fe y de esperanza pueden aumentar si usted conoce más del reino espiritual, y es por eso que estoy describiendo en detalle el cielo. El jardín del Edén en el segundo cielo o el lugar de espera en el tercer cielo son aún más hermosos que este mundo, pero aún esos lugares no pueden ser comparados a la gloria y al resplandor de la Nueva Jerusalén la cual alberga el trono de Dios. Por eso, los bendigo en el nombre del Señor para que puedan, no sólo correr hacia la Nueva Jerusalén con la clase de fe y esperanza del apóstol Pablo, sino también que puedan guiar a muchas almas al camino de la salvación, difundiendo el Evangelio, incluso si esto les demanda entregar su vida. Capítulo 3. Los siete años del banquete de las bodas. El retorno de Jesús y los siete años del banquete de las bodas. El milenio. Las recompensas celestiales luego del día del juicio. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el mil años. Antes de recibir su recompensa y empezar la vida eterna en el cielo, usted pasará por el juicio del trono blanco. Antes del día del gran juicio, vendrá el segundo advenimiento del Señor en el aire, los siete años del banquete de las bodas, el regreso del Señor a la tierra, y el milenio. Todo esto es lo que Dios ha preparado para consolar a sus amados hijos que guardaron la fe en esta tierra y para permitirles gozar del cielo en el que reinarán con el Señor para siempre. Por eso, aquellos que creen en el segundo advenimiento del Señor y esperan encontrarse con Él, que es nuestro novio, anhelarán los siete años del banquete de las bodas y el milenio. La palabra de Dios registrada en la Biblia es verdadera y todas las profecías se están cumpliendo hasta el día de hoy. Usted debe ser un creyente sabio y poner lo mejor de su parte para prepararse como la novia del Señor, comprendiendo que si no está vigilante y alerta, y si no vive de acuerdo a la palabra de Dios, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y la muerte le llegará de repente. Veamos en detalle las maravillosas y admirables cosas que los hijos de Dios experimentarán antes de ir al cielo, que es tan resplandeciente y hermoso como el cristal. Uno del retorno de Jesús y los siete años del banquete de las bodas. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10 9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A fin de alcanzar la salvación, no sólo se debe confesar a Jesús como su Salvador, sino también creer en el corazón que Él murió y resucitó de los muertos. Si no cree en la resurrección de Jesús, no podrá creer en su propia resurrección, ni en la segunda venida del Señor. Ni siquiera será capaz de creer en el mismo retorno del Señor. Si no puede creer en la existencia del cielo y del infierno, entonces no podrá obtener la fuerza necesaria para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no alcanzará la salvación. El objetivo fundamental y la meta esencial de la vida cristiana. En primera de Corintios 15 19 leemos, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los hijos de Dios, a diferencia de los no creyentes de este mundo, asistimos a la iglesia, concurrimos a los servicios y servimos de diversas formas al Señor cada domingo. A fin de vivir conforme a la palabra de Dios, muchos con frecuencia ayunan y oran diligentemente en el santuario de Dios temprano en la mañana o tarde en la noche, aun cuando algunas veces necesitan descansar. Además, no buscan su propia conveniencia ni provecho, sino sirven a otros y se sacrifican a sí mismos por el reino de Dios. Por eso, si no hubiera cielo, ser fiel al Señor sería lo más digno de conmiseración y de lastima. No obstante, es indudable que el Señor volverá para llevarlo al cielo y que está preparando un hermoso lugar para usted. Lo recompensará conforme a lo que haya sembrado y hecho en este mundo. Jesús dijo en Mateo 16 27, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí, pagará a cada uno conforme a sus obras, no significa simplemente ir al cielo o al infierno. Aun entre los creyentes que van al cielo, la recompensa y la gloria dada son diferentes de acuerdo a la forma de vida que han llevado en este mundo. Algunos se resienten u ofenden y temen oír que el Señor regresa pronto. Sin embargo, si verdaderamente ama al Señor y tiene la esperanza y la expectativa del cielo, es natural que ansíe y espere encontrarse con el Señor lo más pronto posible. Si confiesa con sus labios, te amo Señor, pero teme oír que el Señor vuelve pronto, no puede decir que ama realmente al Señor. Por eso, debe recibir al Señor, su novio, con gozo, anhelando en su corazón su segunda venida y prepararse como su novia. El segundo advenimiento del Señor en el aire Está escrito en primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor vuelva otra vez en el aire, cada hijo de Dios cambiará su cuerpo a un cuerpo espiritual y será levantado en el aire para recibir al Señor. Hay algunos que han sido salvos pero que han muerto. Sus cuerpos han sido sepultados, pero sus espíritus están esperando en el paraíso. Nos referimos a estas personas, como las que están, dormidas en el Señor. Sus espíritus se unirán con sus cuerpos espirituales que reemplazaron a sus viejos cuerpos enterrados. Ellos se unirán a los que recibirán al Señor sin haber visto muerte, y que han sido transformados en cuerpos espirituales y levantados en el aire. Dios ofrece un banquete de bodas en el aire. Cuando el Señor regrese en el aire, todos aquellos que han sido salvos desde el tiempo de la creación recibirán al Señor como su novio. En ese momento, Dios da inicio a los siete años del banquete de las bodas para consolar a sus hijos salvos por fe. Todos ellos recibirán después, sin duda alguna, en el cielo, las recompensas por sus obras, pero por ahora, Dios ofrecerá este banquete en el aire para consolar a todos sus hijos. Por ejemplo, si un general regresa luego de un gran triunfo, ¿qué haría el rey? Le recompensaría de gran manera por sus servicios prestados. El rey podría darle mansiones, tierras, dinero y además un gran banquete para compensar el triunfo del general. De la misma manera, Dios da a sus hijos una morada en el cielo en donde vivir y los recompensará luego del día del gran juicio. Pero, antes de eso, ofrecerá también un banquete de bodas para que sus hijos se regocijen y compartan su gozo. Aun cuando lo hecho por cada uno en este mundo por el reino de los cielos es diferente, Dios ofrecerá el banquete tan sólo por el hecho que han sido salvos. Entonces, ¿dónde está el aire en el cual se realizará los siete años del banquete de las bodas? El aire aquí no se refiere al cielo visible a sus ojos. Si el aire fuera sólo el cielo que puede ver con sus ojos, entonces, todos aquellos que son salvos deberían estar en este banquete, y como hay tanta gente salva desde la creación, no podrían caber en el cielo físico de esta tierra. Además, sabemos que el banquete será organizado y preparado en forma muy detallada, porque Dios mismo lo ofrecerá para consolar a sus hijos. Hay un lugar que Dios ha provisto desde hace mucho tiempo. Este lugar es el aire que Dios ha preparado para los siete años del banquete de las bodas, y es un espacio en el segundo cielo. El aire forma parte del segundo cielo. En Efesios 2.2 se nos habla acerca de este cielo. Y cita, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, el aire es también un lugar donde los espíritus malignos tienen autoridad. Sin embargo, el lugar donde se efectuará los siete años del banquete de bodas y el espacio donde están los espíritus inmundos no es el mismo. La razón por la cual se usa la misma expresión, aire, es porque ambos lugares pertenecen al segundo cielo. No obstante, incluso el segundo cielo no es un solo espacio, sino que está dividido en diversas áreas. Por tanto, el lugar donde se llevará a cabo el banquete de bodas y el espacio donde subsisten los espíritus malignos están separados. Dios ha hecho un nuevo reino o región espiritual llamada el segundo cielo tomando una porción del reino espiritual. Entonces lo dividió en varias áreas. Una es el Edén, la cual es el lugar de los que pertenece a Dios, y la otra es el área de las tinieblas que Dios ha dado a los espíritus inmundos. Dios hizo el jardín del Edén, al oriente del Edén, donde Adán permanecería hasta que se iniciará la formación y el cultivo de la humanidad. Dios tomó a Adán y lo puso en este huerto. Además, Dios ha dado el área de las tinieblas a los espíritus malignos y les ha permitido permanecer ahí. Esta área de oscuridad y el Edén están estrictamente separados. El lugar de los siete años del banquete de las bodas. Entonces, ¿dónde se efectuará los siete años del banquete de las bodas? El huerto del Edén es sólo una parte del Edén en donde hay muchos otros espacios y lugares. En uno de aquellos espacios Dios ha provisto un lugar para celebrar los siete años del banquete de las bodas. El lugar donde se efectuará los siete años del banquete de las bodas es mucho más hermoso que el huerto del Edén. Hay flores y árboles muy hermosos. Luces de muchos colores brillan resplandecientes y una indescriptible belleza y una limpia naturaleza rodean el lugar. Además, esta zona es muy amplia y extensa porque todos los que han sido salvos desde la creación asistirán juntos al banquete. Allí hay un castillo muy grande que es lo suficientemente amplio para recibir a todos los que han sido invitados al banquete. El banquete se efectuará en este castillo y habrá momentos de indescriptible felicidad. Ahora, me gustaría invitarlo al castillo donde se celebrará los siete años del banquete de las bodas. Espero que pueda sentir la felicidad y la dicha de ser la novia del Señor, quien es el invitado de honor al banquete. Encontrando al Señor en un resplandeciente y hermoso lugar. Al llegar al gran salón del banquete, encontrará una brillante habitación llena de luces resplandecientes como nunca antes ha visto. Sentirá su cuerpo más liviano que una pluma. Al recostarse suavemente sobre el verde césped, todo el contorno que al principio no era visible por el terrible resplandor de las luces, comenzará a ser perceptible a sus ojos. Verá un cielo y un lago tan resplandeciente y puro que deslumbrará y encandilará sus ojos. Cuando el agua ondea y se agita, el lago resplandece como una joya irradiando sus hermosos colores. Todo está cubierto de flores y de verdes bosques que rodean completamente el área. Las flores se balancean de un lado a otro como si estuvieran oscilando hacia usted y podrá percibir, como nunca antes, aromas muy densos, agradables y dulces. De pronto, aves de muchos colores vienen y le dan la bienvenida con sus cánticos. En el lago, que es tan transparente que puede ver los objetos debajo de la superficie, peces extraordinariamente hermosos asoman sus cabezas y los saludan. Incluso el césped sobre el cual está parado es tan suave como el algodón. El viento hace que su ropa se agite suavemente y lo envuelva tiernamente. En ese momento, una fuerte luz llega a sus ojos y puede ver a una persona parada en medio de la luz. El Señor lo abraza, diciendo, «Te amo, novia mía». Con una tierna sonrisa en su rostro, lo llama hacia él con sus brazos completamente abiertos. Al subir hacia él, su rostro se hace claramente visible. Verá su cara por primera vez, pero usted sabe muy bien quién es. Es el Señor Jesús, su novio, a quien ama y a quien ha estado anhelando ver todo este tiempo. En este momento, las lágrimas comienzan a caer por sus mejillas. No puede detener las lágrimas porque recuerda el tiempo y los momentos en los que ha sido formado y cultivado en esta tierra. Ahora está viendo cara a cara al Señor, quien lo ayudó a prevalecer y a triunfar sobre este mundo aún en las situaciones más difíciles y cuando hacia frente a muchas persecuciones y pruebas. El Señor se le acerca, lo abraza contra su pecho y le dice, «Novia mía, he estado esperando este día. Te amo». Al escuchar esto, más lágrimas brotan sobre su rostro. Entonces el Señor suavemente seca sus lágrimas y lo abraza más junto a él. Cuando mira sus ojos puede sentir su corazón latir. «Sé todo acerca de ti. Sé de todas tus lágrimas y dolores». De ahora en adelante, sólo habrá felicidad y gozo. ¿Cuánto tiempo ha anhelado este momento? Cuando está en sus brazos, siente una inmensa paz, un gozo y una plenitud que cubren y envuelven todo su cuerpo. Ahora puede oír una suave, intensa y hermosa melodía de alabanza. Entonces el Señor toma su mano y lo guía al lugar de donde está viniendo la alabanza. El gran salón del banquete de las bodas, lleno de luces multicolores. Un momento después, podrá ver un espléndido y resplandeciente castillo que es tan suntuoso como hermoso. Cuando se encuentre frente a la puerta del castillo, ésta se abrirá suavemente y las luces del castillo brillarán hacia afuera. Entrará al castillo con el Señor como si estuviera flotando por la luz hacia el interior y verá un salón tan grande y extenso que no podrá ver dónde termina. El salón está decorado con hermosos adornos y objetos y lleno de luces brillantes y coloridas. El sonido de las alabanzas se ha vuelto ahora más claro y flota suavemente alrededor de todo el salón. Finalmente, el Señor anuncia con voz resonante el inicio del banquete de las bodas. Los siete años del banquete de las bodas comienzan, y parecerá que todo esto fuera sólo un sueño. Puede sentir la felicidad de este momento. Por supuesto, no todo aquel que asiste al banquete puede estar con el Señor. Sólo aquellos que reúnen las calificaciones necesarias pueden seguirlo de cerca y ser abrazados por Él. Por eso, usted debe prepararse como la novia del Señor y así participar de su naturaleza divina. Aun cuando todos no puedan tomar la mano del Señor, todos sentirán la misma felicidad y plenitud. Disfrutando felices momentos con cánticos y danzas Una vez que el banquete de las bodas empieza, usted cantará y danzará con el Señor, celebrando el nombre de Dios Padre. Danzará con el Señor, hablará y conversará sobre los momentos vividos en esta tierra, o acerca del cielo en el que irá a vivir. También hablará del amor de Dios Padre y lo glorificará. Podrá conversar con quienes ama y con los que ha deseado estar por mucho tiempo. Mientras disfruta de las frutas que se derriten en su boca y bebe del agua de la vida que fluye desde el trono del Padre, el banquete continúa suavemente. Sin embargo, no tendrá que permanecer en el castillo los siete años. De vez en cuando, podrá salir del castillo para pasar momentos agradables. ¿Cuáles son algunas de las actividades y eventos que lo esperan fuera del castillo? Podrá tener tiempo para gozar de la bella naturaleza con las flores, los árboles, los bosques y las aves. También podrá pasear acompañado de sus seres queridos por los diferentes caminos decorados con bellísimas flores, hablar con ellas, o en algunas ocasiones, alabar al Señor con cánticos y danzas. Igualmente, habrá muchas cosas que podrá disfrutar en lugares abiertos o al aire libre. Por ejemplo, podrá pasear en bote por el lago con sus seres queridos o con el mismo Señor. Podrá nadar o disfrutar de otras clases de entretenimientos y juegos. Todo le proporcionará un gozo inimaginable porque ha sido hecho por Dios con especial cuidado y amor. Durante los siete años del banquete de las bodas no se apagará jamás ninguna luz. Por supuesto, el Edén es un área de luz y allí no hay noche. Sin embargo, eso no significa que tendrá que dormir y descansar como lo hace en la tierra. No importa cuánto tiempo esté divirtiéndose, nunca se cansará y, en vez de ello, cada vez sentirá un mayor gozo y felicidad. Por eso, no sentirá el paso del tiempo y los siete años pasarán como siete días o incluso como siete horas. Si sus padres, hijos o parientes no han sido arrebatados y están pasando la gran tribulación, no podrá pensar en ello porque el tiempo pasará muy rápido con este gozo y felicidad. Dando gracias por haber sido guiado a la salvación. Los habitantes del huerto del Edén y los invitados al banquete de las bodas podrán verse unos a otros, pero no podrán ir y venir entre ellos. También, los espíritus inmundos podrán ver el banquete de las bodas y usted también podrá verlos. Por supuesto, los espíritus malignos ni siquiera podrán aproximarse al lugar del banquete, pero aún así podrán verlos. Observar el banquete y la felicidad de los invitados hará que estos espíritus inmundos se retuerzan de cólera y dolor. Para ellos es un dolor insoportable no haber podido llevar un alma más al infierno y dejar que llegaran a ser hijos de Dios. Al contrario, al mirar a estos espíritus malignos usted recordará cuántas veces han tratado de devorarlo como león rugiente mientras estaba siendo formado y cultivado en esta tierra. Por eso, estará incluso más agradecido por la gracia de Dios Padre, del Señor y del Espíritu Santo que lo protegió del poder de las tinieblas y lo guió para ser un hijo de Dios. Asimismo, llegará a estar más agradecido con aquellos que lo ayudaron a caminar por la senda de la vida. Los siete años del banquete de las bodas no es sólo un tiempo para descansar y ser consolado y aliviado del dolor por haber sido cultivado en esta tierra, sino que es también un tiempo para recordar los momentos que pasó en este mundo y estar más agradecido por el amor de Dios. También pensará sobre la vida eterna en el cielo que será mucho más agradable que los siete años del banquete de las bodas. La dicha en el cielo no puede ser comparada con la de los siete años del banquete de las bodas. Los siete años de la gran tribulación Mientras el banquete de las bodas se está llevando a cabo en el aire, en esta tierra se está viviendo los siete años de la gran tribulación. Debido a la magnitud de la gran tribulación, hecho que nunca antes había acontecido y que nunca más acontecerá, la mayor parte de la tierra será destruida y la mayoría de la gente que se quede morirá. Por supuesto, algunos serán salvos por medio de la llamada salvación por fuego, primera de Corintios 3, 12 a 15, hay muchos que se quedarán en esta tierra luego del segundo advenimiento del Señor porque definitivamente no creyeron o no creyeron correctamente. No obstante, cuando se arrepientan luego de los siete años de la gran tribulación y se conviertan en mártires, podrán ser salvos. Esta es la denominada salvación por fuego. Llegar a ser un mártir durante los siete años de la gran tribulación no es sin embargo algo fácil. Incluso si al principio deciden ser mártires muchos de ellos terminarán negando al Señor debido a las crueles torturas y persecuciones hechas por el anticristo que los forzara a recibir la marca del 666. Por lo general rehusarán firmemente recibir esta marca porque saben que una vez que la hayan recibido pertenecerán a Satanás. Sin embargo, cualquier cosa les resultará más fácil que soportar esas torturas extremadamente dolorosas. Algunas veces, incluso si uno puede sobreponerse o vencer las torturas, es aún más difícil observar a su familia ser torturada. Por eso, es muy difícil llegar a ser salvo por medio de esta salvación por fuego. Más aún, debido a que durante este periodo no podrán recibir ninguna ayuda del Espíritu Santo, les resultará aún más difícil mantener la fe. Por eso, espero y anhelo que ninguno de los lectores enfrente estos siete años de la gran tribulación. La razón por la cual explico sobre los siete años de la gran tribulación es para hacerles saber que estos eventos sobre el fin de los tiempos registrados en la Biblia están siendo y serán cumplidos en forma precisa. Otra razón para ello es por los que se quedarán en este mundo luego de que los hijos de Dios hayan sido arrebatados en el aire. Mientras que los verdaderos creyentes suben en el aire y toman parte en los siete años del banquete de las bodas, la devastación de los siete años de la gran tribulación acontecerá en esta tierra. Los mártires salvos es esta última oportunidad de salvación. Luego del regreso del Señor en el aire, habrá algunos que no han sido arrebatados que se arrepentirán porque no tuvieron fe en Jesucristo. Lo que los lleva a esta salvación es la palabra de Dios predicada por la Iglesia que muestra las obras de Dios con gran poder al final de los tiempos. Ellos llegan a saber cómo ser salvos, cómo se desarrollarán los eventos y cómo deberán reaccionar a los acontecimientos mundiales profetizados por medio de la palabra de Dios. De esta forma, habrá algunos que realmente se arrepientan ante Dios y sean salvos al convertirse en mártires y alcancen esta última oportunidad de salvación. Por supuesto, entre tales naciones están los israelitas. Ellos llegarán a conocer el mensaje de la cruz y se darán cuenta que Jesús, a quien no reconocieron como el Mesías, es verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador de toda la humanidad. Entonces se arrepentirán y serán parte de esta última oportunidad de salvación. Se reunirán para crecer en su fe y habrá quienes llegarán a conocer el corazón de Dios y serán mártires para ser salvos. De esta forma, los escritos que explican claramente la palabra de Dios no sólo serán de mucha ayuda para incrementar y aumentar la fe de mucha gente, sino que también jugarán un rol muy importante para los que no han sido arrebatados en el aire. Por eso, debe ver el extraordinario amor y misericordia de Dios que ha provisto todo para aquellos que serán salvos incluso luego del segundo advenimiento del Señor en el aire. 1. El milenio. Luego de finalizado los siete años del banquete de las bodas, todos los que participaron descenderán a esta tierra y reinarán con el Señor por mil años, Apocalipsis 24. Cuando el Señor regrese limpiará la tierra. Primero despejará los aires y luego embellecerá toda la naturaleza. Visitando los alrededores de la recién depurada tierra. Exactamente como cuando una pareja de recién casados parte para su luna de miel, usted viajará con su novio, el Señor, durante el milenio, luego de los siete años del banquete de las bodas. ¿Qué lugar desearía visitar primero? Los hijos de Dios, la novia del Señor, anhelarán visitar varios lugares en esta tierra ya que muy pronto la tendrán que dejar. Luego del milenio, Dios removerá a otro lugar todas las cosas en el primer cielo. Trasladará el sol, la luna y esta tierra, donde se realizó el cultivo del ser humano. Por eso, luego de los siete años del banquete de las bodas, Dios Padre adornará hermosamente la tierra. Hechos 3.21. Y le permitirá reinar con el Señor por mil años antes que la traslade lejos. Esto es algo ya previsto dentro de la providencia de Dios, quien creó los cielos y la tierra en seis días y descanso en el séptimo día. También es para que no sienta tristeza al dejar la tierra y por ello lo dejará reinar con el Señor por mil años. Disfrutará de un tiempo maravilloso al reinar con el Señor por mil años en esta bella, transformada y readornada tierra. Al visitar todos los lugares en los que no había estado antes mientras vivía en este mundo, podrá sentir una felicidad y un gozo que nunca antes había sentido. Disfrutando el reinar por mil años. Durante este tiempo, no estará Satanás ni el diablo. Tal como era la vida en el jardín del Edén, sólo habrá paz, reposo y quietud en un ambiente muy agradable y cómodo. Además, los que son salvos y el Señor permanecerán en esta tierra, pero no vivirán con las personas terrenales que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Los salvos y el Señor vivirán en un lugar separado como un palacio real o un castillo. En otras palabras, los espirituales vivirán dentro del castillo y los terrenales fuera del castillo porque los cuerpos espirituales y los terrenales no pueden permanecer y estar juntos en un mismo lugar. Las personas espirituales ya habrán sido transformadas en cuerpos espirituales y tendrán vida eterna. Por lo tanto, podrán vivir oliendo aromas como la esencia de las flores y algunas veces, cuando estén juntos, podrán comer con la gente terrenal. No obstante, aun cuando coman, no eliminarán los alimentos como las personas naturales. Aun si ingieren alimento sólido o físico se disolverá en el aire por el aliento. Las personas con cuerpo físico estarán concentradas en multiplicarse y aumentar su número, porque no habrá muchos sobrevivientes luego de los siete años de la gran tribulación. En este lapso, no habrá enfermedades ni maldad porque el aire será limpio y puro, y Satanás y el diablo no estarán. Y como Satanás y el diablo, que controlan la maldad, están encadenados en el fondo del precipicio, el abismo, la injusticia y la maldad en la naturaleza humana, no ejercerá su influencia. Apocalipsis 23. Además, dado que no hay muerte, la tierra será poblada nuevamente por mucha gente. ¿Qué comerán las personas terrenales? Cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén, comían sólo frutas y todo producto de todo árbol que diera semilla. Génesis 1.29. Luego que Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron echados fuera del huerto del Edén, empezaron a comer las plantas del campo. Génesis 3.18. Después del diluvio de Noé, llegó a tal extremo la maldad en el mundo que Dios permitió al ser humano comer carne. Puede apreciar que mientras mayor maldad hubo en el mundo, el alimento de los habitantes llegó a ser cada vez más dañino. Durante el milenio, el hombre comerá las cosechas y las plantas del campo o los frutos de los árboles. No se consumirá carne alguna, será como era antes del diluvio de Noé, porque no habrá maldad ni se matará. Además, debido a que todas las civilizaciones habrán sido destruidas por las guerras durante la gran tribulación, se regresará a la forma primitiva de vida y la población aumentará en número en la tierra que el Señor habrá transformado. Se empezará de nuevo en una naturaleza y medio ambiente puro, sin polución, hermoso y apacible. Además, aun cuando antes de la gran tribulación haya vivido en una civilización muy desarrollada y tuviera la ciencia y el conocimiento necesarios, la civilización moderna de hoy no podrá ser alcanzada, sino en cien o doscientos años. No obstante, conforme el tiempo pase y los pueblos acumulen sabiduría, podrán alcanzar al fin del milenio el mismo nivel de desarrollo que la actual civilización. 3. Las recompensas celestiales luego del día del juicio. Luego del milenio, Dios dejará libre por un corto periodo de tiempo a Satanás y al diablo que habían estado encadenados en el abismo, el precipicio insondable. Apocalipsis 20. 1 a 3. Dios hará esto porque dejará que Satanás y el diablo tienten al hombre terrenal y a sus descendientes que han sobrevivido a la gran tribulación, para ver si tienen o no la fe para ser salvos. Aun cuando el mismo Señor haya reinado en esta tierra para guiarlos a la salvación eterna, su fe no será verdadera. 4. Muchas de estos seres terrenales serán engañados por el diablo e irán camino de la destrucción. Apocalipsis 28. De esta forma el pueblo de Dios comprenderá por qué Dios tuvo que hacer el infierno y el gran amor de Dios que desea lograr verdaderos hijos a través del cultivo del ser humano. Los espíritus malignos o inmundos que fueron soltados por un corto tiempo volverán a ser llevados otra vez a este precipicio sin fin y el juicio del gran trono blanco tendrá lugar. Apocalipsis 20. 12. ¿Cómo será el juicio del gran trono blanco? Dios preside el juicio del gran trono blanco. En julio de 1982, mientras estaba orando, pude conocer en detalle acerca del juicio del gran trono blanco. Dios me reveló una escena en la cual él juzga a todo el mundo. Enfrente del trono de Dios Padre estaban de pie el Señor y Moisés y alrededor del trono se encontraban personas que hacían el rol del jurado. A diferencia de los jueces en este mundo, Dios es perfecto y no comete errores. No obstante ello, juzga junto con el Señor, quien se desempeña como abogado de amor, Moisés como el procurador o fiscal con la ley y las otras personas como miembros del jurado. Apocalipsis 20. 11 a 15 describe exactamente cómo juzgará Dios. Y di un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hadis entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hadis fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El gran trono blanco, aquí se refiere al trono de Dios, quien es el juez. Dios, sentado en un trono que es tan brillante que parece blanco, ejecutará el juicio final con amor y justicia para enviar la paja, y no el trigo, al infierno. Por eso, algunas veces es llamado el juicio del gran trono blanco. Dios juzgará exactamente conforme al libro de la vida, que registra los nombres de todos aquellos que son salvos, y a otros libros que registran los hechos y actos de cada persona. Los no salvos serán sentenciados al infierno. Enfrente del trono de Dios no está solamente el libro de la vida, sino también otro libro que registran todas las acciones, hechos y obras de los que no aceptaron al Señor o que no tuvieron una fe verdadera. Apocalipsis 20.12. Desde el momento en que las personas nacen hasta el momento en que el Señor llama a sus espíritus, cada acción o hecho particular está registrado en estos libros. Por ejemplo, hacer buenas acciones, maldecir a alguien, golpear a alguno o enojarse con otros. Todo es anotado por mano de los ángeles. Tal como usted puede grabar y guardar por mucho tiempo algunas conversaciones o eventos a través del video o la grabación, los ángeles en el cielo escriben y registran en los libros todos los acontecimientos por orden del Todopoderoso Dios. Por eso, el juicio del gran trono blanco se efectuará estrictamente sin ningún error. ¿Cómo se llevará a cabo el juicio? Aquellos que no son salvos serán juzgados primero. Estas almas no pueden venir ante Dios para ser juzgados porque son pecadores. Ellos serán juzgados sólo en el Hadis, el lugar de espera del infierno. Aun cuando no comparezcan ante Dios, el juicio se efectuará tan estrictamente como si se realizara en frente de Dios mismo. Entre los pecadores, Dios primero juzgará a aquellos cuyos pecados son más graves. Luego del juicio de los que no son salvos, todos ellos irán al lago de fuego o al lago de azufre ardiente y recibirán castigo eterno. Las personas salvas son recompensadas en el cielo. Luego determinado el juicio de los no salvos, seguirá el juicio de las recompensas o galardones de aquellos que son salvos. Como Dios lo promete en Apocalipsis 22.12, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, las moradas y las recompensas serán determinadas como corresponde en el cielo». El juicio por las recompensas se efectuará en paz frente a Dios porque éstas son para los hijos de Dios. El juicio por los galardones empieza con los que tienen las más grandes y mayores recompensas hasta aquellos con menores galardones, y entonces los hijos de Dios entrarán en sus respectivas moradas. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22.5. Aun cuando esté pasando por aflicciones y dificultades en este mundo, qué feliz se puede ser si se tiene la esperanza del cielo. Ahí vivirá para siempre con gozo y felicidad con el Señor, y no habrá más lágrimas, lamento, dolor, enfermedad ni muerte. He descrito sólo una breve parte de los siete años del banquete de las bodas y del milenio durante el cual reinará con el Señor. Si estos momentos, que son sólo el preludio de la vida en el cielo, son tan felices, cuánta mayor felicidad y gozo tendrá al vivir en el cielo. Por eso, debe correr la buena carrera puesto sus ojos en la morada y en las recompensas preparadas para usted en el cielo hasta el día en que el Señor regrese para llevarlo. ¿Por qué nuestros antepasados en la fe se esforzaron y sufrieron tanto por seguir el camino angosto del Señor en vez del camino fácil de este mundo? Ayunaron y oraron para despojarse de todos sus pecados y consagrarse completamente porque tenían la esperanza del cielo. Porque creyeron que Dios los recompensaría en el cielo conforme a sus obras, se esforzaron en mantener su santidad y ser fieles en toda la casa de Dios. Por eso, en el nombre del Señor los bendigo para que no sólo participen en los siete años del banquete de las bodas y estén en los brazos del Señor, sino también para que hagan todo lo posible por estar lo más cerca del trono de Dios con la ferviente y firme esperanza de alcanzar el cielo. Capítulo 4 Los secretos del cielo ocultos desde la creación Los secretos del cielo comienzan a ser revelados a partir de Jesús. Los secretos del cielo revelados al final de los tiempos En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mateo 13, 11 a 35 Él respondiendo, les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Un día, cuando Jesús estaba sentado a la orilla del mar, mucha gente se reunió. Entonces Jesús les habló muchas cosas en parábolas. En ese momento sus discípulos le preguntaron, ¿Por qué hablas al pueblo en parábolas? Él respondiendo, les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mateo 13, 10 a 17. Precisamente como Jesús dijo, muchos profetas y justos no podían ver ni oír los secretos del reino de los cielos a pesar de que desearan verlos y oírlos. No obstante, dado que Jesús, quien en su misma naturaleza es Dios, descendió a esta tierra, Filipenses 2, 6 a 8, Dios hizo que los secretos del cielo sean revelados a sus discípulos. Como está escrito en Mateo 13, 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, Jesús habló en parábolas para cumplir lo que estaba estipulado en las Escrituras. Uno de los secretos del cielo comienzan a ser revelados a partir de Jesús. El camino de la cruz, que es el camino y la vía para llegar a ser verdaderos hijos de Dios, fue planeado aún antes de la creación del mundo, pero fue ocultado en secreto. Primera de Querintos 2, 7. Si no se hubiera encubierto, Satanás y el diablo no hubieran crucificado a Jesús, y el camino para la salvación del hombre no hubiera sido revelado. De la misma forma, si los secretos del cielo no hubieran sido encubiertos desde el momento de la creación, no se hubiera podido realizar el cultivo del ser humano para lograr verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, después que Jesús viniera a este mundo y comenzara su ministerio, los secretos del cielo fueron conocidos porque el Señor deseaba que al entenderlos el ser humano llevará abundante fruto. Jesús revela los secretos del cielo a través de parábolas. En Mateo 13, hay muchas parábolas acerca del cielo. Es porque sin parábolas no se puede entender los secretos del cielo incluso aún cuando lea varias veces la Biblia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. De esta forma, Jesús, a través de muchas parábolas, predicaba acerca del cielo, que está en el mundo espiritual. Debido a que el cielo se encuentra en el mundo espiritual invisible, solo lo llega a comprender por medio de parábolas. Para obtener la vida eterna en el cielo, debe de vivir una vida correcta de fe conociendo cómo poseer el cielo, qué clase de personas entrarán allí y cuando se llegará a cumplir todo ello. ¿Cuál es el objetivo final de asistir a la iglesia y de vivir una vida de fe? Es ser salvo e ir al cielo. Sin embargo, si a pesar de haber asistido por mucho tiempo a una iglesia usted no logra ir al cielo, ¿qué triste sería eso? Incluso en el tiempo de Jesús, muchos obedecían la ley y confesaban su fe en Dios, pero no estaban calificados para ser salvos y entrar al cielo. Por esta razón, en Mateo 3, Juan el Bautista proclamó, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y preparó el camino para el Señor. También dijo al pueblo que Jesús es el Salvador y el Señor del gran juicio, diciéndoles, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No obstante, los israelitas de ese tiempo no sólo fracasaron en reconocerlo como su Salvador, sino que también lo crucificaron. ¡Qué triste es que hasta hoy ellos aún estén aguardando al Mesías! Los secretos del cielo revelados por el apóstol Pablo Aun cuando el apóstol Pablo no fue uno de los doce primeros discípulos de Jesús, no fue menos que ningún otro al testificar acerca de Jesucristo. Antes de que llegara a conocer al Señor, Pablo había sido un fariseo que guardaba estrictamente la ley y las tradiciones de los ancianos. Judío de nacimiento con ciudadanía romana, y que participó en la persecución de los primeros cristianos. Sin embargo, luego de tener un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, la mente de Pablo fue completamente transformada y guió a muchos al camino de la salvación, enfocándose en la evangelización de los gentiles. Dios sabía que Pablo sufriría mucho dolor y persecución mientras predicara el Evangelio. Por esto le reveló los maravillosos y admirables secretos del cielo para que pudiera proseguir su carrera hacia la meta. Filipenses 3, 12-14 Dios hizo que predicara el Evangelio con indesmayable gozo y con la esperanza del cielo. Si lee las epístolas que el apóstol Pablo escribió en la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, podrá ver que las escribió lleno de entusiasmo por el regreso del Señor, por el arrebatamiento de los creyentes en el aire, por las moradas en el cielo, por la gloria del cielo, por las eternas coronas y recompensas, por el eterno sacerdocio de Melquisedec, y por Jesucristo. En 2 Corintios 12, Pablo comparte sus experiencias a la iglesia que fundó en Corinto, que no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dios escogió y seleccionó al apóstol Pablo para la evangelización de los gentiles, lo refinó con fuego, y le dio visiones y revelaciones. Dios lo vio para vencer todas las aflicciones e injusticias con amor, fe y esperanza en el cielo. Por ejemplo, Pablo confesó que había sido llevado al paraíso en el tercero. Y que había oído los secretos del cielo catorce años antes, pero debido a que eran tan maravillosos, no le había sido permitido darlos a conocer. Un apóstol es una persona que es llamada por Dios, y que obedece completamente su voluntad. Sin embargo, había algunos entre los miembros de la iglesia de Corinto que habían sido engañados por falsos maestros y juzgaban al apóstol Pablo. Es aquí donde el apóstol Pablo detalló y mencionó las aflicciones y pruebas que había sufrido por el Señor, y compartió sus experiencias espirituales que llevaron a los corintios a ser las hermosas novias del Señor, comportándose y actuando conforme a la palabra de Dios. No lo hizo para vanagloriarse en sus experiencias espirituales, sino sólo para edificar y fortalecer a la iglesia de Cristo, defendiendo y confirmando su apostolado. Lo que debe entender es que las visiones y las revelaciones del Señor son dadas sólo a aquellos que Dios aprueba. Asimismo, a diferencia de los miembros de la iglesia de Corinto que fueron engañados por falsos maestros juzgando a Pablo, usted no debe juzgar a nadie que trabaje para la expansión del reino de Dios, que guíe a muchos a la salvación, y que es aprobado por Dios. Los secretos del cielo mostrados por el apóstol Juan El apóstol Juan fue uno de los doce discípulos y el más amado por Jesús. El mismo Jesús no sólo lo llamó como discípulo, sino también lo educó y lo alimentó espiritualmente para que pudiera servir muy de cerca a su maestro. Tenía un temperamento muy explosivo y debido a eso lo llamaban hijo del trueno. Sin embargo, llegó a ser el apóstol del amor luego de ser transformado por el poder de Dios y ser discipulado por Jesús. Juan siguió a Jesús, buscando la gloria en el cielo. Fue también el único discípulo que oyó las siete últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Fue fiel en su deber como apóstol y llegó a ser grande entre los que van al cielo. Como resultado de la severa persecución del imperio romano al cristianismo, Juan fue arrojado en aceite hirviendo, pero no murió y fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, mantuvo una íntima comunión con Dios y llegó a escribir el libro de Apocalipsis que está lleno de los secretos del cielo. Juan escribió acerca de muchas cosas espirituales, como el trono de Dios y del Cordero en el cielo, la adoración en el cielo, los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, los siete años de la gran tribulación y el rol de los ángeles, el banquete de las bodas del Cordero y el Milenio, el juicio del gran trono blanco, el infierno, la nueva Jerusalén en el cielo y el abismo, el insondable precipicio. Por eso, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1, 1 a 3, que el libro es un registro de las revelaciones y las visiones del Señor, y que escribe todas estas cosas porque van a acontecer muy pronto. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaro enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La frase, el tiempo está cerca, quiere decir que el momento del regreso del Señor está cerca. Por eso, es muy importante reunir las condiciones necesarias para ser salvos por fe y así entrar al reino de los cielos. Incluso si va a la iglesia todas las semanas, no llegará a ser salvo a menos que tenga una fe con obras. Jesús le dice, Por lo tanto, si no actúa ni se comporta conforme a la palabra de Dios, es obvio que no podrá entrar al cielo. Por eso, el apóstol Juan explica detalladamente en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, los eventos y las profecías que tendrán lugar y que se cumplirán pronto, y concluye que el Señor regresa y que todos deben lavar sus vestiduras para gozar del derecho a entrar al reino de los cielos. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 12 a 14 Espiritualmente, la ropa o vestimenta representa el corazón y las acciones de cada uno. Lavar las ropas se refiere al arrepentimiento de los pecados que ha cometido antes de aceptar a Jesucristo y después de comenzar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, en la medida en que viva conforme a la palabra de Dios, podrá entrar y llegar al más hermoso lugar en el cielo, la Nueva Jerusalén. En el libro La medida de fe que será publicado muy pronto, se explica que la fe tiene un proceso de crecimiento. Sobre este punto, el apóstol Juan clasifica la fe en la fe de un bebé, de un niño, de un joven y de un adulto o de un padre. En consecuencia, debe comprender que mientras más crezca en su fe, podrá obtener un mejor lugar o una mejor morada en el cielo. Los secretos del cielo son también revelados hoy. Cerca de 1900 años han pasado desde que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, y hoy, el regreso del Señor está aún mucho más cerca. Por eso, Dios abre los ojos espirituales de algunas personas y les permite ver el cielo y el infierno. Hará que algunos vayan en el Espíritu al cielo y al infierno, y los exhortará a divulgar lo que han visto, tanto a creyentes como a no creyentes. Me siento terriblemente triste, por una parte, porque no puedo explicar más en detalle acerca del cielo y del infierno, ya que ambos pertenecen al vasto mundo espiritual. Y, por otra parte, porque algunas veces se transmite el mensaje en forma incorrecta, o los oyentes no lo entienden completamente. Yo anhelaba conocer y saber más acerca del cielo, y mi deseo fue respondido y llegué a conocer en detalle los secretos del cielo luego de haber orado y ayunado durante siete años en diversas ocasiones. En mayo de 1984, Dios me dijo que ayunara por tres días en mi casa de oración, que estaba muy alejada de los hermanos de la iglesia, y tuve una íntima comunión con él. En ese momento, me explicó detalles del cielo, y así pude escribir en un cuaderno cerca de 120 páginas de valiosas notas. Me describió lo maravilloso, sorprendente y extraordinaria de la vida en el cielo, los diferentes lugares y moradas, y las recompensas que se recibirán conforme a la medida de fe de cada uno. En una ocasión, durante mi ministerio, prediqué durante varios meses solo del cielo. Después, Dios me reveló aún más los secretos del reino de los cielos, y me explicó el libro de Apocalipsis, y luego de 1998, continúo revelándome todo esto con mayor profundidad. Dios está dando a conocer muchos acontecimientos que han estado ocultos desde el inicio de los siglos, y así como el apóstol Pablo confesará, cosas que no le es dado al hombre expresar, hay muchas cosas que no puedo decir. Por alguna razón, Dios ha hecho que conozca, no solo del cielo, sino también profundos secretos del reino espiritual. En primer lugar, Dios desea salvar a infinidad de almas a través de mi testimonio, predicando a Jesucristo, el Salvador. En segundo lugar, Dios, quien es santo y perfecto, quiere guiar a sus hijos a la santidad y perfección para que se preparen como las hermosas novias aguardando el regreso del Señor, predicando y difundiendo el Evangelio de santidad. Por eso, debe comprender que el fin está muy cerca, y hacer todo lo posible por entrar a la Nueva Jerusalén, que es tan resplandeciente y hermosa como el cristal, predicando el Evangelio y preparándose como la hermosa novia de Jesucristo. 2. Los secretos del cielo revelados al final de los tiempos Profundicemos en los secretos del cielo que son revelados por medio de las parábolas de Jesús en Mateo 13 y que serán de gran gozo al final de los tiempos. En Mateo 13, 47 a 50, Jesús habla que el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y que recogió toda clase de peces. ¿Qué significa esto? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Aquí el mar se refiere al mundo, los peces, a todos los creyentes, y el pescador que echa la red al mar y recoge los peces es Dios. ¿Qué significa echar la red, recoger la llena, y escoger los peces buenos en canastas y echar fuera a los peces malos? Dios le hace saber que al final del siglo vendrán los ángeles y apartarán a los justos, que irán el cielo, de los malvados, que serán echados al infierno. Hoy, muchos piensan que entrarán al reino de los cielos sólo aceptando a Jesucristo. El Señor, no obstante, dice, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Los justos aquí se refiere a aquellos que son llamados, justos, al creer en Jesucristo con corazón sincero y muestran esa fe por medio de obras o acciones. Usted es justo, no porque conoce o sabe la palabra de Dios, sino porque obedece a sus mandamientos y actúa conforme a su voluntad. Mateo 7, 21 En la Biblia, se nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que debemos guardar o cumplir, y lo que debemos desechar. Sólo aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios son justos, y tienen una fe espiritual viva. Hay algunos que dicen ser justos, y pueden ser llamados justos por la gente, pero no son justos ante Dios. Por eso, debe poder reconocer la diferencia entre la justicia de los hombres y la de Dios, y llegar a ser un hombre justo ante Dios. Por ejemplo, si un hombre que se llama a sí mismo justo roba, ¿quién podrá reconocerlo como justo? Si aquellos que se llaman a sí mismos, hijos de Dios, continúan pecando y no viven conforme a la palabra de Dios, no podrán ser llamados justos. Esta clase de personas son los malvados entre los justos. Los diversos tipos de gloria de los cuerpos celestiales Si acepta a Jesucristo y vive únicamente conforme a la palabra de Dios, resplandecerá como el sol en el cielo. El apóstol Pablo escribe específicamente en Primera de Corintios 15, 40 a 41 los secretos del cielo. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Dado que sólo se puede entrar al cielo por fe, es razonable y sensato que la gloria y el esplendor en el cielo sea diferente de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Por eso, hay una gloria y esplendor del sol, otra de la luna, y otra de las estrellas. Y aún las estrellas difieren en resplandor y brillo. Veamos otro secreto del cielo a través de la parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13, 31-32. Otra parábola les refirió, diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Un grano de mostaza es del tamaño de la marca que deja la punta de un lapicero en un papel. Sin embargo, esta pequeña semilla crecerá hasta llegar a ser un árbol tan grande que los pájaros y las aves del cielo vendrán y se posarán en él. ¿Qué quería enseñarnos Jesús por medio de esta parábola del grano de mostaza? La lección y enseñanza para asimilar es que el cielo solo se obtiene por fe y que la fe tiene diferentes medidas. Por eso, si ahora tiene una fe pequeña, podrá nutrirla y alimentarla, y hacerla crecer hasta tener una fe grande. Si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Jesús en Mateo 17, 20 dice, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un gran de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En respuesta a la súplica de sus discípulos, Aumentanos la fe, Jesús respondió, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este psicómoro, Desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 5 a 6 ¿Cuál es entonces el significado espiritual de estos versículos? Denotan que cuando la fe, pequeña como un grano de mostaza, crece y llega a convertirse en una gran fe, nada le será imposible. Cuando uno acepta a Jesucristo, su fe es tan pequeña como un grano de mostaza. Cuando siembra esta semilla de fe en su corazón germinará. Y al crecer llegará a ser una fe tan grande como un gran árbol donde muchas aves vienen a posarse. Uno experimentará las obras del poder de Dios tales como, Que los ciegos lleguen a ver, Los sordos vuelvan a oír, Los mudos puedan hablar, Y los muertos vuelvan a la vida. Los mismos prodigios y milagros que Jesús hizo. Si piensa que tiene fe, Pero aún no puede mostrar las obras del poder de Dios, Y tiene problemas en su familia o en su negocio, Es porque su fe es tan pequeña como un grano de mostaza, Y aún no ha crecido al tamaño de un gran árbol. El proceso de crecimiento de la fe espiritual En primera de Juan 2, 12 a 14, El apóstol Juan brevemente explica el crecimiento de la fe espiritual. Os escribo a vosotros, hijitos, Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, Porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, Porque sois fuertes, Y la palabra de Dios permanece en vosotros, Y habéis vencido al maligno. Aquí se nos dice que hay un proceso en el crecimiento de la fe. Debe desarrollar su fe y tener la fe de los padres Que lo lleva a conocer a Dios. No debe estar satisfecho con la medida de fe de los niños, Cuyos pecados son perdonados por Jesucristo. Además, como Jesús dijo en Mateo 13, 33, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, Y escondió en tres medidas de harina, Hasta que todo fue leudado. En consecuencia, el crecimiento de la fe, De ser tan pequeña como un grano de mostaza hasta una fe grande, Se logra tan rápidamente como obra la levadura en toda la masa leudada. Como leemos en 1 Corintios 12, 9, La fe es un don espiritual que Dios da. El cielo que se compra con todo lo que se tiene Para ir al cielo necesita en verdad esforzarse, Porque el cielo solo se puede tomar por fe, Y hay un proceso de crecimiento en la fe. Incluso en este mundo, Uno tiene que esmerarse mucho para llegar a conseguir riquezas y fama, Para ganar suficiente dinero y comprar, Por ejemplo, una casa. Se esfuerza tanto para comprar y mantener todas estas cosas, Ninguna de las cuales podrá guardar por siempre. Cuanto más, entonces, Debería esforzarse por conseguir gloria, Esplendor y una morada eterna en el cielo. Jesús dijo en Mateo 13, 44, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, El cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, Y compra aquel campo. Y continúa en Mateo 13, 45 a 46, También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, Que habiendo hallado una perla preciosa, Fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. ¿Cuáles son los secretos del cielo revelados a través de las parábolas del tesoro escondido en un campo y de la perla preciosa? Jesús acostumbraba contar parábolas haciendo referencia a objetos y situaciones Que fácilmente podían presentarse en la vida diaria. Demos un vistazo a la parábola del tesoro escondido en el campo. Había un campesino pobre que subsistía ganando diariamente su paga o sustento. Un día, fue a trabajar por encargo de su vecino. Se le había dicho que la tierra era árida y estéril porque no había sido usada por largo tiempo, Pero su vecino deseaba plantar algunos árboles frutales para no desperdiciar el terreno. El campesino aceptó hacer el trabajo. Un día estaba limpiando el campo y al hundir la pala sintió algo muy duro. Continuó cavando y encontró un gran tesoro en la propiedad. Al descubrirlo, el labrador comenzó a pensar de qué manera podía quedarse con el tesoro. Decidió comprar la tierra en la que había sido escondido el tesoro y, como el campo era árido y estaba casi abandonado, el campesino pensó que el propietario desearía venderlo sin ningún problema. Volvió a su casa, puso en orden todo lo que tenía y empezó a vender todas sus posesiones. No tuvo ningún reparo en vender todo lo que tenía, porque había descubierto el tesoro, que era más valioso que todo lo que poseía. La parábola del tesoro escondido en un campo ¿Qué es lo que uno debe entender en la parábola del tesoro escondido en el campo? Hay cuatro aspectos del reino de los cielos que uno debe entender en la parábola del tesoro escondido en un campo. Primero, el campo representa su corazón y el tesoro significa el cielo. Esto implica que el cielo, como el tesoro, está escondido en su corazón. Dios hizo a los seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está hecho para dominar y controlar al hombre y para comunicarse con Dios. El alma ha sido hecha para obedecer las órdenes del espíritu y el cuerpo está hecho como el lugar de morada del espíritu y del alma. Por eso, el ser humano era un espíritu viviente como se menciona en Génesis 2.7. Desde el momento en el que el primer hombre Adán pecó desobedeciendo a Dios, el espíritu que controlaba al hombre murió y el alma empezó a tomar el control. El ser humano entonces cayó en más y más pecados, yendo por la senda de la muerte porque ya no podía comunicarse con Dios. Ahora estaba dominado por el alma, que estaba bajo el control de Satanás y del diablo. Por eso, el Dios de amor envió a su unigénito Hijo Jesús a este mundo y dejó que fuera crucificado y que derramará su sangre como sacrificio expiatorio para redimir a toda la humanidad de sus pecados. Debido a esto, el camino de la salvación fue abierto para que todos llegáramos a ser hijos de un Dios santo y pudiéramos nuevamente tener comunión con Él. Por eso, todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador personal recibirá el Espíritu Santo y su Espíritu volverá a vivir. También recibirá el derecho de ser hijo de Dios y su corazón se llenará de alegría y de gozo. Esto significa que el espíritu del hombre volverá a comunicarse con Dios y nuevamente controlará el alma y el cuerpo del ser humano. Esto también quiere decir que, a partir de ese momento, el hombre llegará a tener temor reverente de Dios y obedecerá su palabra, cumpliendo el rol que Dios le asignó desde un principio. En consecuencia, cuando el Espíritu nace de nuevo, es lo mismo que haber encontrado un tesoro escondido en un campo. El cielo es semejante al tesoro escondido en el campo, porque el cielo está ahora en su corazón. Segundo, el hombre que encontrando el tesoro escondido en el campo está gozoso nos da a entender que si uno acepta a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu muerto volverá a nacer, y llegará a entender que el cielo está en su corazón y se regocijará. Jesús dice en Mateo 11, 12, que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El apóstol Juan también escribe en Apocalipsis 22, 14, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo que nos muestran estos pasajes, es que no todos los que han aceptado a Jesucristo irán al mismo lugar o morada en el reino de los cielos. De acuerdo al grado en que se asemeje al Señor, y llegue a vivir en la verdad, heredará una morada más hermosa en el cielo. Por eso aquellos que aman a Dios, y tienen la esperanza del cielo, en todo momento obrarán, y vivirán de acuerdo a la palabra de Dios, y despojándose de toda maldad, se asemejarán más al Señor. Usted se apodera y goza del reino de los cielos, en la medida en que llene su corazón con el cielo, donde sólo hay bondad y verdad. Incluso en este mundo tendrá gozo cuando se dé cuenta que el cielo está en su corazón. Esta es la clase de gozo que experimenta cuando recibe por primera vez a Jesucristo. Imagínese, que gozoso se pondría uno que, estando condenado a morir, le dieran vida, y vida verdadera, y además la eternidad del cielo a través de Jesucristo. Estaría además tan agradecido porque sabría y creería que el reino de los cielos está en su corazón. De esta forma, el gozo de un hombre que se regocija por haber encontrado el tesoro oculto en un campo, representa el gozo de aceptar a Jesucristo y saber que el reino de los cielos está su corazón. Tercero, escondiendo el tesoro otra vez luego de haberlo encontrado indica que el espíritu muerto ha vuelto a nacer y que desea vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no puede poner en práctica su decisión debido a que no ha recibido el poder para vivir conforme a la palabra de Dios. El campesino no pudo inmediatamente desenterrar el tesoro luego de haberlo encontrado. Primero tenía que vender sus posesiones y comprar el campo. De la misma forma, usted sabe que hay un cielo y un infierno y sabe también cómo entrar al reino de los cielos, aceptando a Jesucristo como su Salvador, pero no puede vivir de acuerdo a ello tan pronto como empieza a escuchar la palabra de Dios. Debido a que antes de aceptar a Jesucristo, ha vivido una vida de pecado, en abierta oposición a la palabra de Dios, aún queda mucha injusticia en su corazón. Sin embargo, si no desecha todo lo que es falso de su corazón a la vez que declara y confiesa su fe en Dios, Satanás continuará atrayéndolo hacia las tinieblas para que no pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Al igual que el campesino que compró el campo luego de vender todo lo que tenía, usted podrá conseguir ese tesoro en su corazón sólo en la medida en que procure desechar de su mente toda falsedad y mentira y tenga el corazón que Dios desea para usted. Por eso, debe seguir la verdad, que es la palabra de Dios, dependiendo de Dios y orando fervientemente. Sólo entonces la falsedad y la mentira serán desechadas y recibirá el poder para actuar y vivir conforme a la palabra de Dios. Debe tener siempre presente en su mente que el cielo es sólo para esta clase de personas. Cuarto, vender todo lo que tiene, quiere decir que para que el espíritu muerto vuelva a nacer y ser el amo del hombre, tendrá que derribar y destruir todas las mentiras provenientes del alma. Cuando el espíritu muerto vuelve a nacer, se dará cuenta que hay un cielo. Debe apoderarse del cielo derribando todo pensamiento falso, que proviene del alma y que está gobernado por Satanás, y tener una fe acompañada de obras. Este es el mismo principio que se da cuando un pollito tiene que romper el cascarón para salir al mundo exterior. Por eso, debe despojarse de todas las obras y deseos de su naturaleza pecaminosa para poseer completamente el cielo. Más aún, debe llegar a ser una persona de espíritu íntegro que se asemeje totalmente a la naturaleza divina del Señor. Primera de Tesalonicenses 5.23 Las obras de la naturaleza pecaminosa son la personificación de la maldad en el corazón que se exteriorizan en acciones. Los deseos de la naturaleza pecaminosa se refiere a toda clase de pecados en el corazón que pueden manifestarse en cualquier momento en acciones, incluso aún cuando no se hayan expresado en obras. Por ejemplo, si tiene odio en su corazón, este es un deseo de su naturaleza pecaminosa, y si este odio se expresa en acción al golpear a otra persona, ese es un acto u obra de la carne. En Gálatas 5.19 en adelante se declara tajantemente, Y manifiestas son las obras de la carne, que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios. Asimismo, en Romanos 13.13-14 se insta para que, andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En consecuencia, vender todo lo que tiene significa derribar toda falsedad y mentira que se levante en contra de la voluntad de Dios en su alma, desechar las obras y los deseos de la carne, que se oponen a la palabra de Dios, y dejar de lado todo lo que ha amado más que a Dios. Si continúa de esta forma despojándose de sus pecados y de la maldad, su espíritu se fortalecerá más y más, y podrá vivir conforme a la palabra de Dios, siguiendo los deseos del Espíritu Santo. Finalmente, llegará a ser una persona controlada por el Espíritu y podrá alcanzar la naturaleza divina del Señor. Filipenses 2.5-8 Poseyendo el cielo en la medida en que lo alcance en su corazón Alguien que posee el cielo por fe es aquel que vende todo lo que tiene echando fuera todo lo malo y teniendo el cielo en su corazón. Cuando el Señor regrese, el cielo que era como una imagen para nosotros, llegará a ser una realidad. Alguien que posee el cielo es la persona más rica, aun cuando haya dejado de lado todo en este mundo. Sin embargo, alguien que no posee el cielo es la persona más pobre, que no tiene nada en realidad, aun si posee todo en este mundo. Es porque todo lo que necesita está en Jesucristo y fuera de Cristo todo carece de valor porque después de la muerte, solo nos espera el juicio eterno. Por eso, Mateo siguió a Jesús dejando de lado su ocupación. Igualmente, Pedro siguió a Jesús abandonando su bote y su red. Incluso el apóstol Pablo, luego de aceptar a Jesucristo, consideró como basura todo lo que tenía. La razón por la cual todos estos apóstoles pudieron hacer esto, fue porque deseaban encontrar el tesoro, que es mucho más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. De la misma forma, usted debe mostrar su fe con obras obedeciendo la verdadera palabra y desechando toda falsedad y mentira que está en contra de Dios. Tiene que lograr el reino de los cielos en su corazón vendiendo todas las falsedades y mentiras tales como la obstinación, el orgullo y la soberbia o la arrogancia que todavía han guardado como tesoro en su corazón. Por eso, no debe buscar las cosas de este mundo sino vender todo lo que tiene para lograr el cielo en su corazón y heredar el eterno reino de los cielos. 3. En la casa de mi Padre Muchas moradas hay En Juan 14, 1 a 3, se puede apreciar que hay muchas moradas en el cielo, y que Jesucristo ha ido a preparar lugar para usted en el cielo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha ido a preparar su morada celestial. Justo antes que fuera arrestado para ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos las cosas que habrían de suceder. Mirando a sus discípulos, quienes estaban preocupados luego de haber oído de la traición de Judas Iscariote, la negación de Pedro y la muerte de Jesús, los consoló contándoles acerca de las moradas en el cielo. Por eso dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús fue crucificado y resucitó luego de tres días, destruyendo la autoridad de la muerte. Después de cuarenta días, ascendió al cielo, siendo observado por muchas personas. Es entonces cuando va a preparar la morada celestial para usted. ¿Qué significa, entonces, voy a preparar lugar para vosotros? Como está escrito en primera de Juan 2.2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto significa que Jesús derribó el muro de pecados que había entre el hombre y Dios para que cualquier persona por fe posea el cielo. Sin Jesucristo, el muro de pecado entre Dios y usted no podía haber sido derribado. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre pecaba, ofrecía un animal como sacrificio para expiar su pecado. Jesús, sin embargo, ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre como único sacrificio, hizo que sea perdonado de sus pecados y que pueda alcanzar la santidad. Hebreos 10.12-14 Solamente a través de Jesucristo, se pudo derribar el muro de pecado entre Dios y usted, y así, recibir la bendición de entrar al reino de los cielos y disfrutar de la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay Jesús en Juan 14.2 dice, En la casa de mi Padre muchas moradas hay El corazón del Señor desea que todos sean salvos, y se enternece en este versículo. 1 Timoteo 2.4 En este sentido, ¿por qué dijo Jesús en la casa de mi Padre, en vez de decir, en el reino de los cielos? Es porque Dios no quiere ciudadanos, sino hijos con los que pueda compartir eternamente su amor como Padre. El cielo está gobernado por Dios, y es lo suficientemente grande para dar cabida a todos aquellos que por fe son salvos. Además, es un lugar tan hermoso y extraordinario que no puede ser comparado con este mundo. En el reino de los cielos, cuyo tamaño es inimaginable, el lugar más hermoso y glorioso es la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Así como existe la Casa Azul en Seúl, la capital de Corea del Sur, y la Casa Blanca en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos en la que vive el presidente de cada uno de estos países, en la Nueva Jerusalén se ubica el trono de Dios. ¿Dónde está entonces la Nueva Jerusalén? Se encuentra en el centro del cielo, y es donde los que tienen la fe que ha agradado a Dios, vivirán por siempre. Por el contrario, la parte más alejada o exterior del cielo es el paraíso. Exactamente como el ladrón que se encontraba al lado de Jesús, que aceptó a Jesucristo y fue salvo, aquellos que sólo aceptan al Señor y no hacen nada por el reino de Dios permanecerán allí. El cielo es dado conforme a la medida de fe. ¿Por qué Dios ha preparado para sus hijos muchas moradas en el cielo? Dios es justo y hace que usted coseche aquello que ha sembrado, Gálatas 6-7, y recompensa a cada persona conforme a lo que ha hecho, Mateo 16-27, Apocalipsis 2-23. Por eso, ha preparado diversas moradas conforme a la medida de fe de cada uno. En Romanos 12-13 observa, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, debe saber que la morada y la gloria de cada persona en el cielo serán diferentes de acuerdo a su medida de fe. Aquellos que deseen conocer más en detalle este tema, deberán consultar el libro La medida de fe que será publicado muy pronto. Dependiendo del grado en que refleje el corazón de Dios, se determinará su morada en el cielo. El lugar de su morada eterna en el cielo será decidida conforme a la medida en que, como ser espiritual, haya logrado llenar su corazón con las cosas celestiales. Por ejemplo, digamos que un niño y un adulto están compitiendo en una actividad deportiva o están conversando. El mundo del niño y del adulto son tan diferentes que muy pronto el niño se aburrirá de estar con el adulto. Para los niños, su forma de pensar, el lenguaje y sus acciones, como su comportamiento, son muy diferentes a los del adulto. Es divertido y entretenido cuando los niños juegan con niños, los jóvenes con jóvenes y los adultos con adultos. Espiritualmente es lo mismo. Dado que el espíritu de cada uno es diferente, el Dios de amor y de justicia ha dividido las moradas en el cielo de acuerdo a la medida de fe, a fin que sus hijos sean plenamente felices. El Señor viene luego de preparar las moradas celestiales. En Juan 14.3, el Señor nos promete que regresará y nos llevará consigo al reino de los cielos, luego de terminar de preparar las moradas en el cielo. Suponga que hay un hombre que una vez recibió la gracia de Dios y debido a su fidelidad obtuvo muchas recompensas en el cielo. Si este hombre volviese al mundo, perdería su salvación y terminaría en el infierno. Y sus recompensas celestiales no tendrían ningún valor. Incluso si no va al infierno, sus recompensas no valdrían nada. Si decepciona a Dios deshonrándolo, aunque le haya sido fiel, o si retrocede un nivel o permanece en el mismo nivel en su vida cristiana sabiendo que debe progresar, su recompensa disminuirá. No obstante, el Señor recordará todo lo que ha trabajado y ha procurado hacer siendo fiel al reino de Dios. También si santifica su corazón circuncidándolo en el Espíritu Santo, estará con el Señor cuando regrese y será bendecido permaneciendo en el cielo en un lugar tan resplandeciente como el sol. Como el Señor desea que todos los hijos de Dios sean perfectos, dijo, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús desea que usted se limpie tanto como el Señor, tomando firmemente esta palabra de esperanza. Cuando Jesús cumpla totalmente la voluntad de Dios y lo glorifique grandemente, Dios glorificará a Jesús y le dará un nuevo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. De la misma forma, mientras más glorifique a Dios en este mundo, Él lo glorificará en el cielo. En la medida en que se asemeje más a Dios y sea amado por Dios, vivirá más cerca del trono de Dios en el cielo. Las moradas en el cielo están esperando a sus dueños, los hijos de Dios, exactamente como las novias están preparadas para recibir a sus novios. Por eso el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 21 a 2, Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ni aún las mejores atenciones que puede recibir una hermosa novia en este mundo, pueden ser comparadas con el bienestar, la comodidad y la felicidad de las moradas en el cielo. Las casas en el cielo tienen de todo y proveen de todo tan solo leyendo la mente de sus dueños para que siempre vivan en la mayor felicidad. Proverbios 17.3 declara, Los bendigo en el nombre del Señor, y espero que lleguen a comprender que Dios refina a las personas para hacer de ellas verdaderos hijos, para que se santifiquen con la esperanza en la nueva Jerusalén, y para que avancen decididamente hacia el mejor lugar en el cielo, siendo fiel en toda la casa de Dios. Capítulo 5 ¿Cómo viviremos en el cielo? Un sobrenatural estilo de vida en el cielo La vestimenta en el cielo El alimento en el cielo El transporte en el cielo El entretenimiento en el cielo La adoración, educación y cultura en el cielo Primera de Corintios 15, 40 a 41 Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. La felicidad en el cielo no puede ser comparada ni con las mejores y más agradables cosas en esta tierra. Incluso si usted y sus seres queridos disfrutan de un día agradable en la playa observando el horizonte, esta clase de felicidad es solo momentánea y no es verdadera. En algún rincón de su mente, habrá todavía preocupaciones que tendrá que enfrentar luego de retornar a su vida cotidiana. Si lleva esta clase de vida por uno o dos meses, o por un año, pronto se llegará a aburrir y comenzará a buscar algo nuevo. Sin embargo, la vida en el cielo, donde todo es tan resplandeciente y hermoso como el cristal, es una constante felicidad porque todo es continuamente nuevo, novedoso y agradable. Puede pasar momentos amenos y gratos con Dios Padre y con el Señor, o puede disfrutar tanto como desee de sus pasatiempos o hobbies, de sus juegos favoritos y de cualquier otra actividad. Veamos cómo vivirán los hijos de Dios cuando vayan al cielo. 1. Un estilo de vida sobrenatural en el cielo. Mientras su cuerpo físico cambia a un cuerpo espiritual, que consiste en espíritu, alma y cuerpo, en el cielo podrá reconocer a su esposa, esposo, hijos y padres terrenales. También reconocerá a su pastor o a su rebaño. E igualmente recordará lo que ha sido dejado u olvidado en este mundo. Será muy sabio porque podrá discernir y entender la voluntad de Dios. Algunos podrán preguntarse, ¿serán expuestos y revelados todos mis pecados en el cielo? Esto no será así. Si ya se ha arrepentido, Dios no recordará sus pecados que estarán tan lejos como el este del oeste, Salmo 103, 12, sino sólo recordará sus buenas acciones u obras porque al llegar al cielo todos sus pecados habrán sido perdonados. ¿Cómo se transformará y vivirá cuando vaya al cielo? El cuerpo celestial En esta tierra los seres humanos y los animales tienen sus propias formas para que todo ser viviente sea reconocido, sea un elefante, un león, un águila o un ser humano. Exactamente como cada cuerpo tiene su propia figura en este mundo tridimensional, en el cielo que tiene cuatro dimensiones, hay un cuerpo único. Este es el cuerpo celestial. En el cielo se le reconocerá a cada uno por esto. ¿Qué apariencia tendrá el cuerpo espiritual? Cuando el Señor regrese en el aire, cada uno se transformará en un cuerpo resucitado que es el cuerpo espiritual. Luego del gran juicio, este cuerpo resucitado se transformará en el cuerpo celestial que está en un nivel superior. De acuerdo con las recompensas y galardones de cada uno, la luz de gloria que irradia a este cuerpo espiritual será diferente. El cuerpo espiritual tiene huesos y carne como el cuerpo que Jesús tenía después de su resurrección, Juan 20, 27. Pero es un cuerpo nuevo que consta de espíritu, alma y cuerpo imperecederos. Nuestro cuerpo perecible está transformándose en un nuevo cuerpo por la palabra y el poder de Dios. El cuerpo celestial, que se compone de huesos y de carne imperecederos, resplandecerá porque será renovado, limpio y puro. Aun si a alguien le falta un brazo o una pierna, o es discapacitado, el cuerpo celestial se reconstituirá en un cuerpo perfecto. El cuerpo celestial no es algo tenue ni imperceptible como una sombra, sino que tiene una forma clara y precisa y no está sujeto al tiempo ni restringido al espacio. Por eso, cuando Jesús apareció ante los discípulos luego de su resurrección, pudo atravesar fácilmente los muros y paredes. Juan 20, 26. Conforme vaya envejeciendo en esta tierra, el cuerpo tendrá arrugas y se desgastará. Pero el cuerpo celestial se renovará en un cuerpo imperecible y así siempre mantendrá una juventud y un resplandor como el del sol. La edad de 33 años. Muchos se preguntarán de qué tamaño será el cuerpo celestial, si será como el de un adulto o pequeño como el de un niño. En el cielo, todos, sea que hayan muerto jóvenes o ancianos, tendrán eternamente la edad de 33 años, la edad de Jesús cuando fue crucificado. ¿Por qué Dios establece eternamente en el cielo la edad de 33 años? Al igual que el sol es más brillante al atardecer, el punto más alto de la vida de uno es alrededor de los 33 años de edad. Aquellos que no llegan a los 30 años tal vez sean inexpertos e inmaduros, y los que tienen más de 40 años han perdido su energía con el paso de los años. No obstante, es alrededor de los 33 años de edad cuando las personas son maduras y más hermosas en todos sus aspectos. Además, a esa edad la mayoría se casan, procrean y crían hijos, y de esa forma pueden entender, en alguna medida, el corazón de Dios que educa y cultiva en esta tierra a los seres humanos. De esta forma, Dios lo transforma en un cuerpo celestial para que en el cielo siempre tenga la plenitud de los 33 años, la más hermosa edad de los seres humanos. No hay relación biológica. Qué divertido sería si viviera siempre en el cielo con la apariencia física que tenía en este mundo. Digamos que un hombre muere a la edad de 40 años y va al cielo. Su hijo va al cielo a la edad de 50 años y su nieto fallece a la edad de 90 años y también va al cielo. Cuando todos ellos se reúnan en el cielo, el nieto sería el de más edad y el abuelo el más joven. Por eso, en el cielo donde Dios gobierna con justicia y amor, todos tendrán 33 años y la relación física o biológica de esta tierra no se aplicará. En el cielo nadie llamará a otro padre, madre, hijo o hija, aun cuando hayan sido padres o hijos en la tierra. Es porque todos son hermanos y hermanas, como hijos de Dios. Y como saben que han sido padres e hijos en esta tierra y se aman mucho, podrán amarse de una forma más especial. ¿Qué sucedería, sin embargo, si la madre fuese al segundo reino del cielo y su hijo a la Nueva Jerusalén? En este mundo, el hijo debe servir a la madre. En el cielo, no obstante, la madre se inclinará ante su hijo, que se asemeja más a Dios Padre, y la luz que sale de su cuerpo celestial será más brillante que la suya propia. Por eso, en el cielo uno no se dirige a los demás por sus nombres ni por los títulos que tenían en esta tierra, sino Dios le da a cada uno un nombre nuevo y propio que tiene un significado espiritual. Incluso en esta tierra, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara y de Jacob a Israel, que significa el que peleó con Dios y lo venció. Diferencia entre el hombre y la mujer en el cielo En el cielo no hay bodas, ni matrimonios, pero todavía existe una clara diferencia entre el hombre y la mujer. Primeramente, los hombres tienen una estatura de seis a seis pies y dos pulgadas, es decir, un metro ochenta centímetros, y las mujeres son cuatro pulgadas más bajas, es decir, un metro y setenta centímetros. Algunos se preocupan mucho por su estatura, si son muy bajos o muy altos, pero en el cielo no tendrán que inquietarse por eso. Además, no hay necesidad de incomodarse por el peso, porque todos tendrán la figura ideal. Un cuerpo espiritual no tiene ningún peso, aun cuando pareciera tenerlo, de forma que incluso si uno camina por encima de las flores, éstas no se dañarán. No piense que, por no pesar, el viento se lo podrá llevar. Tendrá cierto peso y será estable, aunque no lo podrá sentir, es decir, que el cuerpo solamente tendrá forma y apariencia. Es como una hoja de papel, no siente ningún peso al levantarla, pero sabe que pesa algo. El cabello será rubio y un poco ondulado. El cabello de los hombres llegará hasta debajo del cuello, pero el largo del cabello de las mujeres se diferenciará una de otra. El que una mujer tenga cabello largo, significa que ha recibido grandes recompensas. Lo más largo que llega es hasta la cintura. Por lo tanto, es una enorme gloria y dicha para las mujeres tener el cabello largo. Primera de Corintios 11.15 En este mundo, la mayoría de las mujeres desean y tratan de tener su piel blanca y suave. Se aplican productos cosméticos para mantener su piel tersa, suave y sin ninguna arruga. En el cielo, todos tendrán una piel sin ninguna mancha, muy blanca, clara y limpia, resplandeciente por la luz de gloria. Más aún, debido a que en el cielo no hay ninguna maldad, no hay necesidad de usar maquillaje ni de preocuparse de la apariencia exterior, porque todo se ve hermoso. La luz de gloria que sale del cuerpo espiritual resplandecerá más blanca, clara y brillante de acuerdo a la medida en que cada uno se haya santificado y haya reflejado más el corazón del Señor. Este criterio es el que, además, decide y mantiene el orden. El corazón de las personas celestiales Las personas con cuerpos celestiales tienen en el corazón el mismo espíritu, que tiene la naturaleza divina y no tiene ninguna maldad. Exactamente como las personas en la Tierra desean tener y tocar lo que es bueno y hermoso, también el corazón de las personas con cuerpos celestiales deseará sentir la belleza de otros, mirarlos y tocarlos con agrado. No obstante, no hay codicia ni maldad alguna en ello. Además, en este mundo la gente cambia de acuerdo a su propio beneficio y se aburren de las cosas, aun cuando sean buenas y bonitas. El corazón de las personas con cuerpos celestiales nunca disimula, ni cambia. Por ejemplo, en este mundo, si las personas son pobres pueden, sin embargo, comer con mucho gusto y agrado el alimento más barato y de más baja calidad. Si tuvieran mejores ingresos, no estarían satisfechos con lo que antes consideraban delicioso y buscarían mejor alimento. Si le compra a un niño un juguete nuevo, al principio se pondrá muy feliz, pero luego de algunos días no le prestará más atención o lo dejará de lado y buscará uno nuevo. En el cielo, sin embargo, no hay esa mentalidad y si algo le agrada una vez, le seguirá gustando siempre y en el mundo espiritual, todo se rige por esta ley. 2. La vestimenta en el cielo Algunos pueden pensar que la vestimenta en el cielo será la misma, pero no es así. Dios es el Creador y el Juez justo, que nos retribuye conforme a lo que hemos hecho. Por eso, al igual que sus recompensas son diferentes en el cielo, la ropa y la vestimenta será también diferente de acuerdo a sus acciones y hechos en la Tierra. Apocalipsis 22.12 Entonces, ¿qué clase de ropa tendrá en el cielo y cómo la adornará? Vestimentas celestiales de diferente colores y diseños En el cielo, todos usan ropas brillantes, blancas y resplandecientes. Son tan suaves como la seda y tan ligeras que parecieran no tener peso alguno, y flotan hermosamente. Como el nivel de santificación de cada uno es diferente, las luces, el resplandor y brillo que salen de los trajes también son diferentes. Mientras más se asemeje al corazón santo de Dios, más brillante y resplandecientemente brillarán sus vestidos. Además, dependiendo de lo mucho que haya trabajado por el reino de Dios y lo haya glorificado, le serán otorgadas, por lo tanto, diversas clases de vestimenta de diferentes diseños y materiales. En esta tierra, las personas usan diferente clase de ropa de acuerdo a su estatus social y económico. Igualmente, en el cielo, mientras más alta sea su posición, usará vestimentas con más colores y diseños. También, el corte del cabello y los accesorios serán diferentes. Años atrás se reconocía la clase social de las personas tan solo observando el color de sus trajes. De la misma forma, aún en el cielo, los seres celestiales podrán reconocer la posición de cada uno y la magnitud e importancia de las recompensas concedidas. Al llevar ropa de colores y diseños específicos diferentes significa que ha recibido una mayor y más grande gloria. Por eso, a los que han entrado a la Nueva Jerusalén y han contribuido mucho para el reino de Dios, recibirán las más hermosas, coloridas y resplandecientes vestimentas. Por una parte, si no ha hecho mucho por el reino de Dios, en el cielo recibirá solo unas pocas indumentarias. Por otra parte, si ha trabajado mucho con fe y amor, podrá recibir innumerables trajes de muchos colores y diseños. Las vestimentas celestiales con diferentes adornos Dios dará trajes con diferentes adornos para mostrar la gloria de cada uno. Al igual que la familia real en el pasado exteriorizaba su posición colocando adornos especiales en su vestimenta, en el cielo las vestiduras con diferentes adornos mostrarán la posición celestial y esplendor de cada uno. En el cielo hay adornos de acción de gracias o de agradecimiento, de alabanza, de oración, de gozo, de gloria y así sucesivamente, que pueden ser cosidos o adheridos en las vestimentas. Cuando en este mundo canta alabanzas con una actitud de agradecimiento por el amor y la gracia de Dios Padre y del Señor, o cuando canta para glorificar a Dios y Él recibe su corazón como aroma grato y hermoso, Dios pondrá en el cielo en sus vestimentas el adorno de alabanza. Los adornos de gozo y de agradecimiento serán bellamente colocados en las personas que han tenido en sus corazones verdadero gozo y agradecimiento al recordar la gracia de Dios quien les dio vida eterna y el reino de los cielos incluso durante las pruebas y momentos de tristeza en la tierra. Luego, el adorno de oración será puesto en aquellos que han orado con su vida por el reino de Dios. Entre todos estos, sin embargo, el más bello adorno es el adorno de gloria. Es el más difícil de obtener. Sólo es dado a los que hicieron todo para la gloria de Dios. Precisamente como un rey o un presidente recompensa o condecora con una medalla especial o medallas honoríficas a un soldado que prestó servicios distinguidos, esta condecoración de gloria es otorgada especialmente a aquellos que trabajaron arduamente por el reino de Dios y dieron gran gloria a Dios. Por eso, aquel que lleva en sus ropas la condecoración de gloria es uno de los más notables y nobles entre todos en el reino de los cielos. Las recompensas de coronas y piedras preciosas Hay incontables piedras preciosas en el cielo, pero algunas de estas joyas son dadas como premios y recompensas y son colocadas en las vestimentas. En el libro de Apocalipsis se lee que el Señor está llevando una corona de oro y una banda o cordón alrededor de su pecho, y estas son también recompensas dadas por Dios. La Biblia menciona muchos tipos de corona. Las normas y pautas para recibir las coronas y los valores de las mismas son diferentes, debido a que son otorgadas como recompensas y galardones. Hay muchas clases de coronas otorgadas conforme a los hechos de cada uno como La corona imperecible, dada a los que compiten de acuerdo a las reglas Primera de Corintios 9.25 La corona de gloria dada a los que glorificaron a Dios Primera de Pedro 5.4 La corona de vida otorgada a aquellos que fueron fieles hasta la muerte Santiago 1.12 Apocalipsis 2.10 La corona de oro que los veinticuatro ancianos ponen alrededor del trono de Dios Apocalipsis 4.4 Y 14.14 Y la corona de justicia la cual Anhelaba el apóstol Pablo Segunda de Timoteo 4.8 Además, hay coronas de muchas formas que están decoradas con piedras preciosas Como la corona de oro, la corona de flores, la corona de perlas, etc. Por el tipo y la clase de corona que recibe, se podrá reconocer su santidad y sus irrecompensas En este mundo cualquiera que tenga dinero puede comprar joyas Pero en el cielo solo se puede obtener piedras preciosas cuando les son dadas como premio o recompensa Hechos tales como el número de personas que guió a la salvación, la cantidad de ofrendas que ha ofrecido de corazón a Dios Y el grado de su fidelidad determinan los diversos tipos de recompensas que serán otorgados Por eso, las piedras preciosas y coronas deben ser diferentes porque son otorgadas de acuerdo a las acciones de cada uno en este mundo También, la luz, la hermosura, la gloria, el resplandor y el número de piedras preciosas y coronas son igualmente diferentes Sucede lo mismo con las moradas y las casas en el cielo Las moradas difieren de acuerdo a la fe de uno El tamaño, la belleza, el resplandor del oro y de las piedras preciosas de cada morada serán todas diferentes Hablaremos más de estas cosas referidas a las moradas en el cielo a partir del capítulo 6 en adelante 3. Los alimentos y la comida en el cielo Cuando el primer hombre Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, comían solamente frutas y toda planta que daba semillas Génesis 1.29 No obstante, cuando debido a su desobediencia fueron echados fuera del huerto del Edén, comieron toda planta del campo Después del diluvio, el hombre comenzó a comer carne De esta forma, en la medida en que la maldad del hombre fue creciendo, consecuentemente el tipo de alimento que ingería también cambió ¿Qué es lo que se comerá entonces en el cielo en donde no hay maldad? Algunos podrían preguntarse si el cuerpo celestial también tiene necesidad de comer En el cielo, podrá beber del agua de vida y comer u oler con gozo muchas clases de frutas El aroma de los cuerpos celestiales Aquí aroma u olor se refiere al aliento o soplo del espíritu Por supuesto, el cuerpo celestial no tiene necesidad de respirar, pero puede descansar mientras respira, de la forma como usted respira en esta tierra Se podrá respirar no sólo a través de la nariz y de la boca, sino también por sus ojos o por todas las células de su cuerpo, o incluso por su corazón Dios también percibe el olor o aroma porque es espíritu Por eso, Dios en el Antiguo Testamento se complacía con los sacrificios hechos por hombres justos y percibía su aroma Génesis 8.21 En el Nuevo Testamento, el puro e inmaculado Jesús llegó a ser el mismo aroma agradable y acepto para Dios Por eso, Dios recibe el aroma de su corazón cuando le ora, adora o le canta alabanzas con un corazón sincero Mientras más se asemeje al Señor y llegue a ser justo, su corazón será como el aroma de Cristo y será recibido por Dios como precioso y grato olor Dios recibe sus alabanzas y oraciones con agrado por medio de la fragancia que emana de ellas En Mateo 26.29, vemos que el Señor desde que ascendió a los cielos siempre está orando por usted sin haber probado nada en los últimos dos mil años De la misma forma, en el cielo, el cuerpo celestial podrá subsistir sin comer y aún sin respirar Usted mismo vivirá eternamente cuando vaya al cielo porque se transformará en un cuerpo espiritual que jamás perecerá Cuando el cuerpo espiritual percibe un olor, sin embargo, puede sentir gozo y felicidad y el espíritu a través de estos aromas se rejuvenece y renueva Al igual que cuando se hace una dieta balanceada para mantener la salud los cuerpos espirituales gozan en el cielo percibiendo olores De esta forma, el cuerpo espiritual percibe a través del aliento el aroma de las diferentes clases de flores y frutas Incluso si percibe el mismo aroma, una y otra vez sentirá la misma felicidad y satisfacción Además, cuando un cuerpo espiritual percibe la agradable fragancia de las flores y frutas el aroma se impregna dentro del cuerpo como un perfume El cuerpo despide este aroma hasta que desaparece completamente Al igual que cuando uno se pone un perfume el cuerpo espiritual se siente mejor y más feliz al distinguir fragancias debido a su bello aroma Ingerir alimentos que son eliminados a través del aliento ¿Cómo comerán y vivirán las personas en el cielo? En la Biblia se aprecia que el Señor aparece ante sus discípulos luego de su resurrección y sopla Juan 20.22 O ingiere algún alimento Juan 21.12-15 La razón por la que el Señor resucitado ingirió alimento no fue porque estuviera hambriento sino para compartir un momento agradable con los discípulos y hacerles saber que también usted con su cuerpo espiritual comerá en el cielo Por eso, la Biblia registra este hecho que Jesucristo, luego de su resurrección, desayunó pan y pescado Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el Señor sopló luego de haber resucitado? Cuando come en el cielo, el alimento se disuelve inmediatamente y se desecha a través del aliento En el cielo, el alimento se desintegra en un instante y deja el cuerpo por medio del aliento Así, no hay necesidad de eliminar en forma separada el alimento ni de inodoros malolientes ¡Qué maravilloso y cómodo es que el alimento ingerido sea eliminado por medio del aliento y se disuelva como perfume! 4. El transporte en el cielo A través de la historia de la humanidad, a medida que la civilización y la ciencia avanzaron se inventaron igualmente más rápidos y más confortables medios de transporte como carretas, carros, automóviles, barcos, trenes, aviones y otros más Del mismo modo, en el cielo hay muchos medios de transporte Hay un sistema de transporte público semejante al tren y otros medios privados, como los carros de color dorado y las nubes que se asemejan a automóviles En el cielo, el cuerpo celestial puede trasladarse muy rápido o incluso volar, porque trasciende el espacio y el tiempo pero es más divertido y agradable usar el transporte que se le ha dado como recompensa en el cielo El desplazamiento y el transporte en el cielo ¡Qué feliz sería usted si pudiera viajar por todo el cielo y ver todas las bellas y maravillosas cosas que Dios ha hecho! Cada lugar del cielo posee una singular y única belleza que merece ser disfrutada plenamente Sin embargo, debido a que el corazón del ser celestial no cambia jamás, nunca llegará a aburrirse o cansarse de visitar una y otra vez el mismo lugar Así que viajar en el cielo es algo siempre divertido e interesante En realidad, el cuerpo celestial no necesita usar ninguna clase de transporte, ya que jamás se cansa y puede incluso volar No obstante, el uso de diversos tipos de vehículos hace que todo sea más cómodo Es como viajar en un ómnibus, que es un más cómodo que caminar O tomar un taxi o conducir un automóvil, que es más cómodo que ir en ómnibus o en el subterráneo en esta tierra Así que, si toma el tren en el cielo, que está decorado con piedras preciosas de muchos colores, puede ir a su destino incluso si no hay riel Y se puede desplazar tanto a la derecha como a la izquierda, o incluso hacia arriba o hacia abajo Cuando los residentes del paraíso van a la Nueva Jerusalén, toman el tren del cielo porque los dos lugares están bastante distantes el uno del otro Esto es muy emocionante para los pasajeros Volando a través de luces brillantes, pueden ver a través de las ventanas hermosos paisajes del cielo Y se sienten aún más felices con tan solo pensar que verán a Dios Padre Entre los medios de transporte en el cielo, está el automóvil dorado, que una persona en particular conduce en la Nueva Jerusalén cuando va alrededor del cielo Tiene alas blancas y hay un botón en su interior Con este botón se moverá en forma totalmente automática y se podrá desplazar o incluso volar conforme lo desee La nube automóvil Las nubes en el cielo son como decorados que se suman a la belleza del cielo Así, cuando el cuerpo espiritual se desplaza rodeado de nubes a algún lugar, brilla más que si lo hiciera sin las nubes Asimismo, hace que otros perciban y reverencien la dignidad, gloria y autoridad del cuerpo espiritual coronado de nubes La Biblia dice que el Señor vendrá rodeado de nubes Primera de Tesalonicenses 4, 16 a 17 Y es porque al descender del cielo rodeado de nubes de gloria es mucho más majestuoso, digno y hermoso que venir en el aire sin nada que lo rodee De la misma forma las nubes en el cielo existen para añadir gloria a los hijos de Dios Si está calificado y llamado para entrar a la Nueva Jerusalén, podrá gozar de la más maravillosa nube en forma de automóvil No es una nube formada de vapor como en esta tierra, sino que está hecha de la nube de gloria en el cielo Esta nube automóvil demuestra la gloria, dignidad y autoridad de su propietario Sin embargo, no todos podrán poseer una, porque solamente se le otorga a los que entran a la Nueva Jerusalén por haberse santificado completamente y por ser fieles en toda la casa de Dios Aquellos que entran a la Nueva Jerusalén podrán ir con el Señor a cualquier lugar en el cielo conduciendo esta nube automóvil Durante el trayecto, las huestes celestiales y los ángeles los escoltarán y servirán Es como cuando un rey o un príncipe viaja y sus ministros le sirven Por eso, la escolta de las huestes celestiales y de los ángeles muestran la autoridad y la gloria del propietario Las nubes automóviles son conducidas usualmente por ángeles Hay aquellas de un solo asiento para uso personal o privado, o de varios asientos en la que varias personas pueden viajar juntos Cuando una persona en la Nueva Jerusalén juega al golf y se desplaza alrededor del campo Una nube automóvil viene y se detiene al pie de su dueño Cuando entra en ella, al instante el vehículo se desplaza muy suavemente hacia la bola Imagínese que está volando en el cielo, viajando en una nube automóvil con la escolta de las huestes celestiales y de los ángeles en la Nueva Jerusalén Imagínese, además, que está conduciendo una nube automóvil con el Señor O que está viajando en el tren celestial con sus seres más queridos por el vasto e inmenso cielo Seguramente estaría abrumado de gozo 5. El entretenimiento en el cielo Algunos tal vez podrían pensar que no es muy divertido vivir como cuerpo espiritual Pero esto no es así En el mundo físico, usted se cansa o lo que hace no lo divierte completamente No obstante, en el mundo espiritual la diversión siempre lo hace sentir nuevo y vivificado Incluso en este mundo, mientras más alcance el espíritu completo Podrá experimentar y sentir un amor más profundo y una mayor felicidad En el cielo, podrá disfrutar no sólo de su pasatiempo favorito, sino también de muchas otras clases de entretenimiento Que son incomparablemente más agradables que cualquier otra forma de diversión en esta tierra Disfrutando de los juegos y pasatiempos Así como las personas en esta tierra desarrollan sus talentos Y hacen que sus vidas sean más plenas y abundantes por medio de sus pasatiempos Igualmente en el cielo podrá disfrutar de entretenimiento y diversión Podrá gozar, tanto como quiera, no sólo de lo que le agradaba en la tierra Sino también de las cosas de las que tuvo que abstenerse por servir en la obra de Dios También podrá aprender nuevas distracciones Aquellos que tienen afición por los instrumentos musicales podrán alabar a Dios tocando el arpa O podrán aprender a tocar el piano, la flauta y muchos otros instrumentos Y lo harán muy rápidamente, porque en el cielo todos serán mucho más sabios También podrá conversar con la naturaleza y con los animales celestiales Para mayor gozo suyo Incluso las plantas y los animales reconocerán a los hijos de Dios Les darán la bienvenida y expresarán su amor y su respeto Más aún, también podrá disfrutar de muchos deportes tales como el tenis, baloncesto, bolos, el golf y el parapente Sin embargo, algunos deportes, como el boxeo o la lucha libre no estarán permitidos porque causan daño a otros Las instalaciones y equipos no son de ninguna manera peligrosos, porque están hechos de un excelente material Y están decorados con oro y piedras preciosas para darle mayor alegría mientras disfrutan del deporte También, los equipos de deporte reconocen los corazones de las personas y los complacen más Por ejemplo, si le gusta jugar bolos, los bolos cambiarán de colores y se ubicarán en la posición que más le plazca Los bolos al caer lo hacen con hermosas luces y alegres sonidos Si desea perder ante su compañero, los bolos se mueven de acuerdo a su deseo para hacerlo más feliz En el cielo, no hay la maldad de ganar o derrotar a alguien en el juego Se gana el juego complaciendo y mostrando más gracia y favor a los demás Algunos podrían preguntarse el sentido de un juego en el que no hay ganador ni perdedor Pero en el cielo uno no disfruta al ganarle a alguien Jugar, en sí mismo, es un gozo Por supuesto, hay algunos juegos en los que se disfruta una buena y justa competencia Por ejemplo, hay un juego en el que se gana de acuerdo a la capacidad que tenga para aspirar la fragancia de las flores Y como logre combinarlas para exhalar el mejor aroma Como este, hay otros juegos parecidos Diversas clases de distracciones A los que le gustan los juegos, se preguntarán si en el cielo hay algo parecido a una galería de juegos Por supuesto, hay muchos juegos que son mucho más entretenidos de los que hay en la Tierra Los juegos en el cielo, a diferencia de los que hay en la Tierra, nunca lo cansan ni dañan su vista Jamás se cansará de ellos En vez de ello, lo hacen rejuvenecer y le dan paz Cuando gana o consigue el mejor puntaje, siente un inmenso gozo y nunca pierde el interés Las personas en el cielo tienen cuerpos celestiales Por lo tanto, nunca tendrán temor de caerse al subir a los juegos de los parques de diversiones como la montaña rusa Solo experimentarán emoción y diversión Por eso, incluso aquellos que aquí en la Tierra tienen temor a la altura En el cielo podrán disfrutar de aquellas diversiones tanto como lo deseen Aún si se cae de la montaña rusa, no se hará daño porque tiene un cuerpo celestial Caerá con mucha seguridad y sin peligro alguno, como un maestro de artes marciales, o los ángeles lo protegerán Así que imagínese subiendo a la montaña rusa, gozándose con el Señor y con todos sus seres queridos ¡Qué feliz y agradable será! 6. La adoración, educación y cultura en el cielo En el cielo no hay necesidad de trabajar para alimentarse, vestirse ni tener alojamiento Por eso, algunos pueden preguntarse, ¿qué es lo que vamos a hacer en el cielo? ¿Estaremos eternamente ociosos? No obstante, no hay nada por qué preocuparse En el cielo habrá infinidad de cosas de las que podrá disfrutar Hay diversas clases de interesantes y emocionantes actividades, como juegos, cultos de adoración, recitales, deportes, viajes, etc. Sin embargo, no se le pide ni se le fuerza a que participe en estas actividades Todo se hace en forma voluntaria y con gozo porque todo le da una dicha plena y abundante Adorar con gozo ante Dios el Creador Así como usted asiste en la tierra a los cultos y adora a Dios a una hora y en un día determinado En el cielo también adorará a Dios en una hora y en un momento específico Por supuesto, Dios es el que predica el mensaje Isaías 54, 13 Y por medio de sus mensajes, aprende de Dios y del reino espiritual que no tiene fin Juan 6, 45 Generalmente, aquellos que sobresalen en sus estudios buscan y anhelan asistir a clases y ver y estar con su maestro Incluso en la vida de fe, los que aman a Dios y lo adoran en espíritu Y en verdad ansían asistir a los cultos de adoración y escuchar la voz del pastor que predica la palabra de vida Cuando vaya al cielo, tendrá el gozo y la felicidad de adorar a Dios y oír su palabra Podrá escuchar la palabra de Dios en los cultos, conversar con Dios o escuchar la palabra del Señor Además, habrá un tiempo de oración Sin embargo, no necesitará arrodillarse y orar con sus ojos cerrados como lo hace aquí en la tierra Es el momento de hablar con Dios Las oraciones en el cielo son conversaciones con Dios Padre, el Señor, el Espíritu Santo ¡Qué felices y gratos serán esos momentos! También podrá alabar al Señor como lo hace en este mundo No obstante, no lo hará en ningún idioma de la tierra, sino alabará a Dios con cánticos nuevos Aquellos que han pasado juntos por pruebas o los miembros de una misma iglesia en esta tierra Se reunirán junto con su pastor para adorar y tener un tiempo de compañerismo y comunión ¿Cómo se adorará al mismo tiempo y todos juntos en el cielo, especialmente si las moradas y casas están ubicadas en diferentes lugares? En el cielo, las luces de los cuerpos celestiales son distintas en cada morada Y por eso para ir a otros lugares de mayor nivel, se deberán prestar las vestimentas adecuadas Por lo tanto, para asistir a los cultos de adoración que tendrán lugar en la Nueva Jerusalén Que está cubierta con la luz de gloria, todos los que vengan de otros lugares deberán llevar la vestimenta apropiada que usan los residentes de allí Al igual que en este mundo se puede ver el mismo servicio a través de satélites, se podrá hacer lo mismo en el cielo Podrá asistir y observar el culto que se efectúa en la Nueva Jerusalén desde cualquier parte del cielo Pero la pantalla será tan natural que se sentirá como si estuviera presente en el servicio También, podrá invitar a los padres de la fe como Moisés y el apóstol Pablo y adorar juntos No obstante, deberá tener la autoridad espiritual pertinente y requerida para invitar a esos personajes Aprendiendo acerca de los nuevos y profundos secretos espirituales Los hijos de Dios aprenden muchas cosas espirituales mientras están siendo cultivados en esta tierra Pero lo que aprenden aquí es sólo un escalón para ir al cielo Luego de entrar al reino de los cielos, empezarán a aprender sobre este nuevo mundo Por ejemplo, cuando mueren los que creen en Jesucristo, excepto aquellos que van a la Nueva Jerusalén Los demás permanecen en un área ubicada al extremo del paraíso Y ahí comienzan a aprender de los ángeles las formas, modales y reglas del cielo Así como la gente en esta tierra debe ser educada mientras crece para adaptarse a la sociedad Para vivir en el mundo espiritual deberá aprender, en forma detallada, cómo debe comportarse Algunos podrán preguntarse por qué aún deben de estudiar en el cielo si ya han aprendido muchas cosas en esta tierra Aprender en esta tierra es un proceso de entrenamiento espiritual El real aprendizaje empieza sólo luego de entrar al cielo De la misma forma, uno nunca deja de aprender porque el reino de Dios es ilimitado y eterno No importa lo mucho que haya aprendido, no podrá aprender todo acerca de Dios Que ha existido desde antes del inicio de los siglos No podrá conocer totalmente la profundidad de Dios, quien es eterno Y que ha estado gobernando todo el universo y todas las cosas que hay en él En consecuencia, se dará cuenta que hay innumerables cosas por aprender si entra al ilimitado reino espiritual Y el aprendizaje espiritual es muy interesante y divertido, a diferencia de algunos estudios en este mundo Además de esto, el aprendizaje espiritual nunca es compulsivo ni obligatorio y no hay exámenes Nunca olvidará lo que ha aprendido, y así jamás resultará difícil o gravoso Nunca se aburrirá o estará ocioso en el cielo Estará siempre feliz de aprender cosas nuevas Las celebraciones, banquetes y actuaciones Igualmente, en el cielo hay diferentes clases de celebraciones y exhibiciones Estas festividades son de una alegría extraordinaria Es donde disfruta de regocijo y júbilo observando la riqueza, belleza, libertad y gloria del cielo Así como la gente en la tierra se arregla lo más bellamente posible para asistir a exclusivas recepciones y disfrutar de lo mejor Usted podrá gozar y disfrutar de banquetes de un esplendor sobrenatural Las festividades incluirán hermosas danzas y canciones En este mundo hay lugares como la ópera de Sydney, Australia, donde puede disfrutar de diversas representaciones y conciertos Las actuaciones en el cielo no son para que uno se enorgullezca, sino solamente para glorificar a Dios Para dar gozo y felicidad al Señor y para compartirlas con otros Los actores son mayormente aquellos que en esta tierra glorificaron grandemente a Dios con sus alabanzas, danzas, instrumentos musicales y actuaciones Algunas veces podrán presentar la misma pieza musical que ejecutaron en la tierra O aquellos que desearon hacer estas cosas, pero no lo pudieron hacer debido a las circunstancias Podrán alabar a Dios con cánticos y danzas en el cielo También habrá algo parecido a los cines en los que se proyectarán películas En el primero o en el segundo reino, generalmente las películas se verán en teatros públicos En el tercer reino y en la Nueva Jerusalén cada residente tendrá su propia sala de proyección en su casa Podrán ver películas a solas o invitar a sus seres queridos para verlas mientras disfrutan de algunos bocaditos En la Biblia el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo, pero no pudo revelárselo a otros Segunda de Corintios 12.4 Es muy difícil que la gente entienda cómo es el cielo, porque no es un mundo que se conozca ni se comprenda fácilmente En vez de ello, existe una gran probabilidad de que lo malentiendan El cielo pertenece al reino espiritual Hay tantas cosas que no pueden entender o imaginar del cielo Donde hay plenitud de felicidad y gozo como nunca podrá experimentar en este mundo Dios ha preparado este hermoso cielo para que usted viva como un príncipe Y lo anima por medio de la Biblia para que entre allí Lo bendigo en el nombre de Jesucristo para que pueda recibir con gozo al Señor Con los requisitos apropiados que son necesarios para ser su hermosa novia cuando él venga otra vez Capítulo 6 El paraíso La belleza y la felicidad del paraíso ¿Qué clase de personas van al paraíso? Lucas 23.43 Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal Y cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida Podrán disfrutar de la vida eterna en el cielo Ya he explicado, sin embargo, que hay pasos o niveles en el crecimiento de la fe Y que las moradas, coronas y recompensas en el cielo dependerán de la medida de fe de cada uno Aquellos que se asemejen más al corazón de Dios Vivirán más cerca de su trono Y mientras más lejos permanezcan del trono de Dios Menos reflejarán su corazón El paraíso es el lugar más lejano del trono de Dios Tiene la menor luz de gloria Y es el nivel más bajo en el cielo No obstante Es aún incomparablemente más hermoso que esta tierra Incluso más hermoso que el Jardín del Edén ¿Qué clase de lugar es el paraíso y quienes irán ahí? 1. La hermosura y felicidad del paraíso El área que se encuentra al extremo del paraíso es usada como lugar de espera hasta el día del gran juicio del trono blanco Apocalipsis 20, 11-12 Excepto para aquellos que ya se encuentran en la Nueva Jerusalén Al haber alcanzado un corazón conforme al de Dios y colaboran con la obra de Dios Todos los demás, que desde el principio fueron salvos, están esperando en esa área al extremo del paraíso Por eso, el paraíso es tan grande y amplio que sus áreas circundantes son usadas como lugar de espera para todas esas personas Aun cuando este vasto y amplio paraíso es el nivel más bajo del cielo Es incomparablemente más hermoso y más feliz que la tierra, que está bajo la maldición de Dios Además, debido que es un lugar donde entrarán los que son formados y cultivados en la tierra Hay mayor gozo y felicidad que en el huerto del Edén donde vivió el primer hombre, Adán Ahora, veamos la belleza y felicidad que Dios ha revelado del paraíso Bastas planicies llenas de hermosos animales y plantas El paraíso es semejante a una vasta y extensa planicie con hermosos jardines y áreas muy bien arregladas cubiertas de césped Muchos ángeles cuidan y dan mantenimiento a estos lugares Los cánticos de las aves son tan claros y puros y hacen eco por todo el paraíso Se asemejan mucho a las aves de la tierra, pero son un poco más grandes y tienen plumas más bellas Cuando trinan o cantan en grupos, es realmente maravilloso Además, los árboles y las flores de los jardines son primorosos y frescos En este mundo las flores y los árboles se marchitan y se secan con el tiempo Pero en el paraíso los árboles se mantienen verdes y las flores nunca se marchitan Cuando uno se les acerca, las flores sonríen y algunas veces despiden a la distancia su original y única mezcla de esencias y aromas Los árboles, frondosos y robustos, dan muchas clases de frutos Son un poco más grandes que los frutos de esta tierra La cáscara es brillante y se ven deliciosas No necesitan pelar la cáscara porque no hay polvo ni gusanos Imagínese qué hermosa y feliz sería esta escena Gente sentada alrededor de una hermosa llanura Conversando con canastas llenas de apetitosas y deliciosas frutas También, en esta amplia planicia hay muchos animales Entre estos hay, leones que se alimentan pacíficamente de hierba Son mucho más grandes que los leones de la tierra Pero no son nada agresivos Son muy cariñosos porque tienen un carácter dulce Apacible y su pelaje es limpio y brillante El río del agua de vida fluye calmado y silencioso El río del agua de vida fluye por todo el cielo Desde la Nueva Jerusalén hasta el paraíso Y nunca se evapora o contamina El agua de este río, que se origina y proviene del trono de Dios Y que todo lo vivifica y lo renueva Representa el corazón de Dios Es transparente y hermosamente brillante Y no hay nada turbio ni oscuro Sin mancha, inmaculada y pura El corazón de Dios es completo y perfecto en todo El río de agua de vida que fluye pausadamente Se parece a la chispeante agua de mar en un día soleado Reflejando los rayos de sol Es tan clara y transparente que no puede ser comparada Con ningún otro tipo de corriente de agua de este mundo Mirándola desde alguna distancia Parece azul, como el azul profundo del mar Mediterráneo O del océano Atlántico A lo largo del camino A cada lado del río de agua de vida Hay hermosos bancos Alrededor de estos bancos Hay árboles de vida que dan fruto cada mes Los frutos de este árbol de vida Son más grandes que los de esta tierra Y tienen un aroma y un gusto tan delicado y exquisito Que no puede ser adecuadamente descrito Se derriten como el algodón de azúcar Cuando se lo lleva a su boca En el paraíso no se otorgan moradas individuales En el cielo, el cabello de los hombres llega hasta el borde del cuello Pero el de las mujeres refleja el grado de recompensas otorgado Lo más largo que una mujer puede tener su cabello es hasta la cintura Las personas en el paraíso, sin embargo No reciben recompensas o galardones Por lo que el cabello de las mujeres es tan corto como el de los hombres Usan vestimentas blancas cosidas en una sola pieza Pero no llevan adornos como broches Ni ninguna corona ni prendedores para el cabello Esto es debido a que cuando vivieron en la tierra No hicieron nada por el reino de Dios De la misma forma, dado que todos aquellos que van al paraíso no tienen recompensas Tampoco se le asignan casas personales, coronas, adornos ni ningún ángel para que los sirva Es sólo un lugar para que permanezcan los espíritus que viven en el paraíso Viven en el lugar sirviéndose el uno al otro Es igual al jardín del Edén en donde no hay moradas individuales para cada ocupante Pero hay una significativa diferencia en la magnitud de felicidad y gozo entre ambos lugares Las personas en el paraíso pueden llamar a Dios, Ave Padre Porque han aceptado a Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo Por lo que sienten una dicha que no puede ser comparada con la felicidad del jardín del Edén Por eso, es una grandiosa y preciosa bendición que haya nacido en este mundo Que haya experimentado toda clase de cosas buenas y malas Que haya podido llegar a ser un verdadero hijo de Dios y que tenga fe El paraíso pleno de felicidad y gozo La vida en el paraíso está llena de dicha y de verdadero gozo debido a que no hay maldad Y que todos buscan primero el beneficio de los demás Nadie daña a su prójimo si no sólo se sirven el uno al otro con amor Que vida tan grata y agradable será Además, el no tener que preocuparse de cosas como vivienda, vestimenta y alimentación Y por el hecho que no hay lágrimas, lamentos, enfermedades, dolor ni muerte Es en sí la misma felicidad Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron, Apocalipsis 21 a 4 También verá que al igual que entre los ángeles hay ángeles que son jefes Entre las personas en el paraíso existen jerarquías Como, por ejemplo, representantes y representados Debido a que las acciones y las obras de fe de cada uno son diferentes Los que tienen relativamente una mayor fe son designados como representantes Para dirigir un lugar o un grupo de personas Estas personas usan diferente vestimenta que la gente común en el paraíso Y tienen la prioridad en todo No hay nada injusto, sino que todo es hecho por la justicia de un Dios imparcial Que retribuye a cada uno conforme a sus obras Y como no hay celos ni envidia en el cielo Las personas jamás se odian ni se sienten ofendidas cuando otros son elogiados En vez de ello, se sienten felices y contentos de ver que otros son reconocidos Comprenderá entonces que el paraíso es un lugar incomparablemente más hermoso y feliz que esta tierra 2. ¿Qué clase de personas van al paraíso? El paraíso es un lugar bello, creado por la misericordia y el gran amor de Dios Es un lugar para los que no están lo suficientemente calificados ni aptos para ser llamados verdaderos hijos de Dios Pero que han conocido a Dios y han creído en Jesucristo y, por lo tanto, no pueden ser enviados al infierno ¿Quiénes exactamente van al paraíso? Las personas que antes de morir se arrepienten con fe para ser salvas El paraíso es un lugar para aquellos que, como el criminal que murió crucificado al lado de Jesús Se han arrepentido justo antes de morir y han aceptado a Jesucristo como su Salvador Si lee Lucas 23.29 en adelante, encontrará que dos criminales fueron crucificados uno a cada lado de Jesús Uno de ellos profirió insultos a Jesús Sin embargo, el segundo reprendió al primero, se arrepintió y aceptó a Jesús como su Salvador Entonces, Jesús dijo al criminal arrepentido De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Este criminal solamente aceptó a Jesús como su Salvador No se despojó de sus pecados ni tampoco vivió de acuerdo a la palabra de Dios Y como aceptó al Señor justo antes de morir, no tuvo tiempo suficiente para aprender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella El paraíso es para los que han aceptado a Jesucristo, pero que no han hecho nada por el reino de Dios, como el criminal en Lucas 23 No obstante, si piensa de la siguiente manera Aceptaré al Señor justo antes de morir para así poder ir al paraíso donde la belleza y la felicidad no pueden ser comparadas con las de este mundo Está completamente equivocado Dios le concedió la salvación al criminal crucificado al lado de Jesús porque sabía que tenía un buen corazón dispuesto a amar a Dios hasta el final Y que, de haber vivido más tiempo, no abandonaría al Señor Sin embargo, no todos pueden recibir al Señor justo antes de morir Y la fe no puede ser dada en un instante Por eso, este caso del criminal que fue salvo justo antes de su muerte No se puede tomar como una regla general Además, las personas que reciben esta salvación de última hora Todavía tienen mucha maldad en sus corazones porque han vivido como han querido Sin embargo, estarán siempre agradecidas a Dios por el solo hecho de estar en el paraíso Y por disfrutar de la vida eterna en el cielo al haber aceptado a Jesucristo como su Salvador Aun cuando no hayan hecho nada con fe en esta tierra El paraíso es muy diferente a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios No obstante, el solo hecho de no haber ido al infierno, sino de ser salvos Hacen que estén muy felices y gozosos Las personas cuya fe no crece En segundo lugar, incluso si las personas han aceptado a Jesucristo y tienen fe Recibirán esta salvación de último momento e irán al paraíso si no han crecido en su fe No solo los nuevos creyentes, sino también aquellos que han creído por mucho tiempo Tendrán que ir al paraíso si permanecen en el primer nivel de fe Cierta vez Dios me permitió oír la confesión de un creyente que había tenido fe por mucho tiempo Y que ahora estaba en el lugar de espera del cielo al extremo del paraíso Había nacido en una familia que no conocía a Dios y que adoraban ídolos Y ya de edad avanzada comenzó a vivir una vida cristiana No obstante, ya que no tuvo una fe verdadera, aún vivía en los límites del pecado y perdió la vista de un ojo Se dio cuenta de lo que era la fe verdadera luego de leer mi libro de testimonio Gustando de la vida eterna frente a la muerte Se registró en esta iglesia y luego pasó a la presencia del Señor después de vivir una vida de creyente Pude escuchar su confesión llena de gozo por ser salvo e ir al paraíso después de sufrir en esta vida de muchas penas, dolores y enfermedades Me siento tan libre y soy tan feliz por haber venido aquí arriba, luego de haber abandonado mi cuerpo de carne No sé por qué traté y procuré tanto de aferrarme a las cosas terrenales Ninguna valía la pena Aferrarse a las cosas terrenales no tiene sentido y es tan inútil ahora que he subido aquí luego de haberme despojado de la carne En mi vida en la tierra hubo momentos de gozo y de agradecimiento, de desilusión, desengaño y desesperación Aquí, cuando me miro a mí mismo dentro de esta comodidad, bienestar y felicidad Recuerdo los momentos cuando procuraba aferrarme a una vida sin sentido y de permanecer en esa clase de vida Pero ahora que me siento tan bien en este cómodo lugar, a mi alma no le falta nada y el hecho de estar en este lugar de salvación me da una gran alegría Me siento muy bien en este sitio Estoy tan satisfecho porque me he despojado de mi carne y me siento muy contento por haber venido a esta parte tan apacible y tranquila después de haber tenido una vida tan agotadora en la tierra En realidad, no sabía que fuera tan bueno dejar el cuerpo, pero ahora estoy tan tranquilo, alegre y gozoso por haberme despojado de la carne y haber venido a este lugar No poder ver, ni caminar, ni poder hacer muchas otras cosas fueron para mí todo un reto físico en un momento dado, pero estoy agradecido y alegre luego de haber recibido la vida eterna y de venir aquí porque siento que puedo estar en este grandioso sitio debido a todas esas cosas No estoy en el primer reino, ni el segundo reino, ni el tercer reino, ni en la Nueva Jerusalén, solo estoy en el paraíso, pero me encuentro muy agradecido y muy contento por estar aquí Mi alma está satisfecha Mi alma alaba por esto Mi alma es feliz Mi alma está muy agradecida Estoy agradecido y gozoso porque ha terminado para mí una vida miserable y de carencias y he llegado a disfrutar de esta cómoda y dulce vida Las personas que retroceden en la fe debido a las pruebas Por último, están las personas que han sido fieles, pero que por diversas razones gradualmente se han entibiado en su fe y apenas han podido alcanzar su salvación Un hombre que era un anciano en mi iglesia sirvió fielmente en muchas tareas y ocupaciones en la iglesia Por lo cual su fe parecía en lo exterior ser grande, pero un día de repente cayó seriamente enfermo No podía ni siquiera hablar y vino para que orara por él En vez de orar por su sanidad, ore por su salvación En ese momento, su alma estaba sufriendo tanto por el temor de la lucha entre los ángeles que estaban tratando de llevarlo al cielo Y los espíritus malignos que estaban tratando de llevarlo al infierno Si hubiera tenido la fe suficiente para ser salvo, los espíritus malignos no hubieran venido para llevarlo Así que inmediatamente oré para echar fuera a estos espíritus malignos Y le supliqué a Dios para que recibiera a este hombre Poco después de la oración, tuvo paz y consuelo y se quebrantó derramando lágrimas Se arrepintió justo antes de morir y fue salvo en el último instante De la misma manera, incluso, si ha recibido el Espíritu Santo y ha tenido una posición como diácono o anciano Sería muy lamentable ante Dios vivir en pecado Si no deja esta clase de tibieza o indiferencia en su vida espiritual El Espíritu Santo que vive en usted gradualmente se debilitará y se alejará de la salvación Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Apocalipsis 3 15 a 16 En consecuencia, ir al paraíso es una modesta salvación Por lo que debe tener más pasión y más fortaleza para madurar en su fe Este hombre llegó a recobrar su salud luego de mi oración E incluso su esposa volvió a vivir estando al borde de la muerte después de haber orado por ella Al escuchar estas palabras de vida, su familia que tenía muchos problemas llegó a tener paz y felicidad Desde entonces, maduró hasta llegar a ser un siervo fiel de Dios por su empeño y su esfuerzo Y fue fiel en todas sus obligaciones No obstante, cuando la iglesia enfrentó una prueba No intentó defenderla ni protegerla sino en vez de ello dejó que sus pensamientos fueran controlados por Satanás Las palabras que salían de su boca formaron un gran muro de pecado entre él y Dios Finalmente, Dios no lo pudo proteger y sufrió una serie de enfermedades Como siervo de Dios, no debió haber visto ni escuchado ninguna cosa que estuviera en contra de la verdad y de la voluntad de Dios Pero en vez de ello, no sólo las escuchó sino también las comentó con otros A Dios sólo le quedó alejar su rostro de él porque se había olvidado de esa maravillosa gracia que lo había sanado de una seria enfermedad Por eso, sus recompensas se derribaron y no tuvo la suficiente fuerza para orar Su fe decreció y finalmente llegó al punto de no estar seguro de su salvación Afortunadamente, Dios recordó sus pasados servicios en la iglesia Y así el hombre pudo al menos ser salvo Ya que Dios le dio la gracia para arrepentirse de lo que había hecho Lleno de gratitud por haber sido salvo Entonces, ¿qué clase de confesión debía haber hecho una vez que fue salvo y de ir al paraíso? Como fue salvo en la encrucijada de ir al cielo o al infierno Pude oírle confesar con verdadera paz He sido salvo de esta manera Aunque me encuentro en el paraíso, estoy satisfecho porque he sido liberado de todo temor y aflicción Mi espíritu, que iba a descender a las tinieblas, ha llegado a esta hermosa y dulce luz Qué grande sería su gozo luego de haber sido librado del temor del infierno No obstante, como fue anciano de la iglesia y fue salvo de esta forma Dios me permitió oír su oración de arrepentimiento Mientras que permanecía en el alto sepulcro antes de ir al lugar de espera en el paraíso Se arrepintió también de sus pecados y me agradeció por haber orado por él Además hizo un voto a Dios para orar permanentemente por la iglesia y por el pastor a quien había servido Hasta encontrarse con él otra vez en el cielo Desde que se inició el cultivo del ser humano en esta tierra Ha habido más gente que ha ido al paraíso que a cualquier otro lugar en el cielo Aquellos que son salvos en el último momento y van al paraíso Están tan agradecidos y felices por disfrutar de la comodidad y de la bendición del paraíso Y porque no fueron en el infierno aún cuando no vivieron en esta tierra una vida propia de un cristiano No obstante, la felicidad en el paraíso no puede compararse con la de la Nueva Jerusalén Y es tan diferente a la felicidad del siguiente nivel, es decir, del primer reino del cielo Por eso, lo más importante para Dios no son los años que tiene en la fe Sino la actitud de su corazón hacia Dios y el obrar conforme a su voluntad Hoy en día, muchos son indulgentes y viven complaciendo su naturaleza pecaminosa Mientras profesan haber recibido el Espíritu Santo Estas personas apenas podrán ser salvos e ir al paraíso O eventualmente, irán a la muerte eterna que es el infierno Porque el Espíritu Santo no morará más en ellos También, algunos creyentes nominales se volverán arrogantes al oír y aprender mucho de la palabra de Dios Y juzgarán y condenarán a otros cristianos aún cuando han llevado por mucho tiempo una vida cristiana No importa lo apasionados y fieles que sean en sus ministerios No les valdrá de nada si no se percatan de la maldad en sus corazones y echan fuera sus pecados Los bendigo en el nombre del Señor para que como hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo Se despojen de todo pecado y toda clase de maldad Y se esfuercen por vivir y obrar solamente de acuerdo a la palabra de Dios Capítulo 7 El primer reino del cielo Su belleza y felicidad sobrepasan a la del paraíso ¿Quiénes van al primer reino? Primera de Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible Pero nosotros, una incorruptible El paraíso es el lugar para los que han aceptado a Jesucristo Pero no han hecho nada con fe Es un lugar mucho más hermoso y feliz que esta tierra Entonces, se imaginan lo hermoso que será el primer reino del cielo El lugar para aquellos que han procurado vivir de acuerdo a la palabra de Dios El primer reino está más cerca del trono de Dios que el paraíso Pero hay muchos otros lugares mejores en el cielo No obstante, los que entran al primer reino estarán satisfechos con lo que se le ha dado y se sentirán felices Es como un pez dorado que está satisfecho con permanecer en una pecera, no deseando nada más Veamos ahora en detalle qué clase de sitio es el primer reino del cielo Que está en un nivel más alto que el paraíso Y qué clase de personas entran allí Uno, su belleza y felicidad sobrepasan a la del paraíso Como el paraíso es el lugar para los que no han hecho nada con fe No se otorgarán propiedades privadas como recompensas Sin embargo, a partir del primer reino en adelante se concederán posesiones personales Como casas y coronas, como recompensas En el primer reino, uno vive en su casa propia y recibe una corona eterna Es tan grande la gloria de poseer una casa propia en el cielo Por eso en el primer reino se siente una felicidad que no puede ser comparada a la del paraíso Las casas particulares hermosamente decoradas Las residencias personales en el primer cielo no son casas separadas sino más bien se asemejan a los departamentos en la tierra Sin embargo, no están construidas con cemento ni ladrillos sino con hermosos materiales celestiales como oro y piedras preciosas Estas casas no tienen escalera, sino sólo hermosos elevadores En este mundo, tiene que presionar el botón del elevador pero en el cielo automáticamente irán al piso deseado Algunos de los que han ido al cielo en el espíritu declaran que hay apartamentos y es porque han visto el primer reino del cielo Estos apartamentos, que son como casas tienen todo lo necesario para vivir por lo que no hay incomodidad ni molestia Hay instrumentos musicales para los que gustan de la música y si desean podrán tocarlos y libros para los que disfrutan de la lectura Todos tienen un lugar privado realmente cómodo y agradable donde pueden descansar De esta forma, los alrededores del primer reino están hechos conforme a las preferencias del dueño Por eso, es un lugar mucho más hermoso, feliz y próspero que el paraíso y lleno de un gozo y de una comodidad que nunca podrá experimentar en esta tierra Los parques públicos, lagos y otros lugares de entretenimiento Como las casas en el primer reino, no son propiedades individuales Hay jardines o parques públicos, lagos, piscinas y campos de golf Es exactamente igual a las personas que viven en departamentos en este mundo y que comparten los parques, las canchas de tenis o las piscinas Estas propiedades públicas nunca se deterioran con el tiempo porque los ángeles siempre las mantienen en la mejor condición Los ángeles ayudan a los residentes a usar estos lugares para que no tengan ningún inconveniente aún cuando son propiedades públicas En el paraíso no hay ángeles que sirvan pero en el primer cielo hay ángeles que ayudan a los que viven allí Por eso se siente un tipo de gozo y de felicidad muy diferente Aunque no hay ángeles que sirvan específicamente a una sola persona ellos están en diferentes lugares para servir y ayudar Por ejemplo, si desea comer alguna fruta mientras está charlando con sus seres queridos sentado en una silla de oro cerca del río del agua de vida los ángeles inmediatamente le traerán la fruta y cortésmente se la servirán Como son ángeles que ayudan a los hijos de Dios la felicidad y el gozo que se siente es muy diferente al que se siente en el paraíso El primer reino es superior al paraíso Incluso los colores y la fragancia de las flores y la belleza de la piel de los animales son diferentes a la que encuentra en el paraíso Es porque Dios ha provisto en cada lugar del cielo todo de acuerdo al nivel de fe de las personas La gente en esta tierra tiene diferentes patrones o de belleza Por ejemplo, los expertos en flores juzgan la belleza de una flor basados en diferentes criterios En el cielo, el aroma de las flores en cada morada es diferente Incluso dentro del mismo lugar, cada flor tiene una fragancia única y particular Dios ha provisto a las flores de tal manera De la misma manera, Dios ha provisto absolutamente todo para que sus hijos estén satisfechos en todo aspecto ¿Qué lugar tan hermoso y feliz es el primer reino? 2. ¿Quiénes van al primer reino? El paraíso es el lugar del cielo para aquellos que están en el primer nivel de fe que son salvos por creer en Jesucristo, pero que no han hecho nada por el reino de Dios ¿Quiénes van entonces al primer reino del cielo, que está en un mayor nivel del paraíso y disfrutan allí de la vida eterna? ¿Quiénes han procurado vivir conforme a la palabra de Dios? El primer reino del cielo es el lugar para aquellos que han aceptado a Jesucristo y han procurado vivir conforme a la palabra de Dios Los que tan solo han aceptado al Señor vienen a la iglesia los domingos y escuchan la palabra de Dios pero no saben lo que realmente es el pecado ni porque tienen que orar, ni tampoco porque deben de echar fuera sus pecados De la misma forma, los que están en el primer nivel de fe han experimentado el gozo del primer amor al haber nacido del agua y del Espíritu Santo pero no se dan cuenta de lo que es el pecado y no han llegado aún a descubrir sus pecados No obstante, si alcanza el segundo nivel de fe con la ayuda del Espíritu Santo se da cuenta del pecado y de la justicia de Dios Por eso, procurará vivir conforme a la palabra de Dios pero no lo podrá hacer inmediatamente Es como un bebé aprendiendo a caminar Continuará cayéndose hasta aprender a caminar El primer reino del cielo es el lugar para esta clase de personas que han procurado vivir conforme a la palabra de Dios y se les concederán coronas eternas Al igual que los atletas que tienen que competir de acuerdo a las reglas del juego Segunda de Timoteo 2, 5 a 6 Los hijos de Dios tienen que pelear la buena batalla de la fe conforme a la verdad Si ignora las reglas del reino espiritual, que es la ley de Dios será como un atleta que no compite reglamentariamente entonces su fe estará muerta Por eso, no será considerado como participante ni competidor y no se le dará ninguna corona Sin embargo, a todo el que vaya al primer reino se le otorgará una corona porque ha procurado vivir de acuerdo a la palabra de Dios incluso aún cuando sus hechos y acciones no hayan sido lo suficientemente buenas No obstante, es aún una salvación modesta Aunque han tenido fe para llegar al primer reino no han vivido completamente conforme a la palabra de Dios Si la obra se quema la salvación es vergonzosa Entonces, ¿qué entendemos exactamente por una salvación modesta, vergonzosa o en el último instante, en primera de Corintios 3, 12 a 15 se puede ver que la obra o el trabajo que uno ha hecho puede perdurar o puede quemarse Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque, así como por fuego El fundamento, aquí se refiere a Jesucristo y significa que todo lo que se edifique sobre este fundamento Es decir, toda obra será revelada a través de pruebas como el fuego Por una parte, las obras de los que tienen una fe como el oro, la plata o las piedras preciosas permanecerán incluso en pruebas terribles y feroces, porque obran y actúan de acuerdo a la palabra de Dios Por otra parte, las obras de aquellos que tienen una fe como la madera, heno o hojarasca será quemada cuando se enfrenten con estas pruebas, porque no han actuado conforme a la palabra de Dios Para ubicarlos más claramente dentro de las medidas de fe, el oro representa el quinto nivel de fe Es decir, el nivel más alto, la plata es el cuarto nivel de fe, las piedras preciosas es el tercer nivel La madera representa el segundo y la hojarasca es el primer nivel de fe, es decir, el nivel más bajo La madera y el heno tienen vida, y la fe como la madera representa, que se tiene una fe viva, pero que es débil La hojarasca, sin embargo, es seca y no tiene vida, y se refiere a los que no tienen fe Por eso, los que no tienen fe no son salvos La madera y el heno, cuyas obras serán quemadas por las pruebas, se refiere a esta vergonzosa o modesta salvación Dios reconocerá la fe de oro, de plata y de piedras preciosas, pero no podrá reconocer la fe de madera, ni de heno La fe sin obras es una fe muerta Algunos podrían pensar, he sido cristiano por mucho tiempo, por lo tanto, debo haber pasado al primer nivel de fe y al menos podré ir al primer reino No obstante, si verdaderamente tiene fe, obviamente vivirá de acuerdo a la palabra de Dios De la misma forma, si infringe los mandamientos y no se despoja de sus pecados, no podrá ir al primer reino ni al paraíso La Biblia en Santiago 2.14 le pide una fe con obras Y cita el pasaje, hermanos míos, de que aprovechará si algunos dicen que tiene fe y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarlo? Si no tiene obras, no será salvo La fe sin obras está muerta Así que aquellos que no luchan contra el pecado no podrán ser salvos Porque son como el hombre que recibió una mina y la escondió Lucas 19, 20 a 26 La mina aquí representa al Espíritu Santo Dios da el Espíritu Santo como un don a los que abren sus corazones y aceptan a Jesucristo como su Salvador personal El Espíritu Santo lo hace consciente de pecado, de justicia y de juicio Y lo ayuda a ser salvo e ir al cielo Por un lado, si profesa su fe en Dios, pero no circuncida su corazón No siguiendo el anhelo del Espíritu Santo, ni actúa conforme a la verdad Entonces el Espíritu Santo no permanecerá en su corazón Por otra parte, si se despoja de sus pecados Y con la ayuda del Espíritu Santo, actúa y vive de acuerdo a la palabra de Dios Podrá reflejar cada vez más el corazón de Jesucristo, quien es la verdad Por eso, los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo como un don Deben santificar sus corazones y llevar el fruto del Espíritu para alcanzar la perfecta salvación Exteriormente fiel, pero espiritualmente incircunciso Dios una vez me mostró a un hermano de la congregación que había fallecido y había ido al primer reino Y me hizo ver la importancia de la fe acompañada de obras Esta persona sirvió por 18 años como miembro del departamento financiero de la iglesia Sin que hubiera traición ni engaño en su corazón De igual modo, fue fiel en otras tareas y ocupaciones de Dios y se le nombró anciano Intentó producir frutos en numerosos negocios y dar gloria a Dios A menudo preguntándose a sí mismo, ¿cómo puedo ser más digno de alcanzar el reino de Dios? No obstante, no tuvo éxito en sus negocios debido a que algunas veces deshonró a Dios No siguiendo el camino correcto debido a sus pensamientos carnales y a su corazón que a menudo procuraba su propio beneficio Además, hizo observaciones deshonestas Se amargó y se enojó con otras personas y desobedeció en muchos aspectos la palabra de Dios En otras palabras, debido a que fue exteriormente fiel, pero no circuncidó su corazón, que es lo más importante Se quedó en el segundo nivel de fe Más aún, si sus problemas financieros e interpersonales hubieran persistido No hubiera logrado mantener su fe, sino se hubiera comprometido con la injusticia Al final Dios lo llamó a su presencia en el mejor momento Porque debido a la medida en que su fe había retrocedido no hubiera ni siquiera podido ir al paraíso Luego de su muerte, por una revelación espiritual, me expresó su gratitud y arrepentimiento por muchas cosas Se arrepintió por haber herido los sentimientos de los ministros al no haber vivido por la verdad Por haber causado que otros se alejaran de la iglesia Por haber ofendido a otras personas y por no actuar conforme a la palabra de Dios incluso después de haberla escuchado También dijo que siempre había vivido en tensión porque no se había arrepentido completamente de sus errores cuando estuvo en esta tierra Sin embargo, ahora era muy feliz porque podía confesar sus errores Además, dijo que como anciano de la iglesia estaba muy agradecido porque había ido al primer cielo y no al paraíso Aún así, era vergonzoso y lamentable como anciano en la iglesia estar en el primer reino Pero se sentía mucho mejor porque el primer reino es mucho más glorioso que el paraíso Por eso, lo más importante es circuncidar su corazón antes que la fidelidad exterior y los títulos o la posición dentro de la iglesia A través de las pruebas Dios lleva a sus hijos a un mejor cielo Así como un atleta para ganar debe someterse a un duro entrenamiento y muchas horas de práctica También usted deberá enfrentar pruebas para ir a una mejor morada en el cielo Dios permite las pruebas en la vida de sus hijos para guiarlos a mejores lugares en el cielo Estas pruebas pueden dividirse en tres categorías Primero, están las pruebas para echar fuera y despojarse de los pecados A fin de llegar a ser un verdadero hijo de Dios, tiene que luchar contra el pecado hasta derramar sangre para despojarse completamente de ellos No obstante, Dios algunas veces disciplina a sus hijos debido a que no se han despojado de sus pecados Sino que continúan viviendo en pecado, Hebreos 12.6 Al igual que los padres algunas veces corrigen a sus hijos para guiarlos por el camino correcto Dios algunas veces permite las pruebas en sus hijos para que lleguen a ser perfectos Segundo, hay pruebas que forman apropiadamente una vasija y que son de bendición David, aun siendo joven, salvaba a sus ovejas matando al oso o al león cuando atacaban su rebaño Tenía una fe tan grande que incluso mató a Goliat, que había atemorizado a todo el ejército israelita Solo con una onda y una piedra confiando solo en Dios La razón por la que todavía tenía que enfrentar pruebas, por ejemplo, al ser perseguido por el rey Saúl era porque Dios las permitía para hacer de David un gran vaso y un gran rey Tercero, hay pruebas para poner fin a la pereza o letargo porque la gente puede permanecer alejada de Dios si están en paz Por ejemplo, existen algunos que son fieles al reino de Dios y por eso son bendecidos financieramente Entonces, dejan de orar y su entusiasmo por Dios se enfría o decrece Si Dios los dejara así podrían morir Por eso Dios permite las pruebas para que vuelvan en sí y despierten espiritualmente Deben despojarse de todo pecado, actuar justa y rectamente y llegar a ser los vasos idóneos y apropiados a los ojos de Dios Comprendiendo que el corazón de Dios permite las pruebas de fe Espero que usted reciba plenamente las maravillosas y extraordinarias bendiciones que Dios le ha preparado Algunos podrán decir, deseo cambiar, pero no me resulta fácil a pesar de que trato No obstante, se podría decir que tal cosa no es debido a que sea difícil cambiar Sino más bien, porque hay, en lo más profundo de su corazón, falta de deseo y de pasión para cambiar Si realmente entiende espiritualmente la palabra de Dios y procura cambiar desde el interior de su corazón Podrá rápidamente lograr ese cambio, debido a que Dios le dará su gracia y fortaleza para hacerlo Por supuesto, el Espíritu Santo lo ayudará en este camino Si tan solo acepta la palabra de Dios en su mente como mero conocimiento y no actúa de acuerdo a ella No la hará fibra espiritual y probablemente se convertirá en una persona orgullosa, caprichosa y arrogante Y será muy difícil que llegue a ser salvo Oro en el nombre del Señor para que no pierda la pasión y el gozo del primer amor Y siga el anhelo del Espíritu Santo y así pueda poseer una mejor morada en el cielo Capítulo 8 El segundo reino del cielo Hermosas casas privadas Otorgadas a cada uno ¿Quiénes van al segundo reino? Primera de Pedro 5 2, 4 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria No importa lo mucho que haya oído del cielo, no le servirá de nada si no lo cree en su corazón, porque de otra forma no podrá creerlo Así como un ave atrapa una semilla que encuentra en el camino, Satanás y el diablo le arrebatan la palabra que recibe del cielo Mateo 13, 19 Si escucha la palabra de Dios y se aferra a ella, podrá vivir una vida de fe y esperanza y cosechar treinta, sesenta, cien o más veces lo que ha sembrado Como vive de acuerdo a la palabra de Dios, no sólo cumplirá sus obligaciones, sino también se santificará y será fiel en toda la casa de Dios ¿Qué clase de lugar es el segundo reino del cielo y quienes van ahí? 1. Hermosas moradas privadas Como ya he señalado, los que van al paraíso o al primer reino sólo son salvos debido a que sus obras no se mantuvieron cuando enfrentaron pruebas difíciles Sin embargo, los que van al segundo reino poseen la clase de fe que vence estas pruebas y son recompensados conforme a la justicia de Dios que retribuye a cada uno de acuerdo a lo que ha sembrado Estas recompensas no pueden ser comparadas con las que se dan en el paraíso o en el primer reino Por lo tanto, si la felicidad del que ha ido al primer reino es comparada con la felicidad de un pez dorado en una pecera, la felicidad de aquel que ha ido al segundo cielo se podrá comparar con la felicidad que tiene un gran pez en el vasto océano Pacífico Ahora, demos una mirada a las características del segundo reino, enfocándonos en las moradas y en la forma de vida Residencias particulares de un solo piso otorgadas a cada persona Las casas en el primer reino son como apartamentos, pero las del segundo reino son viviendas privadas de un solo piso completamente independientes Las moradas en el segundo reino no pueden ser comparadas con ninguna residencia, ni casa de campo de este mundo, por más hermosa que sean Son grandes, hermosas y están elegantemente decoradas con flores y árboles Si va al segundo reino, no solo se le dará la casa, sino también su más preciado deseo Si quiere una piscina, se le concederá una hermosísima piscina decorada con oro y toda clase de piedras preciosas Si desea un hermoso lago, se le dará un lago Si quiere una sala para esparcimiento, igualmente se le dará Si le gusta pasear, tendrá un hermoso camino lleno de maravillosas flores y plantas alrededor del cual verá a muchos animales jugando Sin embargo, aun cuando desee tener todo, la piscina, el lago, el camino y todo lo demás, solo podrá tener lo que más desee Como los residentes del segundo reino poseen diferentes cosas, se visitan entre ellos y así disfrutan juntos lo que cada uno tiene Si alguien tiene un salón para jugar, pero no tiene una piscina y desea nadar, puede ir donde su vecino que tiene piscina y pasar un momento agradable En el cielo, las personas se sirven unas a otras y nunca se sienten mal o se molestan con otra persona, incluso si las visitan frecuentemente En vez de ello, se sentirán felices y contentos Así, si desea disfrutar de algo, podrá visitar a sus vecinos y divertirse con lo que tienen Por lo tanto, el segundo reino es mucho mejor que el primer reino en todo aspecto Por supuesto, no puede ser comparado con la Nueva Jerusalén No tienen ángeles que les sirvan El tamaño, la belleza y el esplendor de las mansiones es muy diferente Y el material, los colores y el brillo de las piedras preciosas que decoran esas residencias son igualmente muy diferentes Las placas en las puertas poseen una bella y resplandeciente luz En el segundo reino, las moradas son de un solo piso con una placa en la puerta de entrada Esta placa indica el nombre del propietario de la residencia Y en algunos casos especiales se graba el nombre de la iglesia en la cual ha servido Se inscribe en la placa, de donde una bella y espléndida luz brilla resplandeciente junto al nombre del propietario En letras celestiales que se asemejan a la escritura hebrea o árabe Así, las personas en el segundo reino dirán y anhelarán Esta es la casa de tal o cual persona que ha servido, ha sido miembro de tal o cual iglesia ¿Por qué se grabará el nombre de la iglesia? Dios lo hace para que los hermanos que han servido en esta iglesia Sientan la satisfacción de construir el gran santuario para recibir al Señor en su segunda venida en el aire Sin embargo, las residencias en el tercer reino y en la Nueva Jerusalén No tendrán placas en sus puertas No hay muchas personas en esos reinos y se podrá reconocer al dueño por las luces y aromas inconfundibles que salen de las moradas Sentirse triste por no haberse santificado completamente Algunos podrían preguntarse ¿No sería contraproducente en el cielo que los que van al primer reino puedan tener una morada, mientras que en el paraíso no hay moradas personales? Sin embargo, en el cielo no hay nada inadecuado ni insuficiente Las personas nunca se sienten incómodas por vivir juntas No son mezquinas al compartir sus posesiones con otros Solamente están agradecidos por compartir lo que tienen con los demás y lo consideran una gran dicha Además, no sienten pena ni se lamentan por no tener una morada personal ni tampoco tienen envidia de las cosas que otros tienen Al contrario, están siempre conmovidos, emocionados y agradecidos a Dios Padre por haberles dado mucho más de lo que merecen Y siempre están satisfechos con una alegría, un gozo y un regocijo inalterable La única cosa por la cual se sienten apenados y tristes es por no haberse esforzado lo suficiente Y no haberse santificado completamente cuando vivieron en la tierra Sienten pena y vergüenza de estar frente a Dios y no haberse despojado de la maldad que había en ellos Incluso, cuando ven a los que han ido al tercer cielo o a la nueva Jerusalén No sienten envidia de ellos por sus grandes mansiones y sus gloriosas recompensas Sino que sienten pena por no haberse santificado totalmente Como Dios es justo, hace que uno coseche lo que ha sembrado Y recompensa de acuerdo a lo que uno ha hecho Por eso, Dios otorga moradas y galardones en el cielo en la medida en que llegue a santificarse Y sea fiel a Dios en la tierra Dependiendo del grado en que viva de acuerdo a la palabra Dios lo recompensará en esa misma medida y aún más amplia y generosamente Si vive completamente según la palabra de Dios Se le dará el 100% de cualquier cosa u objeto que desee en el cielo Sin embargo, si no vive enteramente conforme a ella Se le recompensará sólo de acuerdo a lo que haya hecho Aún así, será abundante Por lo tanto, no importa a qué nivel del cielo entre Siempre estará agradecido a Dios por haberle dado mucho más de lo que ha hecho en la tierra Y vivirá por siempre con gozo y en completa felicidad La corona de gloria Dios, quien recompensa abundantemente Concede una corona eterna a los que entran al primer reino ¿Qué clase de corona, entonces, será otorgada a los del segundo reino? Aun cuando no hayan sido completamente santificados Han dado gloria al Señor cumpliendo con sus obligaciones y deberes Por eso, recibirán la corona de gloria Si lee Primera de Pedro 5, 2 a 4 verá que la corona de gloria Es una recompensa confiada a los que han sido un ejemplo Viviendo fielmente de acuerdo a la palabra de Dios Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado Sino siendo ejemplos de la grey Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria La razón por la que dice, la corona incorruptible de gloria Es porque toda corona en el cielo es eterna e incorruptible Y es porque el cielo es un lugar perfecto Donde todo es eterno y ninguna corona se deteriorará 2. ¿Quiénes van al segundo reino? Alrededor de Seúl, la capital de la República de Corea del Sur Hay ciudades satélites y alrededor de esas ciudades hay pequeños pueblos De la misma forma, en el cielo, cerca del tercer reino En el cual está la Nueva Jerusalén Se encuentra el segundo reino, el primer reino y el paraíso El primer reino es el lugar para aquellos que han llegado al segundo nivel de fe Y que han procurado vivir conforme a la palabra de Dios ¿Quiénes van, entonces, al segundo reino? Como ya se ha explicado en el libro, la medida de fe Que muy pronto será publicado en español Los que han llegado al tercer nivel de fe Y que han vivido según la palabra de Dios Van al segundo reino Ahora consideremos en detalle quienes van al segundo reino El segundo reino El lugar para las personas no totalmente santificadas Usted podrá ir al segundo reino Si vive conforme a la palabra de Dios Y cumple con sus obligaciones y deberes Aun cuando su corazón no esté totalmente santificado Si fuera bien parecido, inteligente y sabio Obviamente desearía que sus hijos se parecieran a usted De la misma forma, Dios, quien es santo y perfecto Desea que sus verdaderos hijos se asemejen a Él Dios quiere hijos que lo amen y guarden sus mandamientos Que obedezcan sus mandatos porque lo aman Y no sólo por un sentido del deber Si usted realmente amara a alguien Haría cualquier cosa por esa persona Ahora bien, si en verdad ama a Dios con todo su corazón Podrá guardar cualquiera de sus mandamientos con alegría y regocijo Obedecerá a Dios incondicionalmente con gozo y agradecimiento Guardando lo que le dice debe guardar Desechando lo que le dice debe desechar No haciendo lo que le prohíbe Y haciendo lo que le dice debe hacer No obstante, aquellos que están en el tercer nivel de fe No pueden obrar conforme a la palabra de Dios Con completo gozo y agradecimiento en sus corazones Porque aún no han llegado a este nivel de amor En la Biblia, hay obras de la naturaleza pecaminosa o carnal Gálatas 5, 19 a 21 Y deseos o cosas de la carne Romanos 8, 5 Cuando actúa o acciona de acuerdo a la maldad que está en su corazón Se le denomina obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa A la naturaleza pecaminosa que tiene en su corazón Y que aún no ha sido expuesta exteriormente Se le llama los deseos o cosas de la carne Aquellos que están en el tercer nivel de fe Ya se han despojado de todas las obras de la carne Que son exteriormente visibles Pero aún tienen los deseos de la carne en sus corazones Guardan y cumplen lo que Dios les dice que deben de cumplir Se despojan de lo que Dios les dice deben despojarse No hacen lo que Dios les prohíbe Y hacen lo que Dios les dice deben hacer Sin embargo, la maldad en sus corazones aún no ha sido completamente removida Ni estirpada De la misma forma, si sirve en la obra con un corazón no totalmente santificado Podrá ir al segundo reino La santificación se refiere al estado o condición en la cual se ha despojado de toda clase de maldad Y sólo tiene bondad y piedad en su corazón Por ejemplo, digamos que hay una persona a la que odia Ahora bien, usted ya ha escuchado la palabra de Dios que le dice No odiar y procura no odiarla Como resultado, no la odia ahora Sin embargo, si verdaderamente no la ama en su corazón No está aún santificado Por lo tanto, para crecer del tercer al cuarto nivel de fe Es crucial que haga el máximo esfuerzo por despojarse del pecado Incluso hasta entregar su vida Las personas que han cumplido sus deberes por la gracia de Dios El segundo reino es el lugar para aquellos que no han alcanzado una total santificación en sus corazones Pero que han cumplido con sus obligaciones y deberes asignados por Dios Consideremos la clase de personas que van al segundo reino Tomando como ejemplo el caso de una hermana de esta congregación que murió mientras servía en la iglesia Manmin Ella llegó con su esposo a la iglesia Manmin en el año de su fundación Había padecido de una seria enfermedad Pero sano luego que oré por ella Y toda su familia se convirtió Ambos maduraron en su fe Y ella llegó a ser diaconisa principal Su esposo un anciano de la iglesia Y sus hijos crecieron Y están sirviendo al Señor como ministros Una de sus hijas es esposa de un pastor Y otra ministro de alabanza No obstante No pudo despojarse de toda maldad y cumplir apropiadamente con sus obligaciones Pero por la gracia de Dios se arrepintió Y pudo cumplir bien con sus deberes en la iglesia Pasando luego a la presencia del Señor Dios me hizo saber que ella iría al segundo reino del cielo Y pude comunicarme con ella en el espíritu Cuando ella fue al cielo Lo que más la apenó fue no haberse despojado de todos sus pecados Y alcanzar la total santificación Y no haber expresado su agradecimiento de corazón a su pastor Que había orado por su sanidad Y la había guiado con amor Además Ella había creído que teniendo en cuenta El nivel de fe al que había llegado La forma como había servido al Señor Y las palabras que habían salido de su boca Solo podía haber llegado al primer reino No obstante Cuando ya no le quedaba mucho tiempo restante en esta tierra Debido a la oración de amor de su pastor Y a las obras de fe que hizo Y que agradaron a Dios Su fe creció rápidamente Y llegó a entrar al segundo reino De hecho Su fe creció muy rápidamente Antes de que falleciera Se abocó a la oración Y envió miles de boletines de la iglesia A todo su vecindario No buscó su propio beneficio Sino solamente sirvió fielmente al Señor Me contó de la morada En la que iba a vivir en el cielo Me dijo que A pesar de ser de un solo piso Está decorada maravillosamente Con hermosas flores y árboles Y que es tan grande y magnífica Que no puede ser comparada Con ninguna casa en la tierra Por supuesto Comparada con las casas en el tercer reino O en la Nueva Jerusalén Sería como una casa de esteras Pero está tan agradecida Y satisfecha Porque no merecía tenerla Ella quiso transmitir El siguiente mensaje a su familia Para que puedan ir A la Nueva Jerusalén El cielo está dividido Con perfecta exactitud Esmero y precisión La gloria y la luz Son tan diferentes en cada lugar Los animo para que entren En la Nueva Jerusalén Me gustaría decir A los miembros de mi familia Que aún están en la tierra Lo lamentable y vergonzoso Que es encontramos Con nuestro Dios Y Padre en el cielo Y no habernos despojado De todos nuestros pecados Las recompensas Que Dios concede A los que van A la Nueva Jerusalén Y la grandeza De las casas Son formidables Les quiero decir Lo lamentable y vergonzoso Que es estar ante Dios Y no haberse despojado De toda maldad Desearía comunicar Este mensaje A mi familia Para que echen Fuera toda maldad Y así puedan entrar En la gloriosa Nueva Jerusalén Los exhorto a valorar Lo importante Que es santificar su corazón Y dedicar su vida diaria Para el reino de Dios Y su justicia Con la esperanza De ir al cielo Y de esta manera Puedan avanzar decididamente A la Nueva Jerusalén Las personas fieles en todo Pero que han desobedecido Debido a su propio Y erróneo criterio De justicia Ahora veamos el caso De otra hermana De la congregación Que amó al Señor Y cumplió fielmente Con su servicio Pero que no pudo ir Al tercer reino Debido a algunas Imperfecciones en su fe Llegó a la iglesia Manmin Debido a una enfermedad Que padecía su esposo Y se convirtió En una miembro Muy activa Su esposo Fue traído A la iglesia En una camilla Pero el dolor Que sufría Desapareció Y volvió a caminar Imagínese Que agradecida Y gozosa estaba Siempre estaba Agradeciendo a Dios Por haber sanado A su esposo Y a su pastor Que había orado Con amor por él Siempre fue fiel Oraba todo el tiempo Por el reino de Dios Y dando gracias Por su pastor Oraba cuando caminaba Estando sentada O de pie Incluso Cuando cocinaba Además Como amaba Sus hermanos En Cristo Consolaba a otros Antes de ser consolada Alentaba Y cuidaba De otros creyentes Su único deseo Era vivir Por la palabra De Dios Y procuraba Despojarse De todos sus pecados Al punto De derramar Su sangre Nunca envidió Ni anheló Posesiones En este mundo Sino tan solo Se dedicaba A predicar El evangelio A sus vecinos Y como era Y como era tan fiel Al reino De Dios Mi corazón Fue tocado Por el Espíritu Santo Por su lealtad Y le pedí Que se encargara Del servicio De la iglesia Tenía fe Que si ella Cumplía fielmente Con su deber Entonces Toda su familia Incluyendo su esposo Llegaría a tener Fe espiritual No obstante No pudo obedecer Porque miró Las circunstancias Y fue consumida Por sus pensamientos Carnales Poco después Falleció Se quebrantó Mi corazón Y mientras estaba Orando a Dios Pude oír Su confesión En el Espíritu A pesar de que Me arrepiento Una y otra vez Por no haber Obedecido a mi pastor El reloj No se puede Retroceder Por eso Estoy orando Cada vez más Y más Solo por el reino De Dios Y por mi pastor Una cosa Debo decir A mis amados hermanos Lo que dice el pastor Es la voluntad De Dios El pecado Más grande Es desobedecer La voluntad De Dios Y guardar Alguna raíz De amargura Debido a esto Las personas Enfrentan Dificultades Yo fui elogiada Por tener un corazón Humilde Por esforzarme En obedecer Y no amargarme Muy pronto Llegará el día En que reciba Mi recompensa Espero que mis hermanos Tengan una mente pura Para que anhelen Este día Ella confesó Más que esto Y me dijo Que la razón Por la que no iba Al tercer reino Era debido A su desobediencia Hasta el día En que llegué A este reino Desobedecí En pocas cosas Algunas veces Dije No 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 Mientras Escuchaba El mensaje No cumplí Con mi servicio Ni con mi deber Convenientemente Porque pensé Que podía cumplir Con mis obligaciones Cuando mis circunstancias Fueran mejor Me guié Por mis pensamientos Carnales Fue un error Muy grande Ante Dios También me dijo Que había envidiado A algunos ministros Y a los que administraban Las finanzas De la iglesia Pensando que Sus recompensas En el cielo Serían mucho mayores Que la de ella No obstante Cuando llegó Al cielo Eso no fue así No 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 Solamente Aquellos Que actúan De acuerdo A la voluntad De Dios Reciben Grandes Recompensas Y bendiciones Si los líderes Cometen algún error Es un pecado Más grave Que si un hermano De la iglesia Cometiera una equivocación Ellos tienen que orar más Los líderes Tienen que ser más fieles Tienen que enseñar mejor Deben saber discernir Por eso En uno de los evangelios Se señala Que un hombre ciego No puede guiar A otro ciego Este es el significado De esa palabra No quieran ser maestros Uno será bendecido Si procura hacerlo mejor En su posición opuesto El día Que nos encontremos Como hijos de Dios En el reino eterno Llegará muy pronto Por eso Deben despojarse De toda obra De la carne Llegar a ser justos Y prepararse Como la novia Del Señor Para no estar avergonzados Cuando estemos Delante de Él Por eso Es importante Obedecer No por el simple Hecho de obedecer O por un sentido Del deber Sino por el gozo Que hay en su corazón Al hacerlo Por el amor Que le tiene Dios Y para santificar Su corazón Más aún No debe simplemente Ser un mero asistente A la iglesia Sino mirar su vida Y ver a qué reino celestial Puede entrar Si el Padre hoy Llama su alma Debe ser fiel En todas sus obligaciones Y deberes Y vivir conforme A la palabra De Dios Para llegar A santificarse Completamente Y así Entrar a la Nueva Jerusalén Amados hermanos Primera de Corintios 15-41 Dice que la gloria Que cada persona Recibirá en el cielo Será diferente Nos dice Uno es el resplandor Del sol Otro el de la luna Y otro el de las estrellas Pues una estrella Es diferente De otra en resplandor Todos aquellos Que son salvos Gozarán Y disfrutarán De vida eterna En el cielo No obstante Algunos permanecerán En el paraíso Mientras otros Irán en la Nueva Jerusalén Conforme a su medida De fe La diferencia De gloria Es tan grande Que no se puede Expresar con palabras Es mi oración Que no se quede Tan solo En un nivel De fe Simplemente Para ser salvo Sino que Como el campesino Que vendió Todas sus posesiones Para comprar el campo Y desenterrar El tesoro Viva completamente Según la palabra De Dios Y deseche Toda clase De maldad Para que pueda Entrar a la Nueva Jerusalén Y gozar De la gloria Que resplandece Allí Como el sol Capítulo 9 El tercer reino Del cielo Los ángeles Sirven a cada Hijo de Dios ¿Quiénes van Al tercer reino? Santiago 1 12 Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman Dios Es espíritu Y es bondad Es luz Y es amor Por eso desea Que sus hijos Se despojen De todo pecado Y de toda clase De maldad Jesús Quien vino A este mundo Hecho carne No tuvo No tuvo Defecto No tuvo Ni mancha Porque es Dios Mismo Entonces ¿Qué se debe Hacer para ser La novia del Señor? Para llegar a ser Verdadero hijo De Dios Y en consecuencia La novia del Señor Y compartir Eternamente El verdadero amor Con Dios Debe tener un corazón Santo semejante Al de Dios Y santificarse A sí mismo Despojándose De todo tipo De maldad El tercer reino Del cielo Que es el lugar Para los hijos De Dios Que son santos Y que reflejan El corazón De Dios Es muy diferente Del segundo reino Como Dios Aborrece la maldad Y ama la bondad Trata de manera Muy especial A sus hijos Que están santificados Entonces ¿Qué clase De lugar Es el tercer reino Y cómo debe Amar a Dios Para ir allí? Uno Los ángeles Sirven a cada Hijo de Dios Las moradas En el tercer reino Son Más allá De toda comparación Mucho más Esplendorosas Y resplandecientes Que las hermosas Casas del segundo reino Están decoradas Con muchas clases De piedras preciosas Y tienen todas Las comodidades Que desean Los propietarios Además A partir del tercer reino Les serán asignados A cada uno Ángeles Que lo sirvan Amen y honren Y lo harán Solo con lo mejor Reinando eternamente Como un rey Con ángeles Sirviéndole Hebreos 1.14 Dice No son todos Espíritus Ministradores Enviados para servicio A favor de los que Serán herederos De la salvación Los ángeles Son simplemente Seres espirituales Como creación De Dios En la forma Se parecen A los seres humanos Pero no tienen Carne ni huesos Ni se fatigan Ni mueren No tienen personalidad Como los seres humanos Pero su conocimiento Y poder Es mucho mayor Que el del ser humano Segunda de Pedro 2.11 Hebreos 12.22 Habla de Millares de ángeles Hay un sinnúmero De ángeles En el cielo Dios ha establecido Un orden Y rango Entre ellos Asignándoles Diferentes tareas Y dándoles Distinta autoridad De acuerdo A esa labor Así Hay diferencias Entre los ángeles Hay ángeles Huestes celestiales Y arcángeles Por ejemplo Gabriel Que sirve Como un oficial civil Trae las respuestas A sus oraciones O los planes Y revelaciones De Dios Daniel 9 21 a 23 Lucas 1 a 19 Y Lucas 1 26 a 27 El arcángel Miguel Que es como un oficial militar Es el ministro Del ejército celestial Dirige las batallas Contra los espíritus malignos Y en algunas ocasiones El mismo rompe La línea de combate De las tinieblas Daniel 10 13 a 14 Daniel 10 21 Judas 1 a 9 Apocalipsis 12 7 a 8 Entre estos ángeles Hay ángeles Que sirven En forma personal Y particular A sus señores En el paraíso El primer reino Y el segundo reino Hay ángeles Que algunas veces Ayudan a los hijos De Dios Pero no hay Ningún ángel Que sirva En forma particular E individual A un señor Hay ángeles Que sólo cuidan El césped O las flores Del camino O los lugares Públicos Para asegurarse Que no haya Ningún contratiempo Y ángeles Que entregan Los mensajes De Dios Sin embargo Los que residen En el tercer reino O en la Nueva Jerusalén Son recompensados Con ángeles personales Porque han amado Y han agradado A Dios En gran manera Asimismo El número De ángeles Asignados Variará De acuerdo Al grado En el que Se asemeje A Dios Y lo haya Complacido Con obediencia Si uno Tiene una residencia De gran tamaño En la Nueva Jerusalén Un sinnúmero De ángeles Le serán concedidos Porque eso Significa Que el dueño Tiene un corazón Conforme al de Dios Y que ha guiado A muchas almas A la salvación Habrá ángeles Que cuiden la casa Algunos cuidarán Las instalaciones Y otras cosas Que se le hayan Otorgado al dueño Como recompensas Y otros ángeles Le servirán personalmente Si va al tercer reino No sólo tendrá ángeles Que los sirvan personalmente Sino también ángeles Que cuiden su casa Y otros que acompañen Y ayuden A los visitantes Estará muy agradecido A Dios Por entrar al tercer reino Porque Dios Lo hará reinar Para siempre Mientras es servido Y atendido por los ángeles Que son su recompensa eterna Las magníficas moradas Personales Las casas En el tercer reino Están decoradas Con hermosas flores Y árboles De maravillosos aromas Con jardines Y lagos En los lagos Hay muchos peces Y podrá conversar Y compartir su amor Con ellos Asimismo Los ángeles Tocarán hermosas melodías Y podrán alabar A Dios Padre A diferencia De los residentes Del segundo reino Que sólo les está permitido Tener un objeto O distracción favorita Los habitantes Del tercer reino Podrán poseer Cualquier cosa Que deseen Como un campo de golf Una piscina Un lago Un lugar para caminar Y otras cosas más Por eso Uno se podrá divertir Cuando lo desee Y no tendrá que ir A la casa de su vecino Para disfrutar De lo que no tiene Las moradas En el tercer reino Son construcciones De varios pisos Y son hermosas Espléndidas Y de gran tamaño Están decoradas Tan bellamente Que ningún millonario En este mundo Podría ni siquiera imaginar Ninguna morada En el tercer reino Tendrá placas En la puerta De entrada Las personas Conocerán exactamente A quien pertenece La residencia Aun cuando no tenga Nombre en la puerta Debido a la particular Y singular fragancia Que fluye Desde el interior De la mansión Y que representa El puro y hermoso Corazón del propietario Las residencias En el tercer reino Tendrán diferente aroma Y diferente resplandor De luces Mientras más Se asemeje El dueño de la casa Al corazón de Dios Más hermoso Será el perfume Y más brillante Será la luz Igualmente En el tercer reino Se darán mascotas Y aves Que son mucho más Hermosos y amorosos Que los del primer O del segundo reino Además Las nubes automóviles Son para ser usados Por todos Y las personas Podrán viajar Por todo el infinito cielo Tanto como lo deseen Como se ha explicado En el tercer reino Se podrá tener Y hacer todo lo que uno desee No podrá imaginarse La vida En este tercer reino La recompensa De la corona de vida En Apocalipsis 2.10 Hay una promesa Referida a La corona de vida Que será dada A los que han sido Fieles al reino Cuando fuera todo pecado Hasta derramar sangre Dios recompensa A los que entran Al tercer reino Con la corona de vida Porque han sido Fieles incluso Hasta la muerte Y han vencido Toda clase de pruebas Y aflicciones Santiago 1.12 Cuando los moradores Del tercer reino Visitan la nueva Jerusalén Se ponen una marca Redonda En el borde derecho De la corona de vida Cuando los residentes Del paraíso Del primer reino O del segundo reino Visitan la nueva Jerusalén Se ponen un signo En la parte izquierda Del pecho Se puede ver Entonces Que la gloria Para los moradores Del tercer reino Es diferente No obstante Los habitantes De la nueva Jerusalén Están bajo El especial cuidado De Dios Por lo que No necesitan Ningún signo Para distinguirse Son tratados De manera excepcional Como verdaderos Hijos de Dios Las moradas En la nueva Jerusalén Las residencias En el tercer reino Son totalmente Diferentes En tamaño Belleza Y gloria A las moradas En la nueva Jerusalén Por ejemplo Si decimos Que la morada Más pequeña En la nueva Jerusalén Tiene un área De 100 En el tercer reino Tendrá 60 Es decir Si la casa Más pequeña En la nueva Jerusalén Es de 100.000 Metros cuadrados Una vivienda En el tercer reino Tendría 60.000 Metros cuadrados No obstante El tamaño De las moradas Variará Dependiendo De lo mucho Que se ha esforzado El dueño De la residencia Para salvar La mayor cantidad De almas Y como ha contribuido Para edificar La iglesia De Dios Como Jesús Dijo en Mateo 5.5 Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Por heredad En función Del número De almas Que el propietario De la morada Guíe al cielo Con corazón Humilde Y sumiso Será determinado En consecuencia El tamaño De la casa En la cual Viva Por eso Hay muchas moradas En el tercer reino Y en la Nueva Jerusalén De miles De metros cuadrados Pero incluso La casa más grande En el tercer reino Es mucho más pequeña Que una En la Nueva Jerusalén Además Del tamaño La forma La belleza Y las piedras preciosas Que la decoran Son igualmente Muy diferentes En la Nueva Jerusalén No sólo están Las doce piedras Preciosas Del fundamento Sino también Muchas otras Hay piedras preciosas Inmensas De hermosos colores Hay tantas clases De piedras preciosas Que no se pueden contar Y algunas Tienen un doble O incluso triple resplandor Por supuesto Hay muchas piedras preciosas En el tercer reino Sin embargo A pesar de su variedad Las piedras preciosas Del tercer reino No pueden compararse Con las de la Nueva Jerusalén En el tercer reino No hay piedras preciosas Que tengan doble O triple resplandor Tienen una luz Y un brillo Más hermoso Que las del primero Del segundo reino Donde solamente Hay piedras preciosas Simples Incluso El mismo tipo de joya Es más hermosa En la Nueva Jerusalén Que en el tercer reino Por eso Los residentes Del tercer reino Al permanecer Afuera de la Nueva Jerusalén Que está llena De la gloria de Dios La miran Y anhelan Estar ahí Para siempre Si tan solo Me hubiera esforzado Un poco más Y hubiera sido Más fiel En la casa de Dios Si tan solo El Padre Llamara mi nombre Una vez más Si tan solo Se me invitara Una vez más Hay una felicidad Y belleza Inimaginables En el tercer reino Pero no pueden Compararse Con la Nueva Jerusalén Espero que entienda Este hecho Y que puede estar Calificado Para entrar A la Nueva Jerusalén Dos ¿Quiénes van Al tercer reino? Cuando abre su corazón Y acepta a Jesucristo Como su Salvador personal El Espíritu Santo Entra en su corazón Y le redargulle De pecado De justicia Y de juicio Y le enseña la verdad Cuando obedece La palabra de Dios Se despoja De toda maldad Y se santifica Su alma entonces Podrá avanzar Al cuarto nivel de fe Alguien que llegue Al cuarto nivel de fe Amará a Dios Y será también amado Por Dios Y entrará Al tercer reino Entonces ¿Qué clase de personas Tienen la fe necesaria Para entrar Al tercer reino Del cielo? Santificarse Al despojarse De toda clase De maldad Durante el Antiguo Testamento Las personas No recibían El Espíritu Santo Por tanto No podían En sus propias fuerzas Despojarse De los pecados Que estaban En lo profundo De su corazón Por eso Se efectuaba La circuncisión física Y a menos Que la maldad Se manifestara O se expresara En hechos O acciones No lo consideraban Pecado Aun cuando uno Hubiese pensado En asesinar A alguien Eso no era Considerado pecado En tanto El pensamiento No hubiera Producido Una acción Solo cuando El pensamiento Se llevaba a cabo Se le consideraba Pecado No obstante En el Nuevo Testamento Si acepta Al Señor Jesucristo El Espíritu Santo Entra en su corazón A menos que su corazón Esté santificado No podrá Entrar al Tercer Reino Es porque ahora Puede circuncidar Su corazón Con la ayuda Del Espíritu Santo Por eso Solo podrá Entrar al Tercer Reino Si se ha despojado De toda maldad Como odio Adulterio Codicia Y cosas semejantes Y entonces Llega a santificarse Entonces ¿Quiénes tienen Un corazón santificado? Son los que tienen El amor espiritual Descrito en Primera de Corintios Capítulo 13 Las nueve características Del fruto del Espíritu Santo En Gálatas Capítulo 5 Las bienaventuranzas En Mateo Capítulo 5 Y que reflejan La santidad del Señor Por cierto Eso no significa Que está en el mismo Nivel del Señor No importa lo mucho Que el ser humano Se despoje de sus pecados Y llegue a santificarse Su nivel será Muy diferente Al de Dios Quien es el origen De la luz Por consiguiente A fin de santificar Su corazón Primero debe hacer De su corazón Una buena tierra Y esto lo consigue Haciendo lo que la Biblia Le dice que haga Y desechando Lo que la Biblia Le dice que deseche Solamente entonces Las semillas sembradas Producirán buenos frutos Al igual que el campesino Siembra las semillas Luego de haber Limpiado el terreno Las semillas sembradas En usted Brotarán y germinarán Florecerán Y llevarán fruto Luego que obre De acuerdo a la voluntad De Dios Y guarde aquello Que Dios le dice Que debe guardar Por lo tanto La santificación Se refiere al estado O a la condición Cuando uno Por el obrar Del Espíritu Santo Es limpiado Del pecado original Y de los pecados Que ha cometido Luego de haber nacido De nuevo en agua Y en el espíritu Creyendo en el poder Redentor de Jesucristo Ser perdonado De sus pecados Al creer en la sangre De Jesucristo Es diferente A despojarse De la naturaleza Pecaminosa Que está dentro De usted Para ello Es necesaria La ayuda Del Espíritu Santo Orar fervientemente Y ayunar En forma periódica Aceptar a Jesucristo Y convertirse En hijo de Dios No significa Que todos los pecados En su corazón Han sido completamente Removidos Aún tiene maldad Como odio Orgullo Y cosas semejantes Y por eso Es vital El proceso De encontrar Esa maldad Y de luchar Contra esos pecados Escuchando la palabra De Dios Hebreos 12 4 Así es como Se despoja De las obras De la carne Y de la naturaleza Pecaminosa Y progresa Hacia la santificación La etapa De santificación Que corresponde Al cuarto nivel De fe Es cuando Se ha sacado De su corazón No solo Las obras A la carne Sino también Los deseos De su naturaleza Pecaminosa ¿Por qué Dios Permitió una prueba Tan severa Y dura En Job A través de la lectura De Santiago 1 a 12 Se puede apreciar Que algunas veces Dios permite Las pruebas Y lo guía A alcanzar La santificación Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que Le aman En el antiguo Testamento Job Era justo Y recto Y Dios Lo llegó A calificar Como un hombre Perfecto Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Job 1 a 1 Un día Enfrentó Una prueba Perdió A todos Sus hijos Y también Su salud Job No se quejó En lo absoluto Sino sólo Dio gracias Y gloria A Dios Cuando continuaron Las pruebas Sin embargo Comenzó A lamentarse Ante Dios Diciendo He sido justo Y temo A Dios Porque Dios Está permitiendo Este sufrimiento La pregunta Es por qué Dios permitió Que Job De quien había Dicho Que era un hombre Justo Perfecto Y recto Enfrentara Esta prueba Al igual Que un artesano Desea que su joya Sea pura Y perfecta Dios deseaba Moldear a Job Por medio De esta prueba Y hacer de él Una vasija Mucho más Hermosa Aun cuando Era un hombre Perfecto Y recto Job desconocía Que aún tenía En su naturaleza Pecado Por eso Dios permitió Que enfrentara Esta prueba A fin de Santificarlo Completamente Luego de eso Después de ser Aprobado Dios bendijo A Job Dándole el doble De lo que había Tenido antes Santificado Sólo después De despojarse De los pecados En su naturaleza ¿Cuáles son Entonces los pecados En nuestra naturaleza? Son todos Los pecados Que han sido Pasados O transmitidos A través De las semillas De los padres De cada ser humano Desde la desobediencia De Adán Por ejemplo Se puede ver Que incluso Un bebé Que no tiene Aún un año De edad Ya tiene Una mente Malvada Aun cuando Su madre Jamás Le ha enseñado Algo malo Como odiar O tener celos Este niño Se enojará Y reaccionará Mal si su madre Le da de lactar Al bebé Del vecino Incluso Tratará De empujar A ese niño Y empezará A llorar Lleno de amargura Si el bebé No se aleja De su madre De igual manera La razón Por la que Incluso Un bebé Manifiesta Estos actos O hechos De maldad Aun cuando No los haya Aprendido Antes Es debido A que hay Pecado En su naturaleza También Los pecados Que uno ha cometido Se revelan Y manifiestan En acciones O actos físicos Que obedecen A los deseos Pecaminosos Del corazón Por supuesto Si es santificado Si es santificado Del pecado Es obvio Que podrá Despojarse De sus pecados La imagen De Dios Y hace Y hace todo Lo que esté A su alcance Por lograrlo Entonces Por la gracia Y el poder De Dios Y con la ayuda Del Espíritu Santo Podrá despojarse Del pecado En su naturaleza Es mi deseo Que refleje El corazón Santo de Dios Como el mismo Nos lo exhorta En primera De Pedro 1 a 16 Que cita Sed santos Porque yo soy Santo Santificado Pero no completamente Fiel En toda La casa De Dios Dios me dio Una revelación Espiritual De una hermana Que había fallecido Y que estaba Calificada Para entrar Al tercer reino Del cielo La puerta De su casa Está decorada Con arcos De perlas Porque cuando Estaba en la tierra Perseveraba En la oración Con quebranto Y con lágrimas De lamento Y de dolor Fue una creyente Muy fiel Que clamaba Constantemente Con lágrimas Por el reino De Dios Y por su justicia Por su iglesia Por sus ministros Y por sus hermanos En Cristo Antes que recibiera Al Señor Esta hermana Era tan pobre Y desdichada Que nunca llegó A tener una sola Joya de oro Luego de aceptar Al Señor Ella pudo alcanzar La santificación Porque obedeció La verdad Luego de haberla Entendido Al escuchar La palabra De Dios Asimismo Cumplió bien Sus deberes Porque había sido Enseñada Por un ministro Al que Dios Ama mucho Y a quien ella Servía bien Por ello Pudo llegar A un mejor Más resplandeciente Y más glorioso Lugar en el Tercer Reino Más aún Una muy resplandeciente Joya de la Nueva Jerusalén Será colocada En la puerta De su casa Esta joya Se la ha concedido El ministro A quien ella Ha servido En esta tierra Él tomará Una de las piedras Preciosas De su sala Y la pondrá En la puerta De entrada Cuando la vaya A visitar Esta joya Será la señal De que es añorada Por el ministro A quien ha servido Porque Aun cuando le ha sido De mucha ayuda En este mundo No podrá entrar En la Nueva Jerusalén Muchas personas En el tercer reino Anhelarán esta joya Sin embargo Ella aún se siente triste Por no haber entrado A la Nueva Jerusalén Si hubiese tenido La fe suficiente Para entrar A la Nueva Jerusalén Podría haber estado Con el señor Con el ministro A quien sirvió En esta tierra Y con otros amados Hermanos de su iglesia Si hubiera sido Un poco más fiel En este mundo Podría haber llegado A la Nueva Jerusalén Pero debido A su desobediencia Perdió la oportunidad Cuando se le presentó No obstante Está muy agradecida Y profundamente Conmovida Por la gloria Otorgada En el tercer reino Y declara Lo siguiente Ella sólo Tiene palabras De agradecimiento Porque ha sido Recompensada Con cosas preciosas Ninguna de las cuales Podía haber obtenido Por sus propios méritos Aun cuando no pude Entrar a la Nueva Jerusalén Que está llena De la gloria Del Padre Porque no fui Perfecta en todo Tengo mi casa En este hermoso Tercer reino Mi casa Es muy grande Y hermosa Aunque no es Realmente grande Comparada a las mansiones En la Nueva Jerusalén Me han dado Muchas cosas Espléndides Y maravillosas Que en el mundo Ni siquiera Pude imaginar No he hecho nada No he dado Nada No he hecho nada Realmente útil En realidad No he hecho nada Que pudiera dar gozo Ni alegría al Señor Aun así La gloria que tengo aquí Es tan grande Que solamente Puedo estar agradecida Y arrepentida Doy gracias a Dios Por haberme dado Esta morada De mayor gloria En el tercer reino Personas con la fe De un mártir Así como el que ama Bastante a Dios Y llega a santificar Su corazón Puede entrar Al tercer reino Usted podrá Alcanzar al menos El tercer reino Si tiene la fe De un mártir Que llega a sacrificar Todo Incluso su vida Por Dios Los miembros De las primeras Iglesias cristianas Que mantuvieron su fe Aun cuando fueron Decapitados O devorados Por leones En el coliseo romano O llegaron a ser quemados Recibirán en el cielo La recompensa De un mártir No es fácil Llegar a ser mártir Porque se debe Soportar las más Severas persecuciones Y amenazas Actualmente Hay muchas personas Que no guardan Santo el día Domingo del Señor Y que ni asisten A las reuniones En la iglesia Por su amor al dinero Esta clase de personas Que no pueden obedecer En algo tan pequeño Nunca podrán mantener Ni guardar su fe En una situación En la que su vida Se vea amenazada Y mucho menos Llegarán a ser mártires ¿Qué clases de personas Tienen la fe De un mártir? Son aquellos Que tienen un corazón Recto Invariable Y constante Como el de Daniel En el Antiguo Testamento Los que tienen Doble ánimo Y buscan su propio Beneficio Comprometiéndose Con el mundo No tienen la más Mínima oportunidad De llegar a ser mártires Los que verdaderamente Se convierten En mártires Deben tener Un corazón Invariable Como el de Daniel Él guardó La integridad De su fe Sabiendo muy bien Que podía ir Al foso De los leones Él mantuvo su fe Incluso hasta El último momento Cuando fue echado Al foso De los leones Por intriga De gente malvada Daniel nunca se alejó Ni se apartó De la verdad Porque su corazón Era limpio Y puro Es el mismo caso De Esteban En el Nuevo Testamento Él fue apedreado Hasta morir Mientras estaba Predicando El Evangelio Del Señor Esteban fue también Un hombre santificado Que incluso Llegó a orar Por aquellos Que lo estaban Apedreando Aún cuando Era inocente Se imaginan Cuánto lo amará El Señor Caminará con el Señor Para siempre En el cielo Y gloria Será extraordinaria Por eso Debe entender Lo importante Que es alcanzar La justicia Y la santificación Y la santificación Del corazón Queridos hermanos Hoy en día Hay muy pocos Que tienen verdadera fe Incluso Jesús Llegó a preguntar Cuando el Hijo Del Hombre Venga Hallará fe En la tierra Lucas 18 8 ¿Qué grandioso Sería para el Señor Si usted llegara A ser un hijo Santificado De Dios Guardando la fe Y desechando Toda clase De maldad Aún en este mundo Lleno de pecado Es mi oración Y deseo En el nombre Del Señor Que usted Santifique rápidamente Su corazón Orando ferviente E intensamente Buscando Y esperando La gloria Y las recompensas Que Dios Padre Le otorgará En el cielo Capítulo 10 La Nueva Jerusalén Las personas En la Nueva Jerusalén Ven cara a cara A Dios ¿Quiénes van A la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21 2 Y yo, Juan Vi la Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender del cielo De parte de Dios Ataviada Como una esposa Hermoseada Para su esposo En la Nueva Jerusalén Que es el lugar Más bello En el cielo Y que es lleno De la gloria De Dios Se encuentra El trono de Dios Los castillos Del Señor Y del Espíritu Santo Y las moradas De las personas Que en sobremanera Forma especial Han agradado a Dios Por su nivel de fe Las mansiones En la Nueva Jerusalén Han sido preparadas De la forma Más bella posible Para que sus futuros Dueños Y señores Anhelen estar ahí A fin de entrar A la Nueva Jerusalén Que es tan resplandeciente Y hermosa Como el cristal Y compartir Para siempre El verdadero amor Con Dios No sólo debe Asemejarse Al corazón santo De Dios Sino también Debe cumplir Completamente Sus deberes Tal como lo hizo El Señor Jesús Ahora bien ¿Qué clase de lugar Es la Nueva Jerusalén Y quienes van ahí? 1. Las personas En la Nueva Jerusalén Ven cara a cara A Dios La Nueva Jerusalén También llamada La Santa Ciudad Es tan bella Como una novia Que se ha preparado Para su amado esposo Los que viven allí Tienen el privilegio De ver a Dios Cara a cara Porque su trono Se encuentra ahí También se le llama La ciudad de gloria Porque cuando entra A la Nueva Jerusalén Recibirá para siempre La gloria de Dios Los muros Y las paredes Están hechos de jaspe Y el castillo Está hecho de oro puro Que es tan resplandeciente Como el cristal Tiene tres puertas En cada uno De los cuatro lados Norte Sur Este Y oeste Y un ángel Guarda cada entrada Los doce fundamentos Del castillo Están hechos Con doce diferentes Clases de piedras preciosas Las doce puertas De perlas De la Nueva Jerusalén ¿Por qué hay doce puertas O entradas Hechas de perlas En la Nueva Jerusalén? Le toma mucho tiempo A una ostra Formar una perla Y para ello Utiliza todo Su zumo o saliva De la misma forma Debe despojarse De todo pecado Resistiendo hasta la sangre Y ser fiel a Dios Con paciencia Y dominio propio Hasta la muerte Dios ha hecho Las puertas de perlas Para que usted Supere con gozo Sus circunstancias Y cumpla los deberes Que Dios le ha dado Aun cuando esté yendo Por el camino angosto Por eso Cuando una persona Entra a la Nueva Jerusalén Pasa por estas puertas De perlas Lloro de gozo Y de emoción Da gracias y gloria A Dios Que lo ha guiado A la Nueva Jerusalén ¿Por qué Dios Ha hecho los doce fundamentos Con doce diferentes Piedras preciosas? Porque la combinación Del significado De las doce piedras preciosas Representa el corazón Del Señor Y del Padre Por eso Es importante saber Y entender El significado espiritual De cada joya Y alcanzar en su corazón Cada uno de estos Significados espirituales Para entrar a la Nueva Jerusalén Le explicaré en detalle Estos significados En el libro Cielo 2 Lleno de la gloria De Dios La perfecta unidad Y pluralidad De las mansiones En la Nueva Jerusalén Las moradas En la Nueva Jerusalén Son como castillos En tamaño Y magnificencia Cada una Es única De acuerdo A las preferencias De su propietario Y guarda Una perfecta unidad Y diversidad Además Los variados colores Y luces Que emanan Las piedras preciosas Le hacen sentir Una gloria indescriptible Los moradores Podrán reconocer Cada residencia Y a sus dueños Tan solo mirando Podrán saber Lo mucho Que agradó El dueño A Dios En la tierra Tan solo Mirando la luz De gloria Y de las piedras Preciosas Que decoran La casa Por ejemplo La casa De alguien Que en esta tierra Llegó a ser mártir Tendrá adornos Y llevará Un registro De sus logros Y obras Hasta el día De su muerte Este registro Estará tallado En una placa De oro Y brillará Resplandecientemente Se leería así El propietario De esta morada Llegó a ser un mártir Y cumplió La voluntad Del padre Incluso Desde la entrada Se podrá ver El brillo De la luz Que emana La placa dorada Donde están registrados Los hechos Y obras del dueño Y todos aquellos Que lo vean Se inclinarán Llegar a ser mártir Es una gloria Y una recompensa Muy grande Y es igualmente Un gozo Y una dicha Para Dios Como no hay maldad En el cielo Las personas Automáticamente Se inclinarán De acuerdo A la medida Con que Dios Las ha amado Asimismo Tal como se otorgan Placas de agradecimiento O por servicios Distinguidos Para celebrar Grandes acontecimientos Dios también Concede una placa A cada uno Reconociéndolo Por haberle dado gloria Podrá ver Que las luces Y los aromas Diferirán En función Del tipo de placa Además Dios proveerá Algo parecido A una televisión En las moradas Con lo que podrán Recordar sus vidas En la tierra Por cierto También en el cielo Se podrán observar Eventos del pasado De esta tierra Las coronas De oro Y de justicia Si llega A la Nueva Jerusalén Básicamente Le será otorgada Una morada personal Y una corona De oro La corona De justicia Le será concedida De acuerdo A sus obras O hechos Esta última Es la más hermosa Y gloriosa Corona En el cielo Dios mismo Otorga La corona De oro Para aquellos Que entran A la Nueva Jerusalén Y alrededor Del trono De Dios Están los Veinticuatro Ancianos Con sus Coronas De oro Alrededor Del trono Había Veinticuatro Tronos Y en los Tronos Vi sentados A veinticuatro Ancianos Vestidos De ropas Blancas Con coronas De oro En sus Cabezas Apocalipsis Cuatro Cuatro Ancianos No se refiere Aquí al título Que se dan En las iglesias De la tierra Sino a los Que son justos Ante Dios Y que son Reconocidos Por él Aquellos Que han Alcanzado La santidad Y han Guardado Sus corazones Como un Templo Para Dios Tanto Interior Como Exteriormente Guardar Su corazón Como un Templo Se refiere A llegar A ser Una Persona De espíritu Desechando Todo Tipo De maldad Alcanzar El santuario Visible Significa Realizar Íntegramente Las obligaciones Y deberes En esta Tierra El número 24 Representa A todos Los que Han Alcanzado La salvación Por fe Como las Doce Tribus De Israel Y han Llegado A santificarse Como los Doce Discípulos Del Señor Jesús En consecuencia Los Veinticuatro Ancianos Se refiere A los Hijos De Dios Que son Reconocidos Por Dios Y que son Fieles En toda Su Casa Por eso Aquellos Que tienen Una fe Como el Oro Que nunca Cambia Recibirán La corona De oro Y los Que anhelan La venida Del Señor Como el Apóstol Pablo Recibirán La corona De justicia Por lo Demás Me está Reservada La corona De justicia La cual Me dará El Señor Juez Justo En aquel Día Y no Solo A mí Sino También A todos Los que Aman Su Venida Segunda De Timoteo 4 8 Los que Anhelan La venida Del Señor Obviamente Vivirán En la Luz Y En la Verdad Y Llegarán A ser Vasijas Bien Dispuestas Y Preparadas Y Serán Las Novias Del Señor Por eso Recibirán Las Coronas Que Les Correspondan El Apóstol Pablo Nunca Estuvo Abrumado Ni Abatido Por Ninguna Persecución O Aflicción Sino Solamente Procuraba Extender El Reino De Dios Y Llevar A cabo Su Justicia En Todo Lo Que Hacía Donde Quiera Que Iba Manifestaba Y Mostraba La Gloria De Dios Con Su Trabajo Labor Y Perseverancia Por eso Dios Ha Dispuesto Para El Apóstol Pablo La Corona De Justicia Y Se La Dará A Todos Los Que Como Él Anhelen La Venida Del Señor Todo Deseo De Su Corazón Le Será Concedido Lo Que Quería Hacer Y No Lo Pudo Hacer En Este Mundo Lo Que Le Gustaba Hacer Pero Tuvo Que Dejarlo Por El Jerusalén Tienen Todo Lo Que Pueda Haber Deseado Tener Para Que Pueda Hacer Todo Lo Que Quiera Hacer Algunas Residencias Tienen Lagos Para Que Sus Dueños Puedan Pasear En Bote Y Otras Tienen Un Bosque En El Cual Pasear También Podrán Disfrutar De Un Momento Agradable Hablando Con Sus Seres Queridos Sentados Alrededor De Una Mesa De Té En Hermoso Jardín Hay Moradas Con Praderas Cubiertas De Césped Y De Flores Para Que Pueda Caminar O Cantar Alabanzas Con Diferentes Aves Y Hermosos Animales De Esta Forma Dios Ha Hecho El Cielo Con Todo Lo Que Pudiera Desear En Esta Tierra Sin Que Falte Ni Una Sola Cosa Cuando Vea Todas Las Cosas Que Dios Ha Preparado Con Jerusalén Es En Sí Mismo Motivo De Gozo Vivirá Para Siempre En Constante Felicidad Y Gloria Estará Lleno De Gozo Y De Emoción Cuando Mire El Campo Y Los Jardines Cuando Mire El Cielo O Donde Quiera Que Dirija Su Mirada Sentirán Paz Consuelo Y Seguridad Tan Solo Por Estar En La Nueva Jerusalén Porque Dios La Ha Hecho Para Sus Hijos A Quienes Verdaderamente Ama Y Cada Rincón De Esta Ciudad Estará Lleno De Su Amor Por Eso Cualquier Cosa Que Haga Sea Que Camine Descanse Juegue Coma O Converse Con Otra Persona Lo Colmará De Felicidad De Gozo Y De Alegría Los Árboles Las Flores El Césped Incluso Los Animales Serán Cariñosos Y Amables Y De Los Muros Del Castillo De Los Decorados Y Adornos Y Hasta De Las Instalaciones De Las Casas Se Sentirá El Esplendor De La Gloria En La Nueva Jerusalén El Amor A Dios Padre Es Como Un Manantial Y Usted Será Lleno De Felicidad Agradecimiento Y Gozo Eterno Viendo Cara A Cara A Dios En La Nueva Jerusalén Donde El Nivel De Gloria Belleza Y Felicidad Es Mayor Que En Cualquier Otro Lugar Podrá Encontrarse Cara A Cara Con Dios Y Caminar Con El Señor Y Podrá También Vivir Para Siempre Con Sus Seres Amados Asimismo Será Admirado No Solo Por Los Ángeles Y Por Las Huestes Celestiales Sino También Por Todos Los Habitantes Del Cielo Más Aún Sus Ángeles Personales Le Servirán Como Automóvil Personal Vendrá Y Se Parará Justo Frente A Sus Pies Tan Pronto Entre En La Nube Automóvil Podrá Volar Por El Cielo Tanto Como Lo Desee O Podrá Conducir A Través Del Campo Por Tanto Si Llega A La Nueva Jerusalén Podrá Ver Cara A Cara A Dios Vivir Eternamente Con Sus Seres Amados Y En Un Instante Le Serán Concedidos Todos Sus Deseos Podrá Tener Todo Lo Que Anhele Y También Será Tratado Como Un Príncipe O Una Princesa De Un Cuento De Hadas Participar De Los Banquetes En La Nueva Jerusalén En La Nueva Jerusalén Siempre Hay Banquetes Algunas Veces Dios Padre Es El Anfitrión De Estos Ágapes Otras Veces Lo Es El Señor O El Espíritu Santo En Estos Banquetes Podrá Percibir Muy Bien El Gozo Y La Alegría De La Vida Celestial También Verá La Abundancia Libertad Belleza Gozo Y Júbilo Que Hay En La Nueva Jerusalén Cuando Participa En Los Banquetes Que Ofrece El Padre Se Pondrá Su Mejor Vestido Y Sus Mejores Salajas Comerá Y Beberá Los Mejores Manjares Y Bebidas Ángeles Danzar O Algunas Veces Podrá Danzar Usted Mismo Para Agradar A Dios Los Ángeles Son Más Hermosos Y Más Perfectos En Cuanto A La Técnica De La Danza Pero Dios Se Agrada Más Con El Aroma De Sus Hijos Que Conocen Su Corazón Y Lo Aman De Todo Corazón Aquellos Que Han Servido En Los Cultos De Adoración A Dios En La Tierra También Servirán En Esos Banquetes Para Hacerlos Más Gloriosos Y Los Que Han Alabado A Dios Con Cánticos Danzas Y Tocando Algún Instrumento Harán Lo Mismo En Los Convites Celestiales Llevará Puesto Un Suave Agradable Y Cómodo Vestido Con Muchos Dibujos Una Maravillosa Corona Y Adornos De Piedras Preciosas De Brillantes Luces Además Estará Conduciendo Una Nube Automóvil O Un Carro Dorado Escoltado Por Ángeles Que Asisten A Los Banquetes Acaso Su Corazón No Palpita De Gozo Y De Expectativa Simplemente Imaginando Todo Esto Un Festival En Crucero En El Mar De Cristal El Hermoso Mar Del Cielo Fluye Como Un Cuerpo Transparente Y Limpio De Agua Que Es Como El Cristal Sin Ninguna Mancha Ni Mácula El Agua Del Mar Azul Suavemente Ondea Con La Brisa Y Brilla Resplandecientemente Una Gran Variedad De Peces Nadan En El Agua Que Es Transparente Y Cuando Las Personas Se Les Aproximan Les Dan La Bienvenida Moviendo Sus Aletas Manifestando Así Su Amor Asimismo Corales De Muchos Colores Forman Grupos Y Se Balancean Cada Vez Hay Muchas Pequeñas Islas En El Mar Que Se Ven Maravillosas Además Cruceros Como El Titanic Navegan Alrededor Y En Sus Cubiertas También Se Celebran Banquetes Estos Cruceros Están Equipados Con Toda Clase De Comodidades Incluyendo Confortables Alojamientos Cancha De Bolos Piscinas Y Salones De Danza Para Que Los Pasajeros Puedan Disfrutar De Todo Lo Que Deseen Tan Solo Imaginarse La Algarabía De Las Fiestas Que Se Celebrarán Con El Señor Y Con Sus Seres Amados En Estas Naves Que Son Espléndidas Y Que Están Mucho Mejor Decoradas Que Cualquier Otro Crucero De Lujo De Este Mundo Le Hará Sentir Un Gran Gozo 2 ¿Quiénes Van A La Nueva Jerusalén? Los Que Tienen Una Fe Como El Oro Y Hermosa Como El Cristal Y Que Está Llena De La Gloria De Dios Las Personas Con La Fe Que Agrada A Dios La Nueva Jerusalén Es El Lugar Para Aquellos Que Están En El Quinto Nivel De Fe Los Que No Solo Han Santificado Completamente Su Corazón Sino Que Además Han Sido Fieles En Toda La Casa De Dios La Fe Que Agrada A Hijos Entonces ¿Cómo Podrá Agradar A Dios? Le Voy A Dar Un Ejemplo Digamos Que Un Padre Regresa Del Trabajo A Casa Y Le Dice A Sus Dos Hijos Que Tiene Sed El Primer Hijo Que Sabe Que A Su Padre Le Gusta La Gaseosa Le Hijos Conoce Más El Corazón De Su Padre Y Le Complace Más El Padre Debe Haberse Sentido Mucho Más Complacido Con El Hijo Que Le Trajo El Vaso Con El Refresco Que Le Gustaba Y Que Le Dio Un Masaje A Sin Habérselo Pedido En Vez Del Hijo Que Tan Solo Le Trajo El Vaso De Agua Simplemente Para Obedecer Su Fieles Conforme A Su Voluntad Las Personas De Espíritu Perfecto Con Un Corazón Conforme Al Del Señor Aquellos Que Tienen La Fe Que Agrada A Dios Llenan Sus Corazones Solo Con La Verdad Y Son Fieles En La Casa De Dios Ser Fiel En Toda La Casa Del Señor Significa Cumplir Sus Deberes Y Obligaciones Más Allá De Lo Que Se De De Uno Con La Misma Fe De Cristo Quien Obedeció La Voluntad De Dios Hasta La Muerte No Teniendo En Cuenta Su Propia Vida Por Eso Los Que Son Fieles En Toda La Casa De Dios No Hacen Sus Labores Ni Ocupaciones Según Su Própio Criterio O Pensamiento Sino Solo Según El Corazón Del Señor Es decir Con Un Corazón Espiritual Pablo Refiriéndose A Jesús Escribe En Filipenses 2 6 A 7 Él Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomó La Forma De Siervo Y Se Hizo Semejante A Los Hombres Y Obedeció Hasta La Muerte Para Cumplir La Voluntad De Dios En Retribución Dios Lo Exaltó Al Máximo Le Dio Un Nombre Que Es Por Sobre Todo Otro Nombre Lo Hizo Sentar A La Diestra Del Trono De Dios Con Gloria Y Le Dio Autoridad Como Rey De Reyes Y Señor De Señores De Esta Manera Así Como Jesús Usted Tiene El Poder Para Obedecer Incondicionalmente La Voluntad De Dios Y Tener La Fe Necesaria Para Entrar A La Nueva Jerusalén Por Lo Tanto Aquel Que Entre En La Nueva Jerusalén Podrá Entender Incluso Lo Más Profundo Del Corazón De Dios Esta Clase De Persona Agradará A Dios Porque Será Fiel Hasta La Muerte Por Cumplir Y Obedecer La Voluntad De Dios Pula Y Perfecciona A Sus Hijos Para Enseñarles A Tener Una Fe Como El Oro Y Así Poder Llegar A La Nueva Jerusalén Al Igual Que Un Minero Por Mucho Tiempo Lava Y Escurre El Agua En Busca De Oro Dios Mantiene Fijo Sus Ojos En Sus Hijos Conforme Van Transformándose En Hermosas Almas Y Lavan Sus Pecados Con Su Palabra Siempre Que Encuentra Hijos Que Tienen Una Fe Como El Oro Dios Se Aquellos Que Entran A La Nueva Jerusalén Son Los Verdaderos Hijos Que Dios Ha Adquirido Esperando Que Moldearan Su Corazón Conforme Al Corazón Del Señor Y Alcanzaran El Espíritu Completo Por Eso La Biblia En Primera De Tesalonicense 5 23 Nos Exhorta Que El mismo Dios De Paz O Santifique Por Completo Y Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Y Cuerpo Sea Guardado Irreprochable Para La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Las Personas Que Han Cumplido Con Gozo Su Deber Y Misión De Mártir Mártir Es Aquel Que Ofrece Su Propia Vida Por Eso Se Requiere De Una Firme Determinación Y Una Gran Devoción La Gloria El Consuelo Y El Bienestar Que Recibe Después De Haber Dado Su Vida Como Lo Hizo Jesús Para Cumplir La Voluntad De Dios Van Más Allá De Lo Que Pueda Imaginar Por Supuesto Todo Aquel Que Entre Al Tercer Reino O A La Nueva Jerusalén Tienen La Fe Para Llegar A Ser Mártires Sin Embargo El Que De Hecho Se Convierte En Mártir Recibe Una Gloria Mucho Mayor Si No Se Presenta La Ocasión De Ser Mártir Deberá Tener El Corazón De Un Mártir Completar Su Santificación Y Cumplir Con Sus Deberes Y Obligaciones Para Recibir La Recompensa De Un Mártir Una vez Dios Me Mostró La Gloria De Un Ministro De Mi Iglesia Que Residirá En La Nueva Jerusalén Una vez Que Cumpla Satisfactoriamente Con Su Deber De Mártir Cuando Llegué Al Cielo Después De Cumplir Con Su Servicio Y Deber Llorará De Agradecimiento Por El Amor De Dios Contemplando Su Morada En La Entrada De Su Casa Habrá Un Inmenso Jardín Con Muchas Clases De Flores Árboles Y Otros Arreglos Desde El Jardín Al Edificio Principal Se Extiende Un Camino De Oro Y Las Flores Alaban Los Logros De Su Dueño Y Lo Alegran Y Lo Consuelan Con Bellos Aromas Y Fragancias Además De Esto Aves Con Plumas Doradas Resplandecerán Como Luces Y Hermosos Árboles Se Levantarán Erguidos En El Jardín Numerosos Ángeles Animales E Incluso Las Aves Del Cielo Alabarán Los Hechos Del Mártir Y Le Darán La Bienvenida Y Cuando Camine Por El Sendero De Flores Su Amor Para El Señor Se Convertirá En Un Hermoso Aroma Constantemente Expresará Su Agradecimiento De Corazón El Señor En Verdad Me Amó Mucho Y Por Eso Me Dio Una Preciosa Misión Por Eso Ahora Puedo Permanecer En El Amor Del Padre Dentro De La Casa Muchas Piedras Preciosas Decorarán Las Paredes Y Una Luz Carmesí Roja Como La Sangre Y Una De Zafiro Son Extraordinarias El Carmesí Indica Que Logró Dar Su Vida Con Entusiasmo Y Con Amor Apasionado Como Lo Hizo El Apóstol Pablo El Zafiro Representa Su Indeclinable Invariable Y Recto Corazón Y Su Integridad Para Mantener La Verdad Hasta La Muerte Eso Es Para Recordar Su Martirio En Los Muros Exteriores Habrá Una Inscripción Escrita Por Dios Mismo Registra Los Momentos De Prueba Del Dueño Cuando Y Como Llegó A Ser Mártir Y En Que Clase De Circunstancias Cumplió La Voluntad De Dios Cuando Las Personas De Fe Llegan A Ser Mártires Alaban O Glorifican A Dios Todo Eso Está Escrito En Este Muro La Inscripción Resplandece Tan Brillantemente Que Usted Se Quedará Totalmente Impresionado Y Lleno De Felicidad Al Leerla Y Al Observar Como Las Luces Salen De Ella Que Impresionante Será Que Dios El Origen Y La Luz Misma Haya Grabado Esta Inscripción Por Eso Todo Aquel Que Visite Su Morada Se Inclinará Frente A Aquellas Inscripciones Escritas Por Dios Mismo En Las Paredes Interiores Habrá Varias Mamparas Grandes Con Diversas Clases De Murales O Pinturas Los Dibujos Explican Cómo Actuó Y Vivió El Dueño Desde Que Aceptó Al Señor Cuanto Amó Al Señor Y El Tipo De Obras Y De Hechos Que Hizo Y El Corazón Que Tuvo Al Hacerlos Además En Una Esquina Del Jardín Habrá Diversas Clases De Artículos Deportivos Hechos Con Maravillosos Materiales Y Con Accesorios Que Son Inimaginables En Esta Tierra Dios Los Ha Hecho Para Complacerlo Porque Sabe Que Le Agradaban Mucho Los Deportes Y Que Había Dejado De Practicarlos Por El Ministerio Las Pesas No Son Hechas De Ningún Metal Parecido Al Acero Sino Son Hechas Por Dios Con Decorados Especiales De Piedras Preciosas Que Brillan Hermosamente Tienen Diferente ¿Se Imaginan Cómo Se Sentirá Observando Todas Estas Cosas Que Dios Le Ha Preparado Ha Tenido Que Dejar De Lado Sus Anhelos Por El Señor Pero Ahora Su Corazón Es Consolado Y Está Muy Agradecido Por El Amor De Dios Padre No Podrá Dejar De Dar Gracias Y De Alabar Con Lágrimas A Dios Por Su Delicado Y Amoroso Corazón Que Ha Preparado En La Nueva Jerusalén Dios Me Mostró Que Hay Una Morada Tan Grande Como Una Gran Ciudad Fue Tan Asombroso Que Me Quede Sorprendido Por Su Tamaño Belleza Y Esplendor La Mansión De Extraordinario Tamaño Tiene Doce Puertas O Entradas Guión Tres Puertas Al Norte Al Sur Al Este Y Al Oeste En El Centro Hay Un Gran Castillo De Tres Pisos Decorado Con Oro Puro Y Con Toda Clase De Piedras Preciosas En El Primer Piso Hay Un Salón Tan Grande Que No Se Puede Ver Un Extremo Del Otro Y Hay Infinidad De Otras Salas Todas Estas Son Usadas Para Banquetes O Como Ambientes Para Reuniones En El Segundo Piso Están Las Habitaciones Para Guardar Y Exhibir Las Coronas Las Vestimentas Y Los Recuerdos Y También Hay Áreas Para Recibir A Los Profetas El Tercer Piso Es Usado Exclusivamente Para Reuniones Con El Señor Y Para Compartir Momentos De Amor Con Él Alrededor Del Castillo Hay Muros De Flores De Exquisitas Fragancias El Río Del Agua De Vida Fluye Tranquilamente Alrededor Del Castillo Y Por Sobre El Río Hay Puentes De Nubes En Forma De Arcos Con Los Colores Del Arco Iris En El Jardín La Gran Variedad De Flores Árboles Y Césped Hacen Que El Paisaje Sea De Una Belleza Perfecta Al Otro Lado Del Río Hay Un Inmenso Bosque Que Uno No Puede Imaginar Hay También Un Parque De Entretenimiento Con Muchos Juegos Como El Tren De Cristal Paseos En El Barco Vikingo De Oro Y Otros Juegos Decorados Con Piedras Preciosas Bellas Luces Salen De Estos Juegos Siempre Que Están En Funcionamiento Detrás Del Parque De Diversiones Hay Un Camino Ancho De Flores Y Sobre El Camino De Flores Hay Una Planicie Donde Los Animales Juegan Y Descansan Apaciblemente Como En Las Praderas De La Tierra Además De Esto Hay Muchas Residencias Y Edificios Que Están Decorados Con Diversas Clases De Piedras Preciosas Con Un Hermoso Resplandor Y Luces Indescriptibles Alrededor De Toda El Área Al Lado Del Jardín Hay También Una Catarata Y Detrás Del Montículo Se Ve El Mar En Donde Navegan Inmensos Barcos Cruceros Como El Titanic Todo Esto Forma Parte De Una Morada En Especial En La Nueva Jerusalén Ahora Tendrá Una Ligera Idea De Lo Grande Y Espaciosa Que Es Esta Mansión Esta Morada Es Tan Grande Como Una Ciudad Y Es Las Personas Se Divierten Y Disfrutan Y Comparten El Amor De Dios Asimismo Infinidad De Ángeles Sirven Al Dueño Cuidan De Los Edificios Y De Las Instalaciones Acompañan Y Escolta Las Nubes Automóviles Y Alaban A Dios Con Danzas Y Tocando Instrumentos Musicales Todo Está Dispuesto Para Su Mayor Felicidad Y Comodidad Dios Ha Preparado Esta Residencia Porque El Propietario Ha Superado Todo Tipo De Pruebas Y De Obstáculos Con Fe Esperanza Y Amor Y Ha Guiado A Muchas Personas Al Camino De La Salvación Con La Palabra De Vida Y El Poder De Dios Amando A Dios Por Sobre Todas Las Cosas De La Misma Forma El Dios De Amor Que Recuerda Todo El Esfuerzo Y Las Lágrimas De Uno Y Que Retribuye A Cada Uno Conforme A Lo Que Ha Hecho Desea Que Todos Estén Juntos Con El Y Con El Señor Con Un Amor Dador De Vida Y Que Lleguen A Ser Siervos Espirituales Para Guiar A Infinidad De Almas Al Camino De La Salvación Aquellos Que Tienen La Fe Que Agrada A Dios Podrán Estar Unidos Con Él Y Estas Personas Aman Verdaderamente A Dios Y Al Señor Aunque No Hubiera Cielo No Se Lamentarían Ni Considerarían Una Pérdida Lo Que Han Dejado De Disfrutar Y De Ganar En Este Mundo Sus Corazones Estarán Felices Y Gozosos Por Haber Obrado Y Vivido De Acuerdo A La Palabra De Dios Y Por Haber Trabajado Para El Señor Desde Luego Los Que Tienen Verdadera Fe Viven Esperando Las Recompensas Que El Señor Les Dará En El Cielo Tal Como Cita Hebreos 11 6 Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan No Obstante A Ellos No Les Importa Que Haya Cielo Por Eso No Estar Junto A Dios Y Al Señor Será Una Mayor Desdicha Desgracia Y Tristeza Que No Recibir Recompensas Ni Vivir En El Cielo Aquellos Que Muestran Su Constante Y Eterno Amor A Dios Y Al Señor Entregando Sus Vidas Aun Cuando No Hubiera Cielo Estarían Unidos Con El Padre Y Con El Señor Su Novio A Través De Su Vida Entregada Como Sacrificio Por Amor Que Grande Será La Gloria Y Las Recompensas Que Dios Ha Preparado Para Ellos El Apóstol Pablo Que Anheló La Presencia Y El Regreso Del Señor Y Se Esforzó En La Obra Del Señor Y Llevó A Tantas Almas A La Salvación Confesó Lo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Que Es En Cristo Jesús Señor Nuestro Romanos 8 38 39 La Nueva Jerusalén Que Es Tan Resplandeciente Y Hermosa Como El Cristal Es El Lugar Para Los Hijos De Dios Que Están Unidos Con Dios Padre A Través De Esta Clase De Amor Allí Habrá Una Inimaginable E Interminable Felicidad Y Gozo Y Está Siendo Preparada De Esta Manera El Padre Dios De Amor Desea Y Anhela Que Todos No Solo Sean Salvos Sino Que También Reflejen Su Santidad Y Perfección Para Que Puedan Llegar A La Nueva Jerusalén Los Bendigo En El Nombre Del Señor Jesucristo Para Que Lleguen A Entender Que El Señor Quien Fue Al Cielo Para Así Llegue A Ser La Hermosa Novia Que Pueda Declarar Ven Pronto Señor Jesús